18. Mademoiselle Olive. Durante este tiempo, el hombre que había señalado a la presunta reina a las miradas de los asistentes tocó el hombro de uno de los espectadores de mirada ávida y de humilde vestido. ¿No creéis, vos, que sois periodista, que esto sería un tema interesante para un artículo? ¿Cómo? Preguntó el periodista. ¿Queréis el sumario? Ya lo creo. Helo aquí. Sobre el peligro que existe de nacer vasallo en un país en el que el rey está gobernado por la reina y cuya reina siente predilección por las crisis. El periodista se echó a reír. ¿Y la bastilla? Preguntó. ¿Es que no existen los anagramas, con cuya ayuda se evitan los censores reales? Yo os pregunto si un censor os prohibiría contar la historia del príncipe Silou y de la princesa Eteniodna, soberana de Narfec. ¿Qué decís? Oh, sí. Exclamó el periodista, entusiasmado con la idea tan admirable que se le proporcionaba. Y os ruego que lo tituléis de Esdier, Las crisis de la princesa Eteniodna en casa del Fakir Remsen. Veréis cómo ese capítulo conseguirá un caluroso éxito en los salones. Al igual que vos, estoy convencido. Y, pues, y redactad todo esto con vuestra mejor tinta. El periodista estrechó la mano del desconocido. ¿Me enviaréis algunos números? Ya lo creo, y con mucho gusto, si me hacéis el honor de decirme vuestro nombre. Claro que sí. La idea me divierte, y ejecutada por vos ganará el ciento por ciento. ¿Cuánto soléis tirar ordinariamente de vuestros pequeños noticieros? Dos mil. Rendidme todavía otro servicio. Pedidme. Tomad estos cincuenta luises y haced tirar unos seis mil. ¿Cómo, Monsieur? Vos me abrumáis, que sepa yo el nombre de tan generoso protector de las letras. Ya os lo diré cuando vaya a recoger a vuestra casa un millar de ejemplares, a dos libras la pieza, dentro de ocho días. Está bien. Trabajaré noche y día, Monsieur. Y que sea divertido. Haré reír hasta llorar a todo París, excepto a una persona. Que llorará hasta verter sangre. ¿No es eso? Monsieur, tenéis un gran sentido del humor. Decís bien. A propósito, fechad la publicación en Londres, como siempre. Monsieur, soy vuestro servidor. Y el gordo desconocido dio licencia al periodista, quien con sus cincuenta luises en el bolsillo, huyó veloz como un pájaro de mal agüero. El desconocido siguió solo, observando todavía la sala de las crisis donde la joven, cuyo éxtasis había dado lugar a una postración absoluta, era atendida por una dama que se ocupaba de las señoras en los momentos críticos, bajando prudentemente las faldas indiscretas. Notó en esta delicada belleza los trazos finos y voluptuosos, la gracia noble ante sueño al cual se abandonaba, y después, volviendo sobre sus pasos, se dijo. Decididamente, el parecido es increíble. Dios que lo ha hecho tiene sus designios. Ha condenado de antemano a la mujer de allá abajo, a quien ella se parece. En el momento en que acababa de formular este pensamiento amenazador, la joven se levantó lentamente, y apoyándose en el brazo de un vecino, despierto ya de su éxtasis, se ocupó de poner un poco en orden su vestido y su peinado. Enrojeció un poco al ver la atención que los asistentes le prestaban. Respondió con una coquetona cortesía a las preguntas graves y fortuitas de Mesmer. Después, estirando sus brazos hermosos y sus lindas piernas como una gata al despertarse, atravesó los tres salones, escoltada por todas las miradas, burlonas, codiciosas, asombradas, que le dirigían. Pero lo que la sorprendió hasta hacerla sonreír fue que al pasar por delante de un grupo que cuchicheaba en un rincón, en lugar de ojeadas mudas y palabras traviesas, la acogieron con reverencias tan respetuosas que ningún cortesano francés las hubiera encontrado más perfectas y más severas para saludar a la reina. Realmente, este grupo estupefacto y reverencioso había sido influido por el infatigable desconocido que, oculto detrás de ellos, les decía a media voz. No importa, señores, no importa. No por eso ha desmerecido la reina de Francia. Saludemos, saludémosla en silencio. La personilla, objeto de tanto respeto, franqueó con cierta inquietud el último vestíbulo y salió al patio. Sus ojos fatigados buscaron un coche de alquiler o una silla de manos, sin encontrar ni silla ni coche, pero después de un minuto de indecisión, y cuando ya posaba su encantador pie en el pavimento, un lacayo se aproximó a ella. —¿Vuestra carroza, madame? —Pero yo no tengo carroza. —¿Madame ha venido en coche de alquiler? —Sí. —¿De la calle Delfín? —Sí. —Tengo la orden de llevar a madame a su casa. —Pues llevadme, dijo ella, con acento deliberado, sin haber conservado más de un minuto la inquietud que lo imprevisto de esta proposición hubiera causado en cualquier. Editores y libreros encontraron mil maneras de burlar la censura. La superchería más corriente para una edición clandestina era imprimirla en provincias o en el extranjero, falseando la dirección del impresor. Los editores de París fechaban sus ediciones en Ámsterdam, Londres, Ginebra, Colonia. Los de Ámsterdam, en París. Así evitaban las persecuciones, pero el procedimiento no engañaba a nadie otra mujer. El lacayo hizo una seña, y en el acto una lujosa carroza abrió su portezuela a la rama. El lacayo le gritó al cochero. —Calle Delfín. Los caballos arrancaron al trote, y una vez llegaron al pont Neuf, la damita, que disfrutaba con esta forma de desplazarse, como diría la fontaine, sintió no vivir más lejos, en el jardín de esplantes. El carruaje se detuvo, bajando en el acto el estribo. El lacayo, bien aleccionado, tendía la mano para recibir la llave que tenían para entrar en su casa los habitantes de treinta mil casas de París, los cuales no disponían de palacios ni de portera, ni de suizo. El lacayo abrió, pues, la puerta, para ahorrar que lo hicieran los dedos de la damita. Después, en el momento en que la vio en el pasillo sombrío, saludó y cerró la puerta. La carroza desapareció. —¡Vaya, vaya! —exclamó la joven. —¡Qué agradable aventura! —Es bien galante Monsieur de Mesmer. —¡Oh, qué fatigada estoy! Sin duda él lo había previsto. Es un gran médico. Seguidamente se detuvo en el segundo piso de la casa, en un descansillo al que daban dos puertas. A su llamada abrió una vieja. —¡Buenas noches, madre! ¿Está la cena? —Sí, y ya se ha enfriado. —¿Está él aquí? —Todavía no, pero Monsieur sí ha llegado. —¿Qué Monsieur? Uno con el que tienes necesidad de hablar esta noche. —Yo. —Sí, tú. El breve diálogo tuvo lugar en una pequeña salita contigua a una estancia que daba a la calle. Desde la ventana de la salita se veía indistintamente la lámpara que alumbraba la estancia, cuyo aspecto era, si no satisfactorio, soportable. —Viejas cortinas de una seda que el tiempo había desdeñido, algunas sillas de terciopelo de Utrecht, ya raído, y un pequeño escritorio con algunos cajones, un viejo sofá amarillo. —No reconoció a este hombre, pero nuestros lectores sí. Era el que agrupó a los curiosos al paso de la pretendida reina, el hombre de los cincuenta luises dados para el libelo. Había junto a la chimenea un reloj de péndulo, flanqueado por dos vasos de porcelana azul del Japón, visiblemente agrietados. La joven abrió bruscamente la puerta vidriera y se acercó al sofá, en el que vio tranquilamente sentado a un hombre de agradable rostro, algo obeso, que jugaba con su bella mano blanca con su rica chorrera de encaje. Ella no tuvo tiempo de comenzar la conversación. El singular personaje hizo una especie de saludo, mitad movimiento, mitad inclinación, y fijando sobre la dueña de la casa una mirada brillante y benevolente, dijo. —Sé muy bien lo que os estáis preguntando, pero yo os responderé mejor si os interrogo primero. —¿Vos sois Mademoiselle Olive? —Sí, Monsieur. —Encantadora mujer, muy nerviosa y muy adecta al sistema de Mesmer. —Llego ahora de su casa. —Muy bien. —Y lo que no se explican vuestros bellos ojos es por qué me encuentro acomodado en vuestro bello sofá. —¿Me engaño si creo que deseáis saberlo? —¿Habéis adivinado, Monsieur? —¿Me hacéis la gentileza de sentaros? —Si continuáis de pie, me veré obligado a levantarme, y ya no hablaríamos cómodamente. —Os podéis enorgullecer de tener un comportamiento muy original, repuso la joven, a la que llamaremos de aquí en adelante Mademoiselle Olive, puesto que se dignaba responder por este nombre. —Mademoiselle, os he visto hace un momento en casa de Mesmer, y os he encontrado como yo deseaba. —Monsieur, no os alarméis, Mademoiselle, no quiero decir que os haya encontrado encantadora, no. Esto os causaría el efecto de una declaración de amor, y esa no es mi intención. No os echéis atrás, os lo ruego, o tendré que gritaros como si fuera sordo. —¿Qué queréis, entonces? —dijo ingenuamente Olive. —Se, continuó el desconocido, que estáis habituada a que os digan que sois bella. —Yo también opino así, y tengo que proponeros algo. —Monsieur, ¿me habláis en un tono? —No quiero que os enojéis sin haberme entendido. —¿Hay alguien oculto aquí? —Nadie, Monsieur, pero... —Entonces, si no hay nadie, nada nos impedirá hablar. —¿Qué diríais de una pequeña asociación entre nosotros? —¿Una asociación? —Creo, Monsieur, ¿qué? —Todavía seguís confundida. —No me refiero a unas relaciones amorosas. —Os he dicho asociación. —No os hablo de amor, sino de negocios. —¿Qué clase de negocios? —preguntó ella, a quien la curiosidad traicionaba. —¿Qué hacéis durante el día? —Pero... —No temáis nada. —No quiero enojaros, pero deseo que me contestéis a lo que os pregunto. —No hago nada, o lo menos posible. —Sois perezosa. —¿Va? —Muy bien. —Vos decís muy bien. —Sin duda. —Me parece muy bien que seáis perezosa. —¿Os gusta pasear? —Mucho. —¿Ir a los espectáculos, a los bailes? —Siempre. —¿Y vivir bien? —Sobre todo. —Si yo os diera 25 luises por mes, ¿los rehusaríais? —Monsieur. —Mi querida Maduasel Olive, ya volvéis a dudar. —Pero hemos convenido que no os enfadaríais. —He dicho 25 luises como he podido decir 50. —Me gustarían más 50 que 25, pero más que 50 luises me gusta el derecho de elegir mi amante. —Por Dios. —Ya os he dicho que no quiero ser vuestro amante. —Tranquilizaros. —Entonces, ¿qué queréis que haga para ganar esos 50 luises? —¿Habíamos dicho 50? —Sí. —Pues 50. —Vos me recibiréis en vuestra casa, me pondréis la mejor cara posible, me daréis el brazo cuando yo lo desee, y me esperaréis donde yo os diga que debéis hacerlo. —Pero tengo un amante, Monsieur. —¿Y qué? —¿Cómo y qué? —Sí, cambiadle. —No se cambia a Beausire tan fácilmente. —¿Queréis que os ayude? —No, porque le amo. —Oh. —Solo un poco. —Ya es demasiado. —¿Cómo es eso? —Bueno, admitamos a Beausire. —Sois cómodo, Monsieur. —A cambio de la revancha. —¿Cuáles son vuestras condiciones? —No hay condiciones si no me lo decís todo. —Escuchadme, querida mía. —He dicho todo lo que tenía que decir por el momento. —¿Palabra de honor? —Palabra de honor. —Sin embargo, comprended una cosa. —¿Cuál? —Sí, por azar, tengo necesidad de que vos seáis realmente mi amante. Nunca se tiene esa necesidad. —De parecerlo. —¿Parecerlo? —Admitido. —Pues ya está todo dicho. —Punto final. —He aquí el primer mes por adelantado. —Le tendió un envoltorio de cincuenta luises, sin tocar ni siquiera la punta de sus dedos, y como ella dudara, se lo metió en un bolsillo de su vestido, procurando no rozar tampoco la mano transparente y blanca que ningún enamoradizo habría desdeñado. Apenas el oro llegó al fondo del bolsillo, dos golpes secos dados en la puerta de la calle hicieron correr a Olive hacia la ventana, exclamando. —¡Dios mío! —Salvaos, deprisa, es él. —¿Quién? —Beauside, mi amante, levantaos de una vez. —¡Él! —Tanto peor. —¿Cómo tanto peor? —Os va a hacer pedazos. —¡Va! —Oíd cómo golpea. —Echará la puerta abajo. —Abridle entonces. —¡Qué diablos! —¿Por qué no le dais la llave? —Y el desconocido se acomodó mejor en el sofá, diciéndose. —Es preciso que vea a este tipo y que le juzgue. Los golpes continuaban, alternando con rugidos y juramentos que subían más alto que el segundo piso. —Madre, ida a abrir, dijo ella, furiosa. —En cuanto a vos, Monsieur, tanto peor si os sucede una desgracia. —Estoy de acuerdo con vos. —Tanto peor, contestó el impasible desconocido sin moverse del sofá. —Mademoiselle Olive respiraba con dificultad al acercarse al descansillo para escuchar. 19. Monsieur Beauside. —Mademoiselle Olive se interpuso bravamente ante un hombre enfurecido que, con los puños crispados, el rostro pálido, los vestidos en desorden, hacía irrupción en el apartamento con terribles imprecaciones. —Beauside, quieto, Beauside, dijo ella, con una voz que no denotaba el temor suficiente para que nadie se equivocase sobre el valor de esta mujer. —¡Déjame! —gritó el recién llegado, desembarazándose con brutalidad en los brazos de su amante. Y continuó, en un tono más rabioso. —¡Ah! ¿Por qué había aquí un hombre no se me abría la puerta? —¡Di! —El desconocido, según hemos dicho, seguía en el sofá, tranquilo e inmóvil, por lo que el tal Beauside tomó por indecisión su postura, incluso por miedo. Se enfrentó con el hombre con un rechinamiento de dientes de mal augurio. —¡Supongo que vos me responderéis! —dijo. —¿Y qué es lo que queréis que yo os diga, mi querido Monsieur Beauside? —¿Qué hacéis aquí? —Y primero de todo, ¿quién sois vos? —Soy un hombre muy tranquilo al que vos miráis enfurecido, y hablaba con Madhuasel con toda honestidad. —¡Cierto, cierto! —exclamó ella, con toda honestidad. —¡Cállate tú! —gruñó Beauside. —¡Oh, no! —dijo el desconocido. —¿No riñáis así a Madhuasel, tan inocente ella? —¿Si tenéis mal humor? —¡Claro que lo tengo! —¡Habrá perdido en el juego! —murmuró ella. —He sido despojado, muerte de todos los diablos. —gritó Beauside. —¿Pero no estaríais enfadados si vos hubierais despojado al otro? —dijo riendo el desconocido. —¿Se comprende, querido Monsieur Beauside? —Dejaos de bromas y hacedme el favor de largaros de aquí. —¡Oh, Monsieur Beauside, sed indulgente! —¡Muerte de todos los diablos del infierno! —¡Levantaos y marchaos de aquí, o destrozo el sofá y todo lo que hay encima! —¡Vos no me habíais dicho, Madhuasel, que Monsieur Beauside tenía accesos de lunático! —¡Santo Dios, qué ferocidad! Beauside, exasperado, hizo un gran movimiento de comediante, y para sacar la espada describió con los brazos y la hoja un círculo de no menos diez pies de circunferencia. —¡Vamos, levantaos rápido! —dijo. —En caso contrario, os clavo contra el respaldo. —En verdad que sería desagradable, repuso el desconocido, sacando tranquilamente de la vaina el espadín que había puesto detrás de él, en el sofá. —¡Madhuasel Olive lanzaba gritos agudos! —¡Ah, Madhuasel! —dijo el desconocido, con su espada en la mano y sin haberse levantado, —¡Callaos, porque pueden ocurrir dos cosas! —La primera, que vais a aturdir a Monsieur Beauside y que él se va a hacer atravesar. —La segunda, que la policía subirá, llamará y os llevará sin más a Saint-Lazare. Ella reemplazó los gritos por una pantomima muy expresiva. El espectáculo era curioso. De un lado, Beauside, despechugado, borracho, temblando de rabia, dirigía a golpes derechos, sin táctica, a un adversario impenetrable. Del otro, un hombre sentado en un sofá, con una mano apoyada en las rodillas y la otra armada, parando con agilidad, sin sacudidas, y riéndose de una forma que podía espantar al mismo San Jorge. La espada de Beauside no había podido ni un solo instante guardar la línea, bloqueada siempre por las paradas del adversario. Beauside comenzaba a fatigarse, a soplar, y la cólera había dejado paso a un terror involuntario. Pensaba que si esa espada complaciente quería alargarse, se hundiría en un descuido en él, en Beauside. Entonces le asaltó la incertidumbre, y no dio más que sobre la parte débil de la espada del adversario, quien por último se puso vigorosamente en tercera, le arrancó la espada y la hizo volar como una pluma. El arma cruzó la estancia, rompió un cristal de la ventana y desapareció fuera. Beauside no sabía qué postura adoptar. «Eh, Monsieur Beauside», dijo el desconocido. «Tened cuidado, porque si vuestra espada ha caído de punta y pasa a alguien, ese es un hombre muerto». Beauside, reprendido de esta forma, corrió a la puerta y se precipitó escaleras abajo para recoger su arma y evitar un enredo con la policía. Durante su ausencia, ella cogió la mano del vendedor y le dijo. «Oh, monseñor, sois muy valiente, pero Beauside es un traidor, y me estáis comprometiendo. Cuando os hayáis ido, me golpeará». «Entonces, me quedo». «No, no, por favor. Cuando él me pega, yo me revelo, y como soy más fuerte, también se lleva lo suyo. Retiraos, os lo suplico». «Tened presente una cosa, y es que si me voy, lo encontraré abajo o me lo tropezaré en las escaleras. Volveremos a enzarzarnos, y en una escalera no siempre se para doble contra cuarto, doble contra tercera y medio círculo, como estando en guardia en un sofá». «¿Entonces?» «Entonces yo mataré a vuestro dueño Beauside, o él me matará a mí». «Por Dios, es verdad, y el escándalo horripilaría a los vecinos. Por eso hay que evitarlo, y me quedo». «Por el amor del cielo, salid. Os quedaréis en el piso de arriba hasta que él haya entrado». «Creyendo encontraros aquí, no buscará en otro sitio. Cuando esté dentro, me oiréis cerrar la puerta con doble vuelta de llave. Seré yo quien lo secuestrará. Entonces podréis iros mientras él y yo nos zurramos la badana». «Sois encantadora. Hasta la vista. Hasta la vista. Pero ¿cuándo nos veremos?» «Si os parece bien, esta noche». «¿Cómo esta noche? ¿Estáis loco?» «Hospital y prisión de mujeres en el Faubourg Saint-Denis. Hasta su destrucción en 1935 se internaba en él a las prostitutas». «Claro que esta noche. ¿Es que esta noche no hay baile en la ópera?» «Si son ya las doce». «¿Y eso qué importa?» «Son necesarios unos dominos». «Ve a Auxideira a buscarlos si le sacudís bien». «Tenéis razón», dijo ella, riendo. «Aquí tenéis diez luises para los trajes», dijo el desconocido, riendo también. «Adiós, adiós, y gracias», le dijo, empujándolo hacia el descansillo. «Está cerrando la puerta de abajo», advirtió el desconocido. «Es un pestillo interior. Deprisa, ya sube». «¿Y si por casualidad vos sois la que se lleva la paliza, cómo podréis comunicármelo?» «Vos debéis tener criados». «Sí. Pondré uno debajo de vuestras ventanas». «Bien. Y que mire arriba hasta que le caiga un papelito en la nariz». «Justo. Adiós». El desconocido se dirigió al piso de arriba, lo que no le fue difícil a pesar de que la escalera estaba a oscuras, y ella, llamando a gritos a su Beauside, evitaba que éste oyese los pasos de su cómplice. «Subit, Monsieur enfurruñado», le gritaba a Beauside, quien mientras subía consideraba, sin tenerlas todas consigo, la superioridad moral y física del intruso, tan insolentemente instalado en un domicilio ajeno. Sin embargo, entró en el piso, donde ella le esperaba. Había envainado la espada y rumiaba un discurso. La fiel olive lo cogió por los hombros, lo empujó adentro y cerró la puerta con doble vuelta de llave, como había prometido. Al bajar la escalera para llegar cuanto antes a la calle, el desconocido oyó el comienzo de un pugilato tan ruidoso que le recordó los cobres de una orquesta y pensó en los puñetazos que se confunden en trallazos. A los trallazos se mezclaban los gritos y los reproches. Beauside rugía y ella recitaba. En efecto, se decía el desconocido mientras se alejaba, nunca habría creído que esa mujer, tan asustada hace un momento por la llegada de su amante, fuese tan brava y resistiese lo que resiste. El desconocido no se detuvo para saber quién salía victorioso. Y dobló la esquina de la calleja de Anjou Daupine, donde encontró su carroza. Dirigió unas palabras a uno de sus criados, el cual se situó debajo de las ventanas de la dama, aprovechando la sombra de la arcada de una casa antigua, desde donde veía las ventanas iluminadas, el movimiento de sus inquilinos y casi todo lo que ocurría en la sala indicada por el desconocido. Las imágenes de los dos camorristas, primero muy desbocadas, se fueron sosegando, y al fin ya solo se veía una en pie. 20. El oro. He aquí lo que pasó detrás de las cortinas. Primero, Beauside se sorprendió al ver cerrar la puerta con doble vuelta de llave. Y le sorprendió más oír los gritos de su querida Olive. Y luego la inenarrable sorpresa de hallar a un rival sentado en el sofá como si estuviera en su casa. Siguieron registros, amenazas, llamadas. Si el hombre se ocultaba, tenía miedo. Si tenía miedo, Beauside triunfaba. Olive le obligó a que no buscase más y a que dejase de preguntar. Pero a Beauside, maltratado y humillado, le dio también por gritar, y ella, que sabía que no era culpable, puesto que el cuerpo del delito había desaparecido, quia corpus delictia verat, como dice el texto, gritó tan alto que, para hacerla callar, Beauside le aplicó la mano en la boca, o mejor, intentó hacerlo, y se equivocó, porque Mademoiselle Olive, a la mano de él, o puso con más rapidez la suya, contundente, elocuente, eficacísima, como que fue la suya la mano que se estrelló en la mejilla de Beauside, el cual, sin embargo, le replicó con una bofetada que la dejó sorda, y entonces ella se revolvió, arrojándole un jarrón que de milagro no dio en el blanco, que era la cabeza de Beauside, y el bravo Beauside le respondió haciendo molinetes con el bastón, rompiendo varias tazas y dándole de plano en el hombro. Ah. Entonces, ella se le echó encima, clavándole las uñas en la garganta, y si rabioso él, más rabiosa ella al verse con el vestido desgarrado. Y Beauside, agotado, extenuado, en vez de con más golpes, prefirió defenderse con palabras. Eres una infame, y me estás arruinando. Tú me arruinas a mí, replicó ella, a la vez que le enseñaba unas tenazas de hierro, dispuesta a reanudar el cuerpo a cuerpo. Pero Beauside se dijo que en vez de volver a los mamporros la desarmaría fácilmente acusándola, y le soltó este requiebro. De ti me lo podía esperar todo, menos que te echases otro amante. ¿Y qué me dices de esas furcias que no te dejan ni a sol ni a sombra y que te acompañan a los tururios donde te juegas el dinero? Juego para vivir. Y nos morimos de hambre. No será porque tú ayudes en nada. No ganas ni para reponer el vestido que te rompo. No, ¿verdad? Estalló ella, rabiosa y alegre. Pues toma. Y arrojó al suelo un puñado de los luises que le dio el desconocido. Las monedas de oro rodaron con una sonoridad que enternecía, brillando como botones de fuego, y Beauside, ante aquel metálico cabrilleo, se quedó como si no creyese ni en lo que veía, ni en lo que oía. Anonadado, sorprendido, asustado, exclamó. Luises, dobles luises. Olive tenía en la mano otro puñado de aquellas monedas, y las arrojó a la cara de Beauside, el cual no se ofendió, sino que le dijo. Eres rica, mi Olive. Para que digas que no puedo reponer mis vestidos. Beauside andaba de rodillas en la estancia, recogiendo a luises, ebrio de entusiasmo. Dieciséis, diecisiete, dieciocho. Miserable. Diecinueve, veintiuno, veintidós. Cobarde. Veintitrés, veinticuatro, veintiséis. Infame. Al tercer epíteto, Beauside se levantó indignado y avergonzado, exclamando. Muy bien, muy bien. Madmoisel coleccionando luises y yo privándome de todo. Un poco confundida, ella no supo qué contestarle. Fantástico, ¿eh? Tú nadando en oro y yo con las medias rotas, con un sombrero viejo, con el cuello deshilachado, con los zapatos, ¿pero de dónde vienen estos luises? Me gustaría saberlo, si es que puedes explicarlo. ¿Qué es lo que te atreves a pensar, asqueroso puerco? Beauside no se ofendió, y la miró sonriendo, casi como si le agradeciese sus insultos, diciéndole que le perdonaba las privaciones que le había hecho pasar. Y querías matarme hace un momento. Eso ya pasó. Una ofuscación, pero reconozco que eres una mujer de su casa, y una mujer de su casa sabe que él, yo, tiene derecho a administrar la riqueza. Te digo que eres un miserable. Mi pequeña Olive, y me vas a devolver ese oro. Querida mía, me lo vas a devolver o te abriré un ojal en el pecho con tu propia espada. Amor mío, ¿sí o no? Pues no, cariño. No consentiré que me ojales el pecho. Y lo que debes hacer es ser razonable, porque tú ya sabes lo feliz que es uno pudiendo dar. Yo he sido muy feliz cada vez que te he dado, Nicolasa. No quiero que me llames Nicolasa. Perdóname, cariño. Decía que yo te he dado siempre que he podido. Muy generoso, sí. ¿No te da vergüenza? Unas monedas de plata, seis luises de oro, dos vestidos de seda, tres pañuelos bordados, y todo prestado, no regalado. Pero, amor mío, devuélveme esos luises. ¿Qué quieres a cambio de ellos? El doble. Muy bien, repuso el granuja, con gravedad. Voy a jugar a la calle de Busy, y te traeré, no el doble, sino el quíntuple. Dio dos pasos hacia la puerta, pero ella le cogió por el faldón de la casaca, más reído que los codos. Vamos, me vas a romper el vestido. Mejor, así te comprarás otro. En la calle de Busy los banqueros y los jugadores no se fijan mucho en si uno visto mejor o peor. Olive le tiró del otro faldón, rasgándoselo. Beausidey se puso furioso. Muerte de todos los diablos. Vas a conseguir que te mate. Así no puedo salir. Ya no puedo. ¿Por qué no? Vas a salir ahora mismo. Con este vestido. Ponte el de invierno. Sí, lleno de remiendos. Con ese o con otro, pero te vas. Nunca. Olive sacó del bolsillo unos cuarenta luises y se los fue pasando de una mano a otra, aturdiendo a Beausidey, quien creyó volverse loco a la vez que se rindió, diciendo. Ordena, tú ordena. Vas a ir corriendo al Capucín Magique, calle del Sena, donde venden dominos para el baile de máscaras. Bien. Me comprarás uno completo, antifaz y medias apropiadas. Bien. Para ti, uno negro, y para mí, uno blanco de satén. Bien. Y no te doy más que veinte minutos para eso. ¿Pero vamos al baile? Al baile. ¿Y me llevarás a cenar al boulevard? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que seas obediente. Prometido. Demuéstramelo enseguida. Salgo volando. Todavía estás aquí. ¿Y el dinero? Tienes veinticinco luises. ¿Que yo tengo veinticinco luises? ¿Dónde están? Los que me has cogido. Niña, niña, esto no está bien. ¿Qué quieres decir? Tú me los has dado. Yo no digo que no te los daré, pero si te los diese ahora, ya no volverías. Anda ya y vuelve pronto. Pues tiene razón, se dijo el vergante, porque no pensaba volver. Veinticinco minutos, ¿entiendes? Claro que sí. Y el criado que espiaba desde el nicho fronterizo a las ventanas vio que Beauside salía a la calle sin abrigo y contoneándose él y espada insolentemente, sin fijarse en que la camisa sobresalía por debajo de la casaca. Mientras se encaminaba a la calle del Sena, ella escribió rápidamente en un papel estas palabras, que lo resumían todo. La paz está firmada, el reparto hecho y el baile aceptado. A las dos estaremos en la ópera. Yo llevaré un dominó blanco y sobre el hombro izquierdo una cinta de seda azul. Enrolló el papel en un trozo del jarrón de porcelana roto, sacó la cabeza fuera de la ventana y arrojó el billete a la calle, sin que el espía lo dejase llegar al suelo, yéndose inmediatamente con el documento. A la media hora, Beauside regresaba con dos muchachos de la sastrería que traían, con una factura de dieciocho luises, dos dominós de muy buen gusto, como era de rigor tratándose del famoso sastre del capucín magique, proveedor de su majestad la reina y de sus damas de honor. 21. La casita. Habíamos dejado a Juana de la Mote en la puerta del palacio, siguiendo con la mirada el carruaje de la reina, que desaparecía con rapidez. Cuando ya no lo vio ni oía el ruido de las ruedas, Juana subió a su coche y se fue a su casa para coger un dominó y otra máscara y ver si había alguna novedad en su domicilio. Madame de la Mote se prometía para esta maravillosa noche una renovación de las emociones del día. Había resuelto hacerse la valiente, según la vulgar expresión, lo que quería decir que iría sola a disfrutar de las delicias de lo imprevisto. Pero un contratiempo la esperaba al dar el primer paso en este camino tan seductor para las imaginaciones vivas y que han vivido muchos años reprimidas. En la portería la esperaba un doméstico del príncipe de Roan, entregándole, de parte de su eminencia, un billete que decía. Señora condesa, no habréis olvidado que tenemos asuntos pendientes. Quizá no tengáis mucha memoria, pero yo nunca olvido lo que me interesa. Tengo el honor de esperaros donde mi servidor os conducirá si no os oponéis. Firmaba con la cruz pastoral. Juana de la Mote, contrariada de momento, reflexionó un instante y resolvió con la rapidez que la caracterizaba. Subid con mi cochero, dijo al doméstico, y dadle las señas. Diez minutos bastaron para llevar a la condesa a la entrada del arrabal Saint Antoine, donde grandes árboles tan viejos como el mismo arrabal protegían una de estas lindas casitas construidas bajo Luis XV, con el gusto exterior del siglo XVI y el incomparable confort del XVIII. ¡Oh, oh, un nido de amor! Se dijo la condesa. Es algo muy natural en un gran príncipe, pero humillante para una valois. En fin, seguidamente, tras un suspiro de impaciencia, se le escapó una exclamación que revelaba lo que de ambición y de loca codicia había en su espíritu. Pero no había cruzado el umbral del palacete cuando ya su resolución estaba tomada. De cámara en cámara, o de sorpresa en sorpresa, llegó a una agradable salita que hacía las veces de comedor. Allí encontró al cardenal que la esperaba. Su eminencia ojeaba unos folletos que se parecían mucho a los libelos que llovían por millares en aquella época, cuando el viento llegaba de Inglaterra o de Holanda. ¡Gracias, muchas gracias, señora condesa! dijo el cardenal, acercándosele para besarle la mano. La condesa retrocedió con un gesto desdeñoso. ¿Qué pasa? ¿Qué os ocurre, madame? ¿Vos no estáis acostumbrado a recibir, no es eso, monseñor? ¿O sólo a ciertas mujeres que vuestra eminencia hace el honor de llamarlas aquí? Señora condesa, estamos en vuestro nido, ¿verdad, monseñor? dijo la condesa, dirigiendo a su alrededor una mirada despreciativa. Madame. Yo esperaba que vuestra eminencia se dignaría recordar mi condición. Creía que vuestra eminencia se dignaría recordar que si Dios me ha querido pobre, no me ha negado el orgullo de mi rango. Por Dios, condesa, yo os habla creído una mujer de espíritu, dijo el cardenal. Parece que llamáis mujer de espíritu a la mujer sin sensibilidad y que nada la afecta, ni siquiera la deshonra. A estas mujeres, y pido perdón a vuestra eminencia por ello, tengo la costumbre de darles otro nombre. No, condesa, os engañáis. Yo llamo mujer de espíritu a toda mujer que escucha cuando le hablan y no que habla sin antes escuchar. Os escucho. Voy a hablaros de asuntos muy serios. ¿Y para eso me habéis hecho venir a un comedor? ¿Habríais preferido que os esperase en un gabinete íntimo? La distinción es delicada. Yo lo creo así, condesa. No se trata más que de cenar con monseñor, de ninguna otra cosa. Crea vuestra eminencia que agradezco este honor como se debe. ¿Os burláis, condesa? Solo me río. ¿Os reís? Sí. ¿Os gustaría más que me enfadara? Parece que sois de un humor difícil, monseñor. Y vos sois encantadora cuando reís, y yo no pediría nada mejor que veros reír siempre. Pero no os riáis en este momento. No, no. Hay cólera detrás de esos bellos labios que enseñan los dientes. Admito, monseñor, que el comedor me tranquiliza. Gracias a Dios. Y espero que cenaréis bien aquí. ¿Cómo que yo cenaré bien aquí? ¿Y vos? No tengo hambre. ¿Reusáis mi cena? No os comprendo, monseñor. Escuchad, querida condesa. Escucho. Si estuvierais menos enojada os diría que, hagáis lo que sea, no podéis impedir el ser encantadora, pero como a cada cumplido temo que me suspendáis, renuncio. ¿Teméis ser suspendido? Pido perdón a vuestra eminencia, pero soy sininteligible. Sin embargo, todo es transparente. Excusad mi torpeza, monseñor. El otro día me recibisteis con cierta angustia. Sabíais que estabais alojada de una manera poco conveniente para una persona de vuestro rango, y eso me obligó a abreviar mi visita. Además, estuvisteis un poco fría conmigo. Entonces pensé que, colocándoos en vuestro medio, sería como devolver el aire al pájaro que el físico ha colocado bajo la máquina neumática. ¿Entonces? Preguntó la condesa, con ansiedad, porque comenzaba a comprender. Entonces, bella condesa, ¿para que vos pudierais recibirme con franqueza y para que yo pueda visitaros sin comprometerme ni comprometeros a vos? El cardenal miraba fijamente a la condesa. ¿Entonces? Pensé que no desdeñaríais aceptar esta humilde casa. Observad, condesa, que yo no digo nido. ¿Aceptar yo? ¿Vos me dais esta casa, monseñor? Preguntó la condesa, cuyo corazón le palpitaba de orgullo y de codicia. Poca cosa, condesa, demasiado poco. Pero si yo os hubiese dado más, vos no lo habríais aceptado. Exacto, monseñor. ¿Qué decís, madame? Digo que es imposible que yo acepte tal regalo. Imposible. ¿Por qué? Porque es imposible, simplemente. No pronunciéis esa palabra delante de mí, condesa. ¿Por qué? Porque no quiero creer en imposibles cerca de vos. Monseñor. Condesa, la casa os pertenece, las llaves están ahí, sobre una bandeja. Os trato como a un triunfador. ¿Veis todavía una humillación en esto? No, pero... Aceptad. Monseñor, ya os lo he dicho. ¿Cómo, madame? Escribís a los ministros solicitando una pensión, ¿aceptáis cien luises de dos damas desconocidas? Sí, monseñor, pero es diferente. ¿Quién recibe? Obliga, condesa, dijo noblemente el príncipe. Yo os he esperado en vuestro comedor. Ni siquiera he visto el gabinete, ni los salones, ni las alcobas. Solo he supuesto que habría todo eso. Monseñor, me obligáis a confesar que no hay un hombre más delicado que vos. Y la condesa, después de haberse dominado tanto tiempo, enrojeció de placer al pensar que podía decir mi casa. Después, viendo que se dejaba arrastrar, ante un gesto que hizo el príncipe, dijo, dando un paso atrás. Monseñor, ruego a vuestra eminencia que me invite a cenar. El cardenal se quitó la capa y acercó una silla a la condesa. Vestía un traje civil que le cuadraban muy bien. Al instante comenzó su oficio de maître de hotel. La cena estuvo servida en un momento, pero antes de que apareciese el primer criado, Juana se puso el antifaz. Soy yo quien debería taparse el rostro, dijo el cardenal, porque vos estáis en vuestra casa y el extraño aquí soy yo. Juana se echó a reír, pero no se quitó la máscara. Y a pesar del placer y de la sorpresa que la acosaban, hizo honor a la comida. El cardenal, como ya hemos dicho y repetido, era un hombre de gran corazón y de un espíritu magnífico. Su gran conocimiento de las cortes más civilizadas de Europa, gobernadas por reinas. Su costumbre de tratar mujeres, que en esta época complicaban más que resolvían todas las cuestiones políticas. Esa experiencia, transmitida por línea sanguínea, y multiplicada por un estudio personal. Todas estas cualidades tan raras hoy y ya raras entonces, hacían del príncipe un hombre extremadamente difícil de analizar por los diplomáticos, sus rivales, y por las mujeres, sus dueñas. Y era que sus buenas maneras y su altiva cortesía se defendían con una coraza que nadie podía atravesar. El cardenal, pues, se creía muy superior a Juana, y ella, provinciana llena de pretensiones y que bajo su falso orgullo no había podido ocultar su avidez, le parecía una fácil conquista, deseable por su belleza, por su espíritu, por lo que había en ella de provocativo y que aún seducía más a los hombres expertos que a los ingenuos. Quizá esta vez el cardenal, más incapaz de penetrar que de ser penetrado, se engañaba. El caso era que Juana, por muy bella que fuese, no le despertaba ningún recelo. Fue lo que perdió a este hombre superior. No se volvió únicamente menos fuerte de lo que era, sino que se empequeñeció. De María Teresa a Juana de la Mote la diferencia era demasiado grande para que un roan de su temple se tomase la pena de luchar. Así, una vez empezada la guerra, Juana, que comprendía que él creía aparente su inferioridad, se guardó de dejar ver su superioridad real. Ella representaba el papel de la provinciana coqueta, se hizo la ingenua para conservar un adversario confiado en su fuerza y por consiguiente débil en sus ataques. El cardenal, que le había sorprendido en ella todos los movimientos que no pudo reprimir, la creyó embriagada con el regalo que le acababa de hacer, y, efectivamente, ella estaba embriagada porque el regalo estaba no sólo por encima de sus esperanzas, sino por encima de sus pretensiones. Únicamente el hombre olvidaba que era él quien estaba por debajo de la ambición y del orgullo de una mujer como Juana. Lo que por otra parte atenuaba la embriaguez en ella era la sucesión de deseos nuevos inmediatamente sustituidos por otros. Vamos, dijo el cardenal, sirviendo a la condesa vino de Chipre en una pequeña copa de cristal con borde de oro, puesto que habéis firmado el contrato conmigo, no me disgustéis más, condesa. ¿Disgustaros? Nunca. ¿Me recibiréis algunas veces aquí sin demasiada repugnancia? Nunca seré tan ingrata como para olvidar que estáis en vuestra casa. ¿En mi casa? ¿Va? Sí, sí. En vuestra casa. En vuestra propia casa. Puedo incomogarme. No lo quisiera. Os pondré otras condiciones. Pero id con cuidado. ¿Sobre qué? Sobre todo. Vos diréis. Estoy en mi casa. ¿Y? Y si yo encuentro vuestras condiciones poco razonables, llamo a mis agentes. El cardenal se echó a reír. ¿Lo veis? No veo nada claro, contestó el cardenal. Sí, acabáis de burlaros de mí. ¿Cómo? Os estáis riendo. El momento lo merece, creo. Sí, el momento lo merece, aunque sabéis bien que si yo llamase a mis agentes, no me obedecerían. Seguro que sí, o el diablo me confunda. Monseñor. ¿Qué os ocurre? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Habéis jurado, Monseñor? Yo no soy cardenal aquí, condesa. Estoy en vuestra casa, y con muy buena suerte. Y también se rió. La condesa se dijo que decididamente era un hombre excelente. A propósito, dijo de repente el cardenal, como si un pensamiento muy alejado de su espíritu se le ocurriese por azar, ¿qué me decíais el otro día respecto a esas dos damas de caridad alemanas? ¿Esas dos damas del retrato? Dijo Juana, que habiendo visto a la reina esperaba la pregunta y ya tenía preparada la respuesta. Sí, esas damas. Monseñor, vos las conocéis mejor que yo, me parece. Yo. Condesa, os habéis equivocado. ¿No queríais saber quiénes son? Es natural que desee conocer a mis bienhechoras. Si yo supiese quiénes son, vos lo sabríais ya. Señor cardenal, ya os he dicho que vos las conocíais. No. Una palabra más y os llamo mentiroso. Y yo me vengaré del insulto. ¿Cómo? Si me hacéis el honor de decírmelo. Besándolos. Señor embajador de la corte de Viena, amigo de la emperatriz María Teresa, a menos que no tenga el menor parecido, habéis reconocido el retrato de vuestra amiga. Cierto, condesa. Era el retrato de María Teresa. Y os haciais el ignorante, señor diplomático. Aun cuando fuese cierto que yo hubiese reconocido a la emperatriz María Teresa, ¿a dónde nos llevaría esto? Habiendo reconocido el retrato de María Teresa, vos tenéis alguna sospecha de las mujeres a quienes el retrato pertenece. ¿Por qué pensáis vos que yo lo sabía? Preguntó el cardenal, un poco inquieto. Porque no es muy corriente ver un retrato de madre, notad que ese retrato es de madre y no de emperatriz, en otras manos que no sean, acabad. ¿Que no sean las de una hija? La reina. Exclamó Luis de Rohan, en tono tan sincero que hizo dudar a Juana. La reina. Su majestad, ha venido a vuestra casa. ¿Vos no habíais adivinado quién era ella, monseñor? Pues no, dijo el cardenal, con sencillez. En Hungría es costumbre que los retratos de los príncipes reinantes pasen de familia en familia. Yo, por ejemplo, que no soy ni hijo, ni hermano, ni pariente de María Teresa, tengo un retrato de ella conmigo. ¿Con vos, monseñor? Mirad, dijo fríamente el cardenal, y se sacó de un bolsillo una tabaquera que enseñó a Juana, la cual estaba desconcertada. Pensad, agregó él, que si yo tengo este retrato, a pesar de no tener el honor de pertenecer a la familia imperial, también otro puede haber olvidado en vuestra casa ese retrato, sin que tenga que ser de la augusta casa de Austria. Juana se calló. Ella tenía los instintos de la diplomacia, pero le faltaba todavía la práctica. Entonces, según vos, continuó el príncipe Luis, es la reina María Antonieta quien nos hizo una visita. La reina acompañada de otra dama. ¿Madame de Polignac? No lo sé. ¿Madame de Lamballe? Una mujer joven, muy bella y muy discreta. ¿Mademoiselle de Tabernay quizá? Es posible. No la conozco. Entonces, si su majestad os ha visitado, estáis bajo la protección de la reina. Es un gran paso a favor vuestro. Eso creo, monseñor. Su majestad, y perdonadme esta pregunta, fue generosa con vos. Me dio 100 luises. Su majestad no es rica, sobre todo en este momento. Por eso es doble mi reconocimiento. ¿Y vos le habéis demostrado algún interés particular? Uno muy importante. Entonces, dijo el prelado, muy pensativo y olvidando a la protegida para pensar en la protectora, no tendréis que hacer más que una cosa. ¿Cuál? Entrar en Versalles. La condesa sonrió. No queramos ignorar, condesa, que esa es la verdadera dificultad. La condesa sonrió otra vez, más intencionadamente que antes. El cardenal también sonrió, diciendo. Vos, como otras provincianas, nunca dudáis. Porque habéis visto Versalles con sus verjas que se abren y las escaleras que se suben, creéis que todo el mundo abre verjas y sube esas escaleras. ¿Habéis visto los monstruos de bronce, de mármol o de plomo que adornan el parque y las terrazas de Versalles? Sí, monseñor. Hipoglifos, quimeras, gorgonas y otras bestias malignas por centenares. Pues figuraos diez veces más bestias vivientes entre los príncipes y sus séquitos, a los que hay que temer. Vuestra eminencia me ayudará entonces a atravesar las filas de esos monstruos, si me cierran el paso. Bien o mal, lo procuraré. Pero, si pronunciáis mi nombre, si descubrís vuestro talismán, bastarán dos visitas para que todo sea inútil. Felizmente, dijo la condesa, estoy guardada por este lado por la protección de la reina, y si entro en Versalles, será con el pie derecho. ¿Cómo, condesa? Señor cardenal, es mi secreto, pero no, ya no lo es, porque no quiero tener secretos para mi más generoso protector. ¿Hay más, entonces? Sí, monseñor. Hay más, pero a vos os bastará con saber... ¿Qué? Que mañana iré a Versalles, y espero que seré bien recibida. Al cardenal el aplomo de Juana le pareció una consecuencia directa de los primeros vapores de la cena. Condesa, dijo, riéndose, veremos y entráis. ¿Tendríais tanta curiosidad como para hacerme seguir? La tendría. Pues insisto en lo que he dicho. Desde mañana desconfiad, condesa, aunque ya anuncié vuestro interés en entrar en Versalles. En los pequeños apartamentos, sí, monseñor. Os aseguro, condesa, que sois un enigma. ¿Uno de esos pequeños monstruos del parque de Versalles? En el ala derecha del castillo, sobre el patio de mármol, los pequeños apartamentos se reservaban para las recepciones íntimas. ¿Me creéis un hombre de gusto, verdad? Ciertamente, monseñor. Pues como me encuentro a vuestras plantas y tomo y beso vuestra mano, no podéis hacerme creer que pongo mis labios en una garra o una mano en la cola de un pez. Os suplico, monseñor, que recordéis, dijo fríamente Juana, que no soy ni una modistilla ni una suripanta de la ópera. Me pertenezco a mí misma, aun cuando no perteneciese a mi marido, y me siento igual que todo ser humano en este reino libre para elegir espontáneamente el día en que me plazca al hombre que haya sabido complacerme. Así, monseñor, respetadme un poco y respetad también la nobleza a la cual pertenecemos los dos. El cardenal se levantó, diciendo. ¿Vos creéis que yo os ame seriamente? Yo no digo esto, señor cardenal, pero yo quiero amaros. Creedme, cuando el momento llegue, lo adivinaréis fácilmente. Yo os lo haré saber si no lo advertís, porque me sentiré bastante joven y bastante aceptable para no temer insinuarme a vos. Condesa, dijo el cardenal, yo os aseguro que si no dependiese más que de mí, vos me amaríais. Veremos. ¿Sentís ya amistad por mí, no es eso? Más. ¿De verdad? Entonces estamos ya a mitad del camino. No miramos el camino con ninguna vara. Condesa, ¿sois una mujer que yo adoraría? Que adoraríais si. Si vos lo permitieseis, se apresuró a responder el cardenal. Monseñor, yo os lo permitiré, quizá cuando la fortuna me haya sonreído lo bastante como para que vos os ahorréis el caer a mis pies y besar mis manos demasiado pronto. ¿Cómo? Sí. Cuando yo haya recibido todos vuestros favores, entonces no supondréis que me mueve al recibiros ningún interés. Entonces vuestra protección se ennoblecerá, ganando yo y no perdiendo vos. Condesa, me estáis imponiendo condiciones inaceptables. ¿Cómo? Me impedís que os haga a la corte. ¿Qué error? ¿Es que para hacer la corte a una mujer no hay más medio que la genuflexión y la rendición? Decidme, condesa, ¿qué es lo que me está permitido? Todo lo que sea compatible con mis gustos y mis deberes. Habéis acotado los dos terrenos más imprecisos que hay en el mundo. Os habéis precipitado al interrumpirme, monseñor. Tengo que agregar todavía un tercero. Dios mío, ¿cuál? El de mis caprichos. Estoy perdido. ¿Retrocedéis ahora? Al cardenal le angustiaban menos sus propias consideraciones que la seducción que reconocía en su provocativa asociada. No, no retrocederé. Ni ante mis deberes. Ni ante vuestros deberes ni ante vuestros caprichos. ¿La prueba? Pedid. Quiero ir esta noche al baile de la ópera. Eso es asunto vuestro, condesa. Sois libre como el aire, y yo no veo nada que os pueda impedir ir al baile de la ópera. Vos no veis más que la mitad de mi deseo. La otra mitad es que vos vayáis conmigo. ¿Yo a la ópera? Condesa. Y el cardenal retrocedió un paso, luego otro, mirando a Juana de la Mote como si no creyese que ella era ella. ¿Veis como ya no queréis complacerme? Un cardenal no va al baile de la ópera, condesa. Es como si yo os propusiera que entrásemos en, en un fumadero. Un cardenal no baila, ¿es eso? Sí. ¿Y cómo he leído que el cardenal de Richelieu había bailado una zarabanda? Delante de Ana de Austria, sí. Delante de una reina. Muy bien. ¿Vos lo haríais quizá por una reina? El príncipe enrojeció, a pesar de su aplomo y su facilidad para salir airoso de cualquier dificultad. Ya fuera porque la perversa criatura le tuviera piedad o porque él no quiso insistir en el fastidioso tema, ella lo resolvió con la más graciosa sonrisa, diciéndole. Sería lógico que me sintiese herida al ver que no haríais por mí lo que haríais por una reina, pero lo comprendo, aunque creo que un dominó y un antifaz, pero si vos lo rehusáis, ni un reproche, ni uno, mi estimado cardenal. El cardenal no cabía en sí de satisfacción ante la victoria que Juana le proporcionaba con su extraordinario tacto, diciéndose que era una mujer maravillosa, e inesperadamente le cogió con un fervor sospechoso las manos, diciéndole. Por vos, todo. Si digo todo, quiero decir hasta lo imposible. Gracias, monseñor. El hombre que se dispone a hacer ese sacrificio por mí es mi amigo más preciado, pero os dispenso de ese compromiso ahora que lo habréis aceptado. No, no. Ya no se puede retroceder. Lo que se ofreció, se cumple. Condesa, os pertenezco, en dominó. Pues vamos a la calle Saint-Denis, cerca de la ópera. Sin quitarme el antifaz, compraré en una tienda una máscara y un dominó para vos. Podréis vestiros en la carroza. Condesa, es una aventura encantadora, ¿lo sabéis? Monseñor, sois para mí de una bondad que me confunde, pero, pienso que quizá en el palacio de Roam vuestra excelencia habría encontrado un dominó más a su gusto que el que conseguiremos ahora. Veo una malicia imperdonable, condesa. Si voy al baile de la ópera, ¿crees una cosa? ¿Cuál, monseñor? Me sorprenderá tanto verme allí como a vos el cenar con un hombre que no es vuestro marido. Juana pensó que no debía contestar, y le agradeció que él no insistiera en la alusión a la reciente cena. Poco después, una carroza sin armas se detuvo frente a la puerta de la casa, e inmediatamente arrancó a trote largo, en dirección hacia los bulevares. 22. Algunas palabras sobre la ópera. La ópera, ese templo del placer de París, se incendió en el mes de junio del año 1781. Veinte personas murieron en la catástrofe, y como 18 años después se repitió el mismo fatídico acontecimiento, el emplazamiento habitual de la ópera pareció como una fatalidad que truncaba las alegrías parisienses, y el rey ordenó que se construyese el nuevo edificio en un distrito menos céntrico. Para los vecinos fue una constante preocupación que esta ciudad de tela y de madera, de cartón y de pinturas, no corriese ningún riesgo. La ópera indemne consolaba el corazón de los financieros y de las gentes de calidad e igualaba los rangos y las fortunas. La ópera ardiendo podía destruir un distrito, la ciudad entera. No se necesitaba más que un viento caprichoso. El emplazamiento elegido fue la puerta de Saint-Martin. El rey, apenado al ver que su ciudad de París iba a quedarse sin ópera durante mucho tiempo, se entristeció como cuando la llegada del grano se retrasaba o el pan sobrepasaba en siete soles las cuatro libras. Habría que ver a la vieja nobleza, a la abogacía, al ejército y a la finanza desorientados por ese vacío. Era penoso ver errar por los paseos a las divinidades sin asilo, desde el director de danza hasta la ilustre cantetriz. Para consolar al rey, y también a la reina, se presentó a sus majestades un arquitecto, Lenoir, que prometía montes y montañas. El insigne caballero tenía proyectos inéditos, y un sistema de circulación tan perfecto que, incluso en caso de incendio, nadie se quedaría asfixiado en los pasillos. Habría ocho puertas para los que quisieran huir, y en el primer piso habría cinco ventanales tan bajos que hasta los más timoratos podrían saltar al bulevar sin mayor peligro que el romperse una pierna. Para reemplazar la bella sala de Moreau y las pinturas de Durameaux, Lenoir había imaginado un edificio de 86 pies sobre el bulevar. Una fachada con ocho cariátides adosadas a los pilares, tres puertas de entrada, ocho columnas, un bajo relieve sobre los capiteles, un balcón y tres ventanas con archivoltas. El escenario tendría 36 pies de ancho, y la sala 72 pies de profundidad y 84 de muro a muro. Los vestíbulos se embellecerían con espejos y la decoración sería sobria, pero noble. A lo ancho de la sala, debajo de la orquesta, Lenoir dedicaría un espacio de 12 pies para dos cuerpos de bombas contra incendios, a las que se destinarían 20 guardias. Para coronar su obra, el arquitecto pedía 75 días y 75 noches, ni una hora más ni una hora menos, asegurando que al siguiente día del plazo fijado se abrirían las puertas al público, lo que pareció una fantasía que provocó la hilaridad de todo París, pero el rey hizo cálculos con Lenoir, y se empezaron las obras con la Ben y Arreal. Lenoir pisaba firme, y el edificio quedó terminado en la fecha prometida. Pero entonces el público, que nunca está satisfecho ni se cree seguro, empezó a propalar que la sala tenía un armazón previo, que era el único medio de construir deprisa, y que la celeridad no era una garantía, y por consiguiente la ópera nueva no era sólida. Este teatro, por el que se había suspirado tanto, que los curiosos habían visto subir palmo a palmo. Este monumento que todo París había visto crecer día tras día, pensando cada ciudadano en cuál sería su silla de abono, se encontró en que nadie quiso entrar en él, en cuanto fue acabado. Los más audaces, los locos, sacaron los billetes para la primera representación de Adele de Pontieu, con música de Puccini, pero al mismo tiempo hicieron testamento. El arquitecto, desolado, recurrió al rey, quien le dio una idea. Los holgazanes que hay en Francia, dijo su majestad, son los que pagan, son los que quieren daros diez mil libras de renta y dejarse asfixiar en la apretura, pero no quieren arriesgarse a morir ahogados bajo los techos ante el peligro de que se desplomen. Dejad esas gentes e invitad a los valientes que no pagan. La reina me ha dado un delfín. La ciudad nada en alegría. Haced anunciar que en regocijo por el nacimiento de mi hijo, la ópera se abrirá con un espectáculo gratuito, y si dos mil quinientas personas amontonadas, es decir, un promedio de tres mil cien libras no os bastan para probar la solidez, pedid a todos estos hombres alegres que se muevan un poco. Vos sabéis, amigo Lenoir, que el peso se quintuplica cuando cae desde cuatro pulgadas. Vuestros dos mil quinientos valientes pesarán quinientas mil libras si vos los hacéis bailar. Dad, pues, un baile después del espectáculo. Gracias, siré, dijo el arquitecto. Pero antes reflexionad que será mucho peso. Siré, tengo plena confianza en mi obra, y yo iré a ese baile. Y yo, repuso el rey, os prometo que asistiré a la segunda representación. El arquitecto siguió el consejo del rey. Se representó a Dela de Pontieu ante tres mil plebeyos que aplaudieron más que sus reyes. Estos plebeyos aceptaron de buen grado bailar después del espectáculo, y se divirtieron a sus anchas, y dieron un peso diez veces mayor en lugar de cinco, y no tembló ni una lámpara, ni un atril. Si se hubiere temido alguna desgracia, habría tenido que ocurrir en las representaciones siguientes, cuando los nobles invadieron la sala, y no pasó nada, para la gloria de Lenoir. Y ahora, tres años después de su apertura, se dirigían al baile de la ópera el cardenal de Rohan y Juana de la Mote. Este preámbulo se lo debíamos a nuestros lectores. Ahora volvamos a nuestros personajes. 23. El baile de la ópera. El baile estaba en todo su apogeo, cuando el cardenal Luis de Rohan y Madame de la Mote se deslizaron furtivamente en él, por lo menos, el prelado, confundiéndose con millares de dominos y de máscaras de toda especie. Pronto fueron envueltos en este gentío, donde desaparecieron, como desaparecen en los grandes torbellinos, los remolinos pequeños que se ven un instante desde la orilla, y después son arrastrados y borrados por la corriente. Dos dominos, uno al lado del otro, en tanto que les fue posible sostenerse en este terrible caos, intentaron, aunando sus fuerzas, resistir la invasión. Pero viendo que no podían conseguirlo, decidieron refugiarse bajo el puesto de la reina, donde el gentío era menor y por otra parte la pared ofrecía un punto de apoyo. dominó negro y dominó blanco, el uno grande, el otro de mediana talla, el uno un hombre, el otro una mujer, uno agitando los brazos, la otra volviendo una y otra vez la cabeza. Estos dos dominos se entregaron entonces a un coloquio de lo más animado. Escuchemos. Yo os digo, Olive, que vos esperáis a alguien, repetía el mayor. Vuestro cuello no es un cuello, es una veleta que no gira solamente al viento, sino a todo el que llega. Y bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí. ¿Qué hay de asombroso en esto de que mi cabeza gira? ¿Es que no estoy aquí para eso? Sí, pero si la volvéis a los demás. Y bien, Monsieur. ¿Para qué se viene a la ópera? Por mil motivos. Oh, sí. Los hombres. Pero las mujeres no vienen más que por uno solo. ¿Cuál? El que os he dicho. Para hacer volver a su vez cuantas cabezas sean posible. Vos me habéis traído al baile de la ópera, estoy en el, soportarlo. Madmois el Olive. Oh. No hagáis oír vuestra ronca voz. Sabéis que vuestra ronca voz no me da miedo y sobre todo procurad no llamarme por mi nombre. Sabed que nada es de peor gusto que llamar a las gentes por su nombre en un baile de la ópera. El dominó negro hizo un gesto de cólera, que fue interrumpido por la llegada de un dominó azul, bastante grueso, bastante grande y de una bella apariencia. Oh, Monsieur. Dijo el recién llegado. Dejad a Madame que se divierta todo lo que quiera. ¡Qué diablo! No son todos los días cuaresma y durante la cuaresma no se viene de ningún modo al baile de la ópera. Intervenid en lo que os importa, replicó brutalmente el dominó negro. Eh, Monsieur, dijo el dominó azul, reportaos de una vez por todas, que un poco de cortesía no ofende jamás a nadie. Yo no os conozco, respondió el dominó negro. ¿Por qué diablos me he de enfada con vos? Vos no me conocéis, sea, pero... ¿Pero qué? Pero yo os conozco, Monsieur Beausidé. A este nombre, el dominó negro se estremeció, sensación que fue visible por las oscilaciones repetidas de su capullón. Oh. No tengáis miedo, Monsieur Beausidé, repuso la máscara. Yo no soy lo que vos pensáis. Y par diez. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Es que vos adivináis los nombres? Si fuera así no os contentaríais y tendríais también la pretensión de adivinar los pensamientos. ¿Por qué no? Entonces adivinad lo que yo pienso. No he visto jamás a un brujo y me daría un gran placer, de verdad, encontrarme con uno. Oh, lo que vos pedís de mí no es muy difícil como para hacerme merecer un título que parece que vos otorgáis tan fácilmente. Decidlo de todos modos. No, buscad otra cosa. Eso me bastará. Adivinad. ¿Lo queréis? Sí. Pues bien. Vos me habéis tomado por un agente de Monsieur de Crozné. ¿De Monsieur de Crozné? Oh, sí, vos no teméis más que a Monsieur de Crozné, el teniente de policía, par diez. Monsieur. Todo va bien, querido Monsieur de Crozné. En verdad que se diría que vos buscáis una espada a vuestro costado. Y claro que la busco. Por Dios, qué temperamento tan belicoso. Pero acordaos, querido Monsieur de Crozné, que vos habéis dejado vuestra espada en vuestra casa y habéis hecho bien. Hablemos de otra cosa. ¿Queréis tederme, si os place, el brazo de Madame? ¿El brazo de Madame? Sí, de Madame. Esto suele hacerse, me parece, en el baile de la ópera. O es que llegaré yo de las Indias, para ignorar lo que se acostumbra hacer aquí. Sin duda, Monsieur, pero eso se hace cuando le conviene al caballero. Basta algunas veces, querido Monsieur de Crozné, que convenga a la dama. ¿Para largo tiempo me pedís el brazo de mi pareja? Oh, querido Monsieur de Crozné, sois demasiado curioso. Puede ser por diez minutos, puede ser para una hora, o quizá para toda la noche. Monsieur, os estáis burlando de mí. Querido Monsieur, responde, sí o no. ¿Queréis, sí o no, cederme el brazo de Madame? No. Tirox de Crozné, jefe de los requetes y más tarde lugar teniente general de policía. Vamos, vamos. No os hagáis el malvado. ¿Por qué? ¿Por qué, puesto que tenéis una máscara, es inútil que os pongáis dos? Dios mío, Monsieur. Bien. He aquí que ya os disgustáis, vos que erais tan dulce hace un momento. ¿Dónde? En la calle de Aupine. En la calle de Aupine. Exclamó Beauside, estupefacto. Olive estalló en risas. Callaos vos, madame, murmuró el dominó negro. Después, volviéndose hacia el dominó azul, afirmó. No comprendo nada de lo que decís, Monsieur. Honradamente, me intrigáis, si esto es posible. Pero, querido Monsieur, a mí me parece que no hay nada más honrado que la verdad. No es así, Mademoiselle Olive. Y tanto. Pero, exclamó ella, me conocéis a mí también. Monsieur no os ha nombrado en alto por vuestro nombre hace un momento. Y la verdad, dijo Beauside, volviendo a la conversación, la verdad es... Es que en el momento de matar a esta pobre dama, porque hace una hora que vos la queríais matar. Es que en el momento de matar a esta pobre dama, digo, os habéis detenido ante el sonido de una veintena de luises. Entonces... Basta, Monsieur. Sea, dadme el brazo de madame, entonces, puesto que ya sabéis lo que queríais. Oh, ya veo, murmuró Beauside, que madame y vos... Y bien. Que madame y yo... Vos me entendéis. Os juro que no. Oh. Es capaz de decir. Gritó Olive. Y por otra parte, agregó el dominó azul. ¿Cómo por otra parte? Sí, cuando nosotros nos entendamos, no será más que para vuestro bien. ¿Para mi bien? Sin duda. Cuando se dice una cosa, se prueba, dijo caballerosamente Beauside. Con la mejor voluntad. Ah. Me sentiría curioso. Os lo probaré, pues, continuó el dominó azul. Os probaré que vuestra presencia aquí os es tan nociva como vuestra ausencia os será provechosa. A mí. Sí, a vos. ¿En qué? Decídmelo, os lo ruego. Nosotros somos miembros de una cierta academia. ¿No es eso? Yo. Oh, no os disgustéis, querido Monsieur Beauside, yo no hablo de la academia francesa. Academia, academia, rezongó el amante de Olive. Calle del Pod de Fer, un piso por encima de la caballeriza. ¿No es así, querido Monsieur Beauside? Silencio. Ah. Sí, silencio. Qué desagradable sois. No digáis eso. ¿Por qué? Por Dios. No podéis creer ni una sola palabra. Volvamos, pues, a esa academia. Y bien. El dominó azul sacó su reloj, un bello reloj adornado de brillantes, sobre el cual se fijaron como dos lentillas inflamadas las dos pupilas de Beauside. Y bien. Y bien, dentro de un cuarto de hora, en vuestra academia de la calle de Pod de Fer, querido Monsieur Beauside, se va a discutir un pequeño proyecto, de donde obtendrán un beneficio de 2 millones los 12 asociados, de los cuales vos sois uno de ellos, Monsieur Beauside. Y que quizá vos sois otro, ¿sí? Acabad. Sois otro, si es que no sois un policía. De verdad, os creía un hombre de talento, Monsieur Beauside, pero veo con dolor que no sois más que un idiota. Si fuera la policía, os hubiera ya detenido y vuelto a prender 20.000 veces por asuntos menos honorables que esta especulación de 2 millones que se va a discutir en la academia dentro de algunos minutos. Beauside reflexionó un momento. Diablos. Si vos estáis en lo cierto. Retrocediendo unos pasos, añadió. Ah. Monsieur, vos me enviáis a la calle de Pot de Fer. Yo os envío a la calle de Pot de Fer. Ya sé por qué. Decid. Para hacerme atrapar allí. Pero no estoy loco. Entonces cometéis una tontería. Monsieur. Sin duda, si tengo el poder de hacer lo que decís, si tengo el poder más grande todavía de adivinar lo que se trama en vuestra academia, ¿por qué vengo a pediros permiso para entretener a madame? No. Lo que haría yo en este caso sería deteneros inmediatamente y así nos desembarazaríamos de vos, madame y yo. Pero al contrario. Llamaban así a las casas de juego. Todo por la dulzura y la persuasión, Monsieur Beauside, esa es mi divisa. Veamos, gritó de pronto Beauside, abandonando el brazo de Olive, ¿sois vos el que estabais en el sofá de madame, hace dos horas? Responded. ¿Qué sofá? Preguntó el dominó azul, al cual Olive pellizcó ligeramente su dedo melique. Yo no conozco, hablando de sofás, más que el de Monsieur que dijon hijo. Bueno. Todo esto me es igual, repuso Beauside. Vuestras razones son buenas. He aquí todo lo que necesito. Más que buenas son excelentes, sería necesario decir. Tomad, pues, el brazo de madame, y si vos habéis conducido a su perdición a un hombre galante, enrojecé de vergüenza. El dominó azul rió ante este epíteto de hombre galante del cual se gratificaba tan liberalmente Beauside. Después, le golpeó amistosamente en un hombro. Dormid tranquilo, le dijo. Enviándoos allí abajo, os hago el regalo de una parte de las cien mil libras al menos. Porque si no vais a la academia esta noche, según costumbre de vuestros asociados, estaréis fuera del reparto, mientras que yendo allá. Muy bien, os deseo lo mejor del mundo, murmuró Beauside. Y saludando con una pirueta, desapareció. El dominó azul tomó posesión del brazo de Mademoiselle Olive, que quedaba libre tras la desaparición de Beauside. Ahora, entre nosotros, dijo ella, os he dejado intrigar a vuestro gusto al pobre Beauside, pero os prevengo que seré más difícil de desconcertar, puesto que os conozco. Así que como se trata de continuar, inventad lindas historias o si no, yo conozco historias muy lindas. Pero no más bellas que la vuestra propia, querida Mademoiselle Nicolasa, dijo el dominó azul, apretando el brazo torneado de la mujercita, que exhaló un grito ahogado ante el nombre que el enmascarado acababa de deslizar en su oído. Pero se repuso prontamente como persona habituada a no dejarse coger por sorpresa. —¡Oh, Dios mío! ¿Por qué decís ese nombre? Preguntó ella. —Nicolasa. —¿Es de mí de quién se trata? ¿Queréis, por casualidad, llamarme por ese nombre? En ese caso, vos habéis naufragado nada más salir del puerto. Habéis chocado con la primera roca. No me llamo Nicolasa. —Ya sé que ahora no. Ahora os llamáis Olive. Nicolasa era demasiado provinciano. Hay dos mujeres en vos, lo sé bien. Olive y Nicolasa. —Nosotros hablaremos muy pronto de Olive. Hablemos primero de Nicolasa. ¿Habéis olvidado el tiempo en que respondíais a este nombre? —No lo creo. —Ah, mi querida niña. Cuando se ha llevado un nombre siendo muchacha, es siempre este nombre el que se guarda si no por fuera, al menos en el fondo del corazón, aunque sea otro apelativo el que haya que tomar, para hacer olvidar el primero. Pobre Olive. Feliz Nicolasa. En este momento una oleada de máscaras vino a chocar como una tempestad contra los dos paseantes entrelazados, y Nicolasa, Olive, fue forzada a pesar de ella a apretarse a su compañero, mucho más de lo que hubiera pensado. —Ved, le dijo él. Ved a este gentío abigarrado. Ved esos grupos que se presentan, bajo los antifaces, el uno al otro para devorar palabras de galantería o de amor. Ved estos grupos que se hacen y se deshacen los unos de risa, los otros con reproches. Todas esas gentes quizá tengan nombres, como vos, y hay muchas que se asombrarían si les dijéramos estos nombres, que ellos creen que han sido olvidados. —Vos habéis dicho. —Pobre Olive. —Sí. —¿No creéis, pues, que sea feliz? —Sería difícil que fuerais feliz con un hombre como Beauside. Olive exhaló un suspiro. —No lo soy de ninguna manera, dijo. —¿Acaso le amáis? —Oh. —Razonablemente. —Si no le amáis, abandonadle. —No. —¿Por qué? —Porque en cuanto le hubiese abandonado, le echaría de menos. —¿Le echaríais de menos? —Tengo miedo de que así ocurra. —¿Y qué echaríais de menos en un ebrio, en un jugador, en un hombre que os golpea, en un ampón que será un día arrastrado en greve? —Quizá no podáis comprender lo que yo os quiero decir. —Decirlo. —Yo echaría de menos el ruido que él hace alrededor de mí. —Lo hubiera debido adivinar. —He aquí lo que es haber pasado la juventud en medio de gentes silenciosas. —¿Conocéis mi juventud? —Perfectamente. —Ah. —Mi querido Monsieur, dijo Oliver riendo y sacudiendo la cabeza con un aire de desconfianza. —¿Lo dudáis? —Oh, no lo dudo, estoy segura. —Entonces hablemos de vuestra juventud, Mademoiselle Nicolasa. —Charlemos. —Pero os prevengo que no os voy a dar la réplica. —Oh, no es necesario. —Así lo espero. —No voy a recordaros la infancia, tiempo que no cuenta en la vida. —Yo os recordaré la pubertad, en el momento en que os apercibisteis de que Dios había puesto en vos un corazón para amar. —¿Para amar a quién? —Para amar a Gilberto. —A esta palabra, a este nombre, un estremecimiento corrió por todas las venas de la joven, y el dominó azul sintió este estremecimiento en su brazo. —Oh. —Dijo. —¿Cómo sabéis, Dios mío? —Y se detuvo asaeteando a través de su máscara y con una emoción indefinible. —Fijos sus ojos sobre el dominó azul. —El dominó azul guardó silencio. —Olive, o más bien Nicolasa, exhaló un suspiro. —Ah, Monsieur. —Dijo sin buscar el prolongar la lucha. —Acabáis de pronunciar un nombre que para mí está lleno de recuerdos. —¿Conocéis, pues, a Gilberto? —Sí, puesto que os hablo de él. —Ay. —Un muchacho encantador a fe mía. —¿Le amáis? —Era bello, no, no es eso. —Pero yo le encontraba bello. —Estaba lleno de espíritu. —Era mi igual por el nacimiento. —Pero no, no, esta vez, sobre todo, me engañó. —Igual, no, jamás. —Tanto que si Gilberto lo quisiera, ninguna mujer sería su igual. —¿Incluso? —¿Incluso quién? —¿Incluso Mademoiselle de Ta? —Oh. —Yo sé lo que queréis decir, interrumpió Nicolasa. —Estáis bien informado, Monsieur, lo compruebo. —Sí, él amaba algo más alto que la pobre Nicolasa. —Detengámonos ahí, si queréis. —Sí, sí, vos sabéis secretos terribles, Monsieur, dijo Olive, temblorosa. —¿Ahora? Miró al desconocido como si pudiera leer a través de su máscara. —¿Ahora qué ha llegado a ser? —Yo creo que vos podréis decir lo mejor que nadie. —¿Por qué? —Gran Dios. —Porque si él os ha seguido de Tabernay a París, vos lo habréis seguido de París al Trianón. —Sí, es verdad, pero hace diez años de esto. Además no es de este tiempo del cual os hablo. Os hablo de diez años que han corrido después de que yo huy y que él desapareció. —Dios mío. Han pasado tantas cosas en diez años. —Os lo ruego, insistió Nicolasa casi suplicante, decidme lo que le ha ocurrido a Gilberto. —¿Vos os calláis, volvéis la cabeza? —¿Quizá este recuerdo os hiere? —¿Os entristece? El dominó azul no había vuelto sino inclinado la cabeza, como si el peso de estos recuerdos hubiera sido demasiado pesado. —Cuando Gilberto amaba a Mademoiselle de Tabernay, dijo Olive. —Pronunciad los nombres en voz baja, dijo el dominó azul. —¿No habéis notado que yo no los cito? —Cuando él estaba tan enamorado, continuó Olive con un suspiro, que cada árbol del trianón sabía su amor, y bien. —¿Vos no le amabais ya? —Yo, al contrario, más que nunca. Y fue este amor el que me perdió. —Yo soy bella, soy orgullosa, y cuando quiero, soy insolente. Yo pondría mi cabeza sobre un tajo para hacerla abatir, antes que permitir que se diga que la he inclinado. —¿Tenéis valor, Nicolasa? —Sí, lo he tenido, en otro tiempo, dijo la muchacha suspirando. —¿La conversación os entristece? —No, al contrario, me hace bien. Remontar hasta mi juventud. Ocurre en la vida como en los ríos. El río más turbulento ha tenido una fuente pura. Continuad y no prestéis atención a un pobre suspiro perdido que sale de mi pecho. —¡Oh! —dijo el dominó azul con un dulce balanceo que traicionaba una sonrisa oculta bajo la máscara. —De vos, de Gilberto y de otra persona, yo, mi pobre niña, sé todo lo que vos podéis saber. —Entonces, gritó Olive, decidme por qué Gilberto huyó del trianón. Y si vos me lo decís, ¿os habré convencido? —Pues bien. Yo no os lo diré, y os convenceré aún mejor. —¿Cómo? —Preguntándome por qué Gilberto ha abandonado el trianón no es una verdad que vos queréis constatar en mi respuesta, es algo que no sabéis y que deseáis saber. Es verdad. De pronto, ella se estremeció tan vivamente como no lo había hecho hasta entonces y tomó las manos del hombre entre las suyas crispadas. —¡Dios mío! —dijo. —¡Dios mío! —¿Qué ocurre? —Nicolás apareció querer apartar la idea que le había llevado a esta demostración. —Nada. —¿Si queréis preguntarme algo? —Sí. Decidme con toda franqueza lo que ha sido de Gilberto. —¿No habíais oído decir que había muerto? —Claro. —Pues bien, está muerto. —¿Muerto? —dijo Nicolás a con aire de duda. Después, con un brusco estremecimiento que se parecía al primero, añadió. —Por favor, Monsieur, hacedme otro servicio. —Y dos, y diez, tantos como vos queráis, mi querida Nicolása. —Yo os he visto en mi casa hace dos horas, ¿no es verdad? —Sin duda. —Hace dos horas no buscabais ocultaros de mí. —Al contrario. —Buscaba hacerme notar. —Oh, loca, loca que soy. —Yo que os he mirado tanto. —Loca, loca, loca, estúpida. —Mujer y nada más que mujer. —Como decía Gilberto. —Está bien. Dejad vuestros bellos cabellos. Y dejad de censuraros. —No. Quiero castigarme por haberos mirado sin haberos visto. —No os comprendo. —¿Sabéis lo que yo os pido? —Pedid. —Quitaos vuestra máscara. —Aquí es imposible. —Oh. —No es el temor de ser visto por los demás, por otras miradas que las mías, lo que os impide hacerlo. —Detrás de esta columna, en las sombras de la galería, si quisierais hacerlo, solo os vería yo. —¿Qué es lo que me impide hacerlo, según vos? —Tenéis miedo de que os reconozca. —Yo. —Y que yo no grite. —Sois vos, es Gilberto. —Ah, bien lo habéis dicho. —Loca, loca. —Quitaos vuestra máscara. —Está bien, sea. Pero con una condición. —Concedida de antemano. —Y es que si quiero, a mi vez, que vos os quitéis la vuestra, me la quitaré. Si no me la quito, vos me la arrancaréis. El dominó azul no se hizo rogar largo tiempo. Ganó el lugar oscuro que la joven le había indicado, y una vez estuvo allí, quitándose su máscara, se colocó delante de Olive que le devoró con una mirada escudriñadora. —¡Ay, no! —dijo, batiendo el suelo con el pie e hiriendo la palma de sus manos con sus uñas. —¡Ay, no! No sois Gilberto. —¿Quién soy? —¿Qué me importa? —¿Desde el momento que no sois él? —¿Y si hubiera sido Gilberto? —preguntó el desconocido, volviendo a colocarse su máscara. —Si hubieseis sido Gilberto, gritó la joven con pasión. —¡Gilberto! —Sí. —Si él me hubiera dicho. —Nicolasa, Nicolasa, acuérdate de The Tabernay Maison Rouge. —Oh, entonces. —¿Entonces? —No habría habido más Beauside en el mundo. —Yo os he dicho, mi querida niña, que Gilberto está muerto. —Está bien. Quizá sea lo mejor, suspiró Olive. —Sí, Gilberto no os hubiera amado, por muy bella que seáis. —¿Queréis decir que Gilberto me despreciaba? —No, más bien os temía. —Es posible. Yo tenía algo de él en mí y él se conocía tanto a sí mismo, que yo le causaba miedo. —Está bien, pues vos lo habéis dicho. Vale más que haya muerto. —¿Por qué tenéis que repetir todas mis palabras? —Cuando las oigo en vuestra boca, me hieren. —¿Por qué es mejor que haya muerto según decís? —Porque hoy, mi querida amiga, ved que ya no os llamo Nicolasa. —Porque hoy, mi querida Olive, vos tenéis en perspectiva un porvenir feliz, rico, resplandeciente. —¿Lo creéis? —Sí, si estáis bien decidida a hacerlo todo para llegar al fin que os prometo. —Oh, está tranquilo. —Solamente es preciso que no suspiréis más, como habéis estado suspirando hace un momento. —Sea. —Suspiraba por Gilberto. —Y como no hay dos Gilberto en el mundo, puesto que Gilberto ha muerto, ya no suspiraré más. —Gilberto era joven, tenía los defectos y las virtudes de la juventud. —Hoy. —Gilberto no es viejo hoy, está igual que hace diez años. —No, sin duda, puesto que Gilberto ha muerto. —Me comprendéis. —Ha muerto. —Los Gilberto no envejecen, mueren. —¡Oh! —exclamó el desconocido. —¡Oh, juventud! —¡Oh, valor! —¡Oh, belleza! —Semillas eternas del amor, del heroísmo y de la devoción. Quien os pierde, pierde verdaderamente la vida. La juventud es el paraíso, es el cielo, lo es todo. Lo que Dios nos da después no es más que la triste compensación de la juventud. Cuanto más da a los hombres, una vez que han perdido su juventud, más cree tener que indemnizarlos. Pero nada reemplaza, gran Dios, los tesoros que esta juventud prodiga al hombre. —Gilberto también hubiera pensado lo que vos decís, dijo Olive, pero basta sobre este asunto. —Sí. —Hablemos de vos. —Hablemos de lo que queráis. —¿Por qué huisteis con Beus y D? —Porque yo quería abandonar el trianón, y era preciso huir con alguien. Me era imposible vivir más tiempo con Gilberto, sabiendo que podía llegar a ser algo enojoso para él, un despojo desdeñado. —Diez años de felicidad por orgullo, dijo el dominó azul. —Sí que habéis pagado cara esta vanidad. Olive comenzó a reír. —Oh. —Sé bien de qué os reís, dijo gravemente el desconocido, os reís de que un hombre que pretende saberlo todo, os acuse de haber sido diez años fiel, cuando vos no tenéis la menor idea de haber sido tan culpable en algo tan ridículo. —Oh. —Dios mío. —Si es cuestión de fidelidad material, pobre mujer, sé muy bien a qué atenerme acerca de ello. —Sí, sé que vos habéis ido a Portugal con Beus y D, que os quedasteis allí dos años, que de ahí pasasteis a la India, sin Beus y D, con un capitán de fragata que os ocultó en su camarote, y os olvidó en Chandermador, en tierra firme, en el momento en que volvía a Europa. —Sé que vos habéis tenido dos millones de rupias de renta en la casa de un navac que os encerraba bajo tres verjas. —Sé que huisteis, saltando por encima de esas verjas sobre los hombros de un esclavo. —Sé en fin que, rica, porque habéis llevado dos brazaletes de piedras finas, dos diamantes y tres gruesos rubíes, regresasteis a Francia, a Brest, donde en el puerto, vuestro genio malo os hizo desembarcar, volver a encontrar a Beus y D, el cual quedó anonadado a reconoceros, tan bronceada y delgada como llegabais a Francia, pobre exiliada. —Oh. —exclamó Nicolasa. —¿Quién sois vos, Dios mío, para saber todas esas cosas? —Yo sé, en fin, que Beus y D os llevó con él, os demostró que os amaba, vendió vuestras pederías y os redujo a la miseria, sé que vos le amáis, por lo menos eso decís y que, como el amor es la fuente de todo bien, debéis ser la mujer más feliz del mundo. —Olive bajó la cabeza, apoyó su frente sobre su mano y a través de los dedos de esta mano se vio rodar dos lágrimas, perlas líquidas, más preciosas quizá que las de sus brazaletes y que, sin embargo, nadie hay hubiera querido comprar a Beus y D. —Y esta mujer tan orgullosa, esta mujer tan feliz, dijo ella, vos la habéis adquirido esta noche por cincuenta luises. —Oh. —Es muy poco, madame, lo sé bien, dijo el desconocido con esta gracia exquisita y esta cortesía perfecta que no abandona jamás al hombre de mundo incluso cuando habla al más ínfimo de los cortesanos. —¡Oh! —Es mucho, demasiado caro, Monsieur. —Al contrario. —Y me ha sorprendido extrañamente, os lo juro, que una mujer como yo valga todavía cincuenta luises. —Valéis mucho más que eso y yo os lo probaré. —¡Oh! —No respondáis nada porque no me comprendéis. —Y después, agregó el desconocido inclinándose hacia ella. —¿Y después? —Y después, en este momento, tengo necesidad de toda mi atención. —¿Entonces debo callarme? —No, por el contrario, habladme. —¿De qué? —Oh. —De lo que queráis, Dios mío. —Decidme las cosas más ociosas de la Tierra, no importa. Lo interesante es que tengamos el aire de estar ocupados. —Sea. —Pero vos sois un hombre singular. —Dadme el brazo y paseemos. Se acercaron a los demás grupos, ella cimbreando su fino talle y dando a su cabeza, elegante, incluso bajo la capucha, a su cuello, flexible, incluso bajo el dominó, movimientos que todo buen conocedor contemplaba con deseo. —Porque en el baile de la ópera, en este tiempo de galantes proezas, cada uno seguía con una mirada el paso de una mujer, y con la misma curiosidad, que hoy día, algunos aficionados siguen la marcha de un hermoso caballo. —Olive, al cabo de algunos minutos, hizo una pregunta. —Silencio. —Dijo el desconocido. —O más bien, hablad, si lo queréis, pero no me obliguéis a responderos. —Solamente, hablando de todo, disfrazad vuestra voz. Tened la cabeza herida, y ocultad vuestro cuello con vuestro abanico. Ella obedeció. En este momento nuestros dos personajes pasaban ante un grupo muy acicalado, en el centro del cual, un hombre de talla elegante, de un talante esbelto y libre, hablaba a tres compañeros que parecían escucharle respetuosamente. —¿Quién es ese joven? —preguntó Olive. —¡Qué encantador dominó Gris Perla! —Es el señor conde de Artois, respondió el desconocido, pero no habléis más, por favor. 24. El baile de la ópera. Continuación. En el momento en que Maduasel Olive, atónita ante la importancia del nombre que acababa de elogiar su dominó azul, se alineaba para ver mejor, oyendo la recomendación varias veces repetida, otros dos dominós se destacaron de un grupo charlatán y ruidoso y se refugiaron cerca del anfiteatro, en un sitio en que no había asientos. Era como una especie de isla desierta que invadían a intervalos los grupos de paseantes empujados desde el centro a los límites de la circunferencia. Arrimaos a este pilar, condesa, dijo muy bajo una voz que impresionó al dominó azul. Casi en el mismo instante un dominó naranja, cuyo aspecto audaz revelaba al hombre útil más que al cortesano agradable, cruzó por entre el gentío y se acercó al dominó azul diciéndole. Es él. Bien. Y con un ademán despidió al dominó amarillo. Escuchadme, dijo entonces al oído de Olive, mi buena amiguita. Vamos a comenzar a divertirnos un poco. Lo agradezco, porque me habéis entristecido dos veces. La primera separándome de Beauside, que me hace reír siempre, y la segunda hablándome de Gilberto, que me ha hecho llorar tanto. Yo seré para vos Gilberto y Beauside, dijo gravemente el dominó azul. Oh, suspiró ella. No os voy a pedir que me améis. Lo que yo os pido es que recibáis la vida tal como yo voy a darosla. Es decir, satisfaciendo todas vuestras fantasías, puesto que de vez en cuando vos apoyaréis las mías, y ahora os expondré una que acaba de asaltarme. ¿Cuál? El dominó negro que veis es un alemán, uno de mis amigos. Ah, un malvado que se ha negado a venir al baile pretextando jaqueca. ¿Y a quién vos le habéis dicho que no iríais? Justo. ¿Hay una mujer con él? Sí. ¿Quién? No la conozco. Pero vamos a acercarnos. Fingiremos que sois alemana y vos no abriréis la boca por miedo de que vuestro acento descubra que sois una legítima parisiense. Muy bien. ¿Y vos le intrigaréis? Seguro. Empezad por señalármelo con vuestro abanico. ¿Ah, sí? Muy bien. Habladme ahora al oído. Ella obedeció con una docilidad y una inteligencia que encantaron a su compañero. El dominó negro, objeto de esta demostración, estaba de espaldas a la sala y charlaba con la dama que formaba pareja con él, los ojos de la cual brillaban a través de los agujeros de su máscara. Cuidado. Habla bajo, monseñor. Hay dos máscaras que se ocupan de nosotros. No temáis nada, condesa. Es imposible que seamos reconocidos. Puesto que estamos en el camino de la perdición, dejadme repetiros que jamás talle alguno fue tan encantador como el vuestro, ni nunca una mirada fue tan ardiente. Permitidme deciros todo lo que se dice con una máscara puesta. No, condesa. Todo lo que se dice. No acabéis. Os perjudicaríais, y corréis un peligro mayor. Nuestros dos espías os oirán. ¿Dos espías? Exclamó el cardenal emocionado. Sí. Mirad, deciden acercarse. Fingid bien la voz, condesa, si os veis en la necesidad de hablar. Y vos la vuestra, monseñor. Mademoiselle Olive y su dominó azul se aproximaron, y él, dirigiéndose al cardenal, dijo. Mascarita. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó el cardenal disfrazando su voz. Esta dama que me acompaña, repuso el dominó azul, me ruega que os haga unas preguntas. ¿Pues a qué esperáis? Dijo de Rohan. Y que sean bien indiscretas, agregó con una voz aflautada Juana de la mote. Tan indiscretas, dijo el dominó azul, que tú no las entenderás, curiosa. Y se inclinó al oído de Olive, que hizo el mismo juego. Entonces el desconocido, con un ademán irreprochable, le preguntó al cardenal. Monseñor, ¿sois el amante de la mujer que os acompaña? El cardenal se estremeció, preguntándole a su vez. ¿Me habéis llamado monseñor? Sí. ¿Os engañáis, entonces? No soy quien vos creéis. Ya lo creo, señor cardenal. No lo neguéis, aunque es lógico, por otro lado. Aun cuando yo no os conociera, la dama a la cual sirvo de caballero me encarga que os diga que ella os ha reconocido en el acto. Se inclinó hacia Mademoiselle Olive y le dijo en voz baja. Haced señal de que sí. Hacedla cada vez que yo os apriete el brazo. Ella asintió con los ojos. Me asombráis, repuso el cardenal, desorientado. ¿Quién es la dama que os acompaña? Yo creía que vos la habíais reconocido ya. Ella sí os ha conocido. ¿Claro que los celos? ¿La dama está celosa de mí? No diríamos eso, dijo el desconocido con cierta altivez. ¿Qué es lo que os están diciendo? Preguntó vivamente Juana de la Mote, a la cual el diálogo en alemán, ininteligible para él, ella, estaba contrariando. Nada, nada. Madame, dijo entonces el cardenal a Olive, decidme una palabra, os lo ruego, y prometo adivinar quién sois con esa sola palabra. Monseñor de Rouen había hablado en alemán, pero ella no comprendió una palabra, y se inclinó hacia el dominó azul, quien le dijo. Os ruego que no habláis. Este misterio avivó la curiosidad del cardenal. Una palabra en alemán no compromete, madame. El dominó azul, que fingía recibir órdenes de Olive, repuso. Señor cardenal, he aquí las palabras exactas de madame. Ese que no vela siempre el pensamiento, ese cuya imaginación no reemplaza la presencia del objeto amado, ese no ama. Se equivocaría al decirlo. El cardenal pareció como si el sentido de estas palabras le hubiese golpeado. Su actitud expresó la mayor sorpresa, respeto, exaltación, devoción. Después, los brazos le cayeron a lo largo del cuerpo. Es imposible, murmuró en francés. ¿Qué es imposible? Preguntó Juana de la Mote, que acababa de comprender estas únicas palabras de la conversación. Nada, madame, nada. Monseñor, creo que me hacéis jugar un triste papel, dijo con acritud. Y soltó el brazo del cardenal, sin que éste se diese cuenta debido a lo que le intrigaba la dama alemana. Madame, estas palabras que vuestro compañero me ha dicho en nombre vuestro, son versos alemanes que yo he leído en una casa conocida de vos, quizá. El desconocido apretó el brazo de Olive. Ella afirmó con la cabeza. El cardenal se estremeció. ¿Esa casa, no se llama Schoenbrunn? Sí, repitió Olive con un gesto. ¿Fueron escritas en una tabla de cerezo con un punzón de oro por una mano augusta? Sí, volvió a afirmar Olive. El cardenal se detuvo. Una especie de convulsión le agitaba. Vaciló y tendió la mano para buscar un punto de apoyo. Juana de la Mote acechaba a dos pasos el resultado de la extraña escena. El brazo del cardenal se apoyó en el del dominó azul, diciendo. Y he aquí la continuación. Pero ese que ve por todas partes el objeto amado, que lo adivina en una flor, en un perfume, entre velos impenetrables, ese puede callarse, su voz está en su corazón, y le basta que otro corazón le entienda para ser feliz. Pero si hablan en alemán por aquí. Dijo de pronto una voz joven y exaltada salida. El castillo imperial cerca de Viena, empezado durante el reinado de José I y terminado durante el de María Teresa. De un grupo que se acercaba al cardenal. Veamos de qué se trata. ¿Comprendéis el alemán, Mariscal? No, monseñor. ¿Y vos, de Charmy? Sí, Alteza. El conde de Artois, dijo Olive, apretándose al dominó azul porque las cuatro máscaras acababan de rodearla con cierta galantería. En este momento la orquesta estallaba en fanfarias ruidosas, y el polvo de las alfombras y el polvo de los peinados subía en nupes irisadas hasta las arañas que doraban la bruma de ámbar y rosa. Con el movimiento que hicieron las máscaras, el dominó azul se vio empujado. Cuidado, señores, dijo en tono autoritario. Monsieur, contestó el príncipe enmascarado, ya veis que se nos empuja. Excusadnos, señoras. Marchémonos de aquí, señor cardenal, dijo en voz baja Juana de la Mote. De pronto el capuchón de Olive fue arrancado desde atrás por una mano invisible. Su máscara desanudada se desprendió y sus rasgos aparecieron un segundo en la penumbra de la primera galería, más abajo de la platea. El dominó azul lanzó un grito de inquietud afectada, y Olive un grito de espanto. Pronto cuatro gritos de sorpresa respondieron a esta doble exclamación. El cardenal estaba a punto de desmayarse. Si hubiera caído en ese momento, lo habría hecho de rodillas. Juana de la Mote le sostuvo. Una ola de máscaras arrastrada por la corriente separó al conde de Artois del cardenal y de Juana. El dominó azul, que, rápido como el rayo, acababa de volver a bajar el capuchón de Olive y de recoger su máscara, se aproximó al cardenal y apretándole la mano le dijo. He aquí, monsieur, una desgracia irreparable. Pensad que el honor de esta dama está en vuestras manos. ¡Oh, monsieur, monsieur! Murmuró el príncipe gris, inclinándose. Y se pasó por la sudorosa frente húmeda el pañuelo que su mano temblorosa sostenía. ¡Vámonos de prisa! ¡Vámonos pronto! Dijo el dominó azul a Olive. Y desaparecieron. Ya se lo que el cardenal creía que era imposible, se dijo Juana de la Mote. Ha tomado a esta mujer por la reina, y vaya efecto el que le produce ese parecido. Una nueva experiencia. ¿Deseáis que abandonemos el baile, condesa? Dijo el cardenal con voz trévula. Como queráis, monseñor, repuso tranquilamente Juana. No se ve nada de interés aquí, ¿verdad? Creo que no. Y se abrieron penosamente camino a través de los grupos que conversaban. El cardenal, que era de elevada estatura, miraba por todas partes, para ver si podía encontrar la visión desaparecida. Pero desde aquel momento, dominos azules, rojos, amarillos, verdes y grises se arremolinaron ante sus ojos, confundiendo sus matices como los colores del prisma. Todo fue azul en la lejanía para el afligido cardenal, y nada lo fue de cerca. En este estado depresivo llegó a la carroza que les esperaba. Cinco minutos después, y mientras la carroza seguía adelante, el prelado aún no había dirigido la palabra a Juana. Veinticinco. Saffo. Madame de la Mote, que continuaba siendo dueña de sí misma, arrancó al prelado de su ensimismamiento. ¿Dónde me lleva esta carroza? Condesa, no temáis nada. Habéis salido de vuestra casa y a vuestra casa volvéis. ¿La del arrabal? Sí, condesa, una casa demasiado pequeña para tantos encantos. Y el príncipe le cogió una mano imprimiendo un galante beso en el dorso. La carroza se detuvo delante de la casita y Juana saltó al suelo ágilmente. Tratando de apearse, el cardenal se preparaba a imitarla. No vale la pena, monseñor, le dijo en voz baja ese demonio femenino. ¿Cómo? ¿Que no vale la pena pasar algunas horas con vos? ¿Y dormir cuándo, monseñor? Creo que tenéis varios dormitorios en vuestra casa, condesa. Para mí, sí. Y para mí. De ninguna manera, dijo con un gesto tan gracioso y provocativo que la negación equivalía a una promesa. Adiós, pues, repuso el cardenal, tan interesado en el juego que olvidó la escena del baile. Hasta la vista, monseñor. Está bien. Es preferible así, se dijo alejándose. Juana entró sola en su nueva casa. Seis sirvientes, cuyo sueño había interrumpido la aldaba de la puerta, se alinearon en el vestíbulo. Juana los miró a todos con ese aire de superioridad que la fortuna no da a todos los ricos. ¿Y las camareras? Dos de ellas esperan en la cámara, madame. Llamadlas. Dos mujeres aparecieron poco después. ¿Dónde os acostáis todos los días? Les preguntó Juana. Pues, todavía no tenemos un lugar fijo, dijo la demás era. Nos acostaremos donde ordene madame. ¿Las llaves de los apartamentos? Aquí están. Esta noche dormiréis fuera de casa. Las mujeres la miraron con sorpresa. ¿Podéis procuraros alojamiento? Sí, madame, pero es un poco tarde. Aunque si madame quiere estar sola. Vosotros las acompañaréis, agregó la condesa, despidiendo a los criados, más satisfechos todavía que las camareras. ¿Cuándo tenemos que volver? Preguntó uno de ellos con timidez. Mañana a mediodía. Ellos y ellas se miraron, pero ante la expresión altiva de la condesa se dirigieron a la puerta. Juana los siguió, los hizo salir, y antes de cerrar la puerta preguntó. ¿Queda alguien en la casa? No, madame, nadie, pero es imposible que madame se quede sola. Convendría que se quedase una camarera por si madame necesitase algo. No necesito nada. Tomad, para que os divirtáis. Un murmullo jubiloso de todos y unas palabras de gratitud de unos criados muy educados fue su respuesta, y una reverencia de la mejor escuela doméstica. Juana los oía más allá de la puerta, diciéndose que la suerte les acababa de proteger con una dueña como no había otra. Cuando ya no los oyó, corrió los cerrojos y exclamó con acento de triunfo. Sola. Estoy sola aquí, en mi casa. Encendió un candelabro de tres brazos en el vestíbulo y cerró la puerta de la antesala. Entonces comenzó una escena muda y singular que hubiera interesado vivamente a uno de esos espectadores nocturnos que las ficciones del poeta han hecho planear por encima de las ciudades y de los palacios. Juana recorría sus estados. Admiraba una habitación tras otra, donde el menor detalle adquiría a sus ojos un inmenso valor desde el momento en que el egoísmo del propietario había reemplazado la curiosidad del espectador. El apartamento tenía el suelo de tabla y estaba regiamente amueblado, lo mismo los dos comedores que los salones y el gabinete de recepción. El mobiliario no era tan ostentoso como el de la Guimar, ni tan coquetón como el de los amigos de Monsieur de Soubise, pero tenía distinción, aunque nada era nuevo. La casa le había gustado menos a Juana si se hubiera amueblado la víspera expresamente para ella. Estas riquezas antiguas, desdeñadas por las damas esclavas de la moda. Estos maravillosos muebles de evano tallado. Estas arañas y girándulas de cristal, cuyos dorados brazos despedían brillantes lirios de fuego. Estos relojes góticos, obras maestras de orfebrería y de esmalte. Estos biombos bordados con figuras chinescas. Estos enormes jarrones del Japón llenos de flores exóticas. Estas puertas en grisaille, o en color de voucher, o de guateau, proporcionaban a la nueva propietaria un indecible éxtasis. Aquí, sobre una chimenea, dos tritones dorados surgían de los haces de coral, a cuyas ramas se enroscaban como los frutos de todas las fantasías de la joyería de la época. Más lejos, en una consola de madera dorada y sobre un blanco mármol, un elefante de un verde claro, con las orejas adornadas con unas arracadas de zafiro, tenía en el lomo una torre llena de perfumes y de pomos de esencias. Libros femeninos dorados y con arabescos de oro en los ángulos, brillaban en la librería de palo de rosa. Un mueble de finas tapicerías de los gobelinos, obra maestra de paciencia que había costado 100.000 libras solo en manufactura, llenaba un pequeño salón gris y oro, donde cada panel era una tela oblonga pintada por Bernet o por Greuce. En el gabinete de trabajo había los mejores retratos de Chardin y las mejores terracotas de Clodion. Pintura gris de un solo color, imitando el bajo relieve. Todo atestiguaba no el apresuramiento que un nuevo rico pone en satisfacer su fantasía o la de su dueña, sino el largo y paciente trabajo de aquellos ricos de otros tiempos que a los tesoros heredados agregaban los tesoros que heredarían sus hijos. Juana examinó primero el conjunto, y luego se detuvo en cada habitación, fijándose en todos los detalles. Y como el dominó la estorbaba y el corsé la oprimía, entró en su dormitorio, se desnudó y se puso un peinador de seda acolchada, una prenda que nuestras madres, poco escrupulosas cuando se trataba de poner un nombre a la ropa íntima, le pusieron uno que no nos decidimos a escribir. Medio desnuda, con solo la falda de satén que acariciaba su seno y su talle, sus finas y nerviosas piernas envueltas, subió ágilmente las escaleras con la luz en la mano. Familiarizada con la soledad, segura de que no la esperaba la impertinente mirada de un criado, iba de una habitación a otra, dejando flotar al viento que se escurría por debajo de las puertas su fino peinador de seda, que se levantaba diez veces en diez minutos sobre su bien torneada rodilla. Y cuando al abrir un armario levantaba los brazos, cuando el vestido, resbalando, dejaba ver la blanca turgencia del hombro hasta el nacimiento del brazo, que doraba un rutilante reflejo de luz familiar a los pinceles de Rubens, Entonces los espíritus invisibles, ocultos tras las tapicerías, o detrás de los paneles, debían de regocijarse por tener en su posesión una seductora huésped que creía poseerles. Después de ese ir y volver, agotada, rendida, con las tres cuartas partes de su bujía consumidas, volvió a entrar en su dormitorio, cuyas paredes estaban formadas de un satén azul con encajes. Ya lo había visto todo, contado todo, acariciado todo con la mirada y con el tacto. No le quedaba más que admirarse a sí misma. Dejó ir la bujía sobre un velador de sebres en la galería, y de pronto sus ojos se detuvieron en un entimión de mármol, delicada y voluptuosa figura de bouchardón que se inclinaba ebrio de amor sobre un pedestal de púrpura, de un rojo oscuro. Juana cerró la puerta y los postigos de su cámara, corrió los cortinajes y volvió a la estatua, devorando con los ojos ese hermoso amante de Diana que, dándole el último beso, se remontaba hacia el cielo con él. El fuego, reducido a brasa, caldeaba esta cámara donde todo vivía, excepto el placer. Juana sentía sus pies hundirse dulcemente en la blanda alfombra. Sus piernas vacilaban y se le doblaban. Una languidez que no era fatiga ni sueño invadía su pecho y sus párpados con la delicadeza de una caricia amante, mientras que un fuego que no era el calor del hogar subía desde sus pies a su cuerpo e inyectaba en sus venas la viva electricidad que en la bestia se llama placer y en el hombre amor. En este momento de extrañas sensaciones, Juana se vio a sí misma en un espejo que había en un panel, detrás de endimión. Su vestido se había deslizado de sus hombros sobre la alfombra. La seda, arrastrada por el satén, había descendido hasta la mitad de los brazos blancos y redondos. Dos ojos negros, dulces y voluptuosos, brillantes de deseo, los ojos de Juana, golpearon a Juana en lo más profundo del corazón. Se veía bella, joven y ardiente, y se confesaba que en todo lo que la rodeaba, nada, ni siquiera el mismo endimión, era digno de ser amado. Se acercó al mármol para ver si endimión se animaba y si antes la criatura mortal. Endimión, nieto de Júpiter, dueño del Olimpo, había recibido el favor de un sueño perpetuo que le ponía al abrigo de la vejez y de la muerte. Desdeñaría a la diosa. Este transporte la embriagó. Inclinó la cabeza hacia un lado con estremecimientos desconocidos. Apoyó los labios sobre su propia carne palpitante, y como no había dejado de mirar ávidamente los ojos que la llamaban desde el cristal, su languidez se fue acentuando, un hondo suspiro pareció que le vaciase el pecho, y terminó cayendo casi inerte en el lecho. Número 26. La Academia de Beauside. Beauside había seguido al pie de la letra el Consejo del Dominó Azul, y regresó a lo que llamaba su Academia. El digno amigo de Olive, impresionado por la enorme cifra de dos millones, consideraba todavía la exclusión que sus colegas habían hecho de él en la velada, no haciéndole partícipe de un plan tan ventajoso. Sabía que entre las gentes de la Academia no se peca siempre de escrúpulos, y era una razón para apresurarse el que los ausentes, saliendo siempre perjudicados cuando se ausentan por azar, eran más perjudicados todavía cuando se aprovechaban de su ausencia. Beauside tenía entre los socios de la Academia una reputación de hombre terrible. Esto no era asombroso ni difícil. Beauside había sido exent, había llevado uniforme, sabía ponerse una mano sobre la cadera y con la otra sostener en guardia la espada. Tenía por costumbre, a la menor palabra, hundirse el sombrero hasta los ojos, y todo eso, para gentes mediocremente valientes, resulta terrible, sobre todo si temen a exponerse a un duelo y a la curiosidad de la justicia. Beauside contaba, pues, vengarse del desprecio que se le había hecho, asustando de alguna manera a sus compadres del garito de la calle de Pot de Fer. Desde la puerta de Saint Martina Saint Sulpice no hay mucha distancia, pero Beauside se sentía rico, y se metió en un coche de alquiler prometiendo una gratificación de una libra. La carrera nocturna valía en esa época lo que vale hoy durante el día. Los caballos arrancaron al trote. Beauside adoptó un aire de matasiete, y a falta del sombrero que no tenía porque llevaba el dominó y recurriendo a la espada, su gesto era feroz, imponente, para asustar incluso a su propia sombra. Su entrada en la academia produjo cierta sensación. Había en el primer salón, un bonito salón gris con una lámpara y mesas de juego, unos veinte jugadores que bebían y sonreían de dientes para afuera a siete u ocho mujeres grotescamente pintarrajeadas que seguían el juego. Se jugaba al faraón en la mesa principal, y las apuestas eran pequeñas. La animación estaba en proporción a las apuestas. A la llegada del dominó, algunas mujeres se pusieron a fisgar y a sonreírse entre sí, burlonas y zalameras, pues Beauside era apuesto y las mujeres no le hacían dengues. Sin embargo, avanzó como si no se hubiera dado cuenta de nada ni visto nada, y una vez cerca de la mesa, esperó en silencio, sin disimular su mal humor. Uno de los jugadores, un viejo financiero algo equivoco, cuyo rostro parecía el de un bonachón, fue el primero que se dirigió a Beauside. Caballero, parece que llegáis del baile un poco aturdido. Es verdad, dijo una dama. Querido caballero, añadió otro jugador, ¿el dominó os ha causado dolor de cabeza? No es el dominó lo que me ha fastidiado, respondió Beauside con aspereza. Vaya, vaya, dijo el banquero, que acababa de recoger una docena de luises. Este grado designaba a los suboficiales de caballería. El exemmandaba en ausencia del capitano de los oficiales. Caballero Beauside nos ha sido infiel. ¿No veis que ha estado en el baile de la ópera, y que ha jugado y que seguramente ha perdido? Algunos se rieron, otros le miraron con indiferencia y las mujeres le miraron apiadadas. No es verdad que sea infiel a mis amigos, replicó Beauside. Soy incapaz de infidelidades. Eso es lo que suelen hacer ciertas gentes que yo me sé. Traicionar a sus amigos. ¿Qué queréis decir, caballero? Preguntó uno de los socios. Sé muy bien lo que quiero decir. Pero eso no nos basta, observó el viejuco con buen humor. Eso no os atañe a vos, señor financiero, replicó desdeñosamente Beauside. Una mirada expresiva del banquero advirtió a Beauside que su frase era poco oportuna. Ciertamente no era preciso hacer distinción entre los que pagaban y los que se embolsaban el dinero. Beauside lo comprendió, pero ya estaba lanzado. Los falsos valientes se detienen más difícilmente que los hombres de valor acreditado. Yo creía tener amigos aquí, dijo. ¿Y qué? Le preguntó uno. Pues que me he engañado. ¿En qué? En que muchas cosas se hacen sin mí. Nuevo gesto del banquero y nuevas protestas de los asociados. Basta lo que yo sé para que los falsos amigos sean castigados. Y buscó el puño de su espada, no encontrando nada más que su bolsillo, lleno de luises y cuyo sonido fue una revelación. Oh. Chilló una dama. A Monsieur Beauside no lo han desplumado esta noche. Claro, convino el banquero. Me parece que si ha perdido, no lo ha perdido todo, y que si ha traicionado a los verdaderos amigos, no es una felonía irreparable. A ver, apostad, querido caballero. Gracias, repuso secamente Beauside. Puesto que cada uno guarda lo que tiene, yo también lo guardo. ¿Qué diablos queráis decir? Le dijo al oído uno de los jugadores. Dentro de un instante ya nos explicaremos. Jugad, pues, avisó el banquero. Un simple Luis, dijo una dama, acariciando el hombro de Beauside para acercarse lo más posible a su bolsillo. Yo no juego más que millones, fanfarroneó Beauside, y no entiendo cómo sólo se crucen unos miserables Luises. Millones. Vamos, señores del pod de fer, puesto que se trata de millones, fuera las apuestas de un Luis. Millones, millonarios. Beauside estaba en ese grado de exaltación que coloca al hombre más allá de los límites del sentido común. Una embriaguez más peligrosa que la del vino le animaba. De pronto recibió por detrás, en las piernas, un violento golpe que le hizo volver el rostro, y vio a su lado una cara verdosa, variolosa y con dos ojos que parecían alquitranados y encendidos. A la mueca de cólera de Beauside, el extraño personaje le hizo un saludo ceremonioso seguido de una mirada acilada como un puñal. El portugués. Exclamó Beauside estupefacto ante el saludo del hombre que le acababa de golpear. El portugués. Repitieron las damas, que abandonaron a Beauside para ir a mariposear alrededor del extranjero. Ese portugués era el niño mimado de las damas, a las cuales, con pretexto de que no hablaba francés, les llevaba constantemente golosinas, algunas veces envueltas en billetes de banco de 50 o de 60 libras. Beauside sabía que el portugués era uno de los asociados. El portugués perdía siempre con los parroquianos habituales del garito. Fijaba su apuestas en una centena de luises por semana, y regularmente los jugadores le ganaban sus 100 luises. Era el cebo de la sociedad. Mientras se dejaba despojar de 100 plumas doradas, los demás cofrades concienzudamente despojaban a los jugadores engolosinados. También el portugués era considerado por los asociados como el hombre útil, y para los habituales como el hombre agradable. Beauside tema para él la consideración tácita que se aplica siempre a lo desconocido, aun cuando la desconfianza influyera en cierto modo. Beauside, pues, soportó el puntapié que el portugués le acababa de pegar en las corvas en silencio y se sentó. El portugués intervino en el juego, puso 20 luises sobre la mesa, y en 20 golpes, que tardaron un cuarto de hora, fue desembarazado de sus 20 luises por 6 puntos hambrientos que se olvidaron de las garras del banquero y de los otros compadres. El reloj dio a las 3 en el momento en que Beauside acababa su jarra de cerveza. Dos criados entraron, el banquero dejó caer el dinero en el doble fondo de la mesa, porque los estatutos de la asociación se habían redactado con tanta confianza en los miembros que nunca se le entregaba a ninguno la libre custodia de los fondos de la sociedad. El dinero, pues, caía al final de cada sesión por una pequeña rendija de doble fondo, habiendo un postescriptum al artículo de los estatutos que decía que jamás el banquero podría usar mangas largas ni llevar dinero encima. Lo que significaba que se le prohibía meterse luises en las mangas y que la dirección se reservaba el derecho de registrarle para recuperar los luises que hubiese conseguido escamotear. Los lacayos entregaron a los miembros del círculo las opalandas, los mantos y las espadas. Varios de los jugadores afortunados dieron el brazo a las damas. Los perdedores se hundieron en su silla de manos, todavía de moda en aquellos distritos, y se apagaron las luces del salón. Beauside también pareció envolverse en su dominó como para irse, pero no pasó del primer piso, cuya puerta se había cerrado, y mientras los coches de alquiler y las literas desaparecían, volvió al salón donde doce de los asociados acababan de entrar. Aguardo una explicación, dijo por fin Beauside. —Encendé de esa lámpara y no habléis tan alto, dijo fríamente en buen francés el portugués, que encendía una bujía que había en la mesa. Beauside gruñó algunas palabras sin que nadie le hiciera caso. El portugués se quedó en el sillón del banquero, se aseguraron de que los postigos y las puertas estaban bien cerrados, y todos se sentaron en silencio, dos sobre el tapete, y con una avidez febril. —Tengo algo que comunicaros, dijo el portugués. Felizmente he llegado a tiempo, porque Beauside ha incurrido en excesos verbales. Beauside iba a replicar, pero el portugués le atajó. Silencio, y nada de palabras que no vienen a cuento. Habéis pronunciado frases más que imprudentes. Teníais conocimiento de mi proyecto, y como sois inteligente podíais haberlo adivinado, pero me parece que el amor propio no debe ser lo primero en estos asuntos. —No os comprendo, replicó Beauside. —No comprendemos, dijo la respetable asamblea. Monsieur Beauside ha querido demostrar que era el primero en conocer el asunto. —¿Qué asunto? —dijeron los interesados. —El asunto de los dos millones —gritó Beauside con énfasis. —¡Dos millones! —exclamaron los asociados. —Afirmo, advirtió el portugués, que vos exageráis. —Es imposible que el asunto alcance esa cantidad. —Y voy a probarlo en un instante. —Nadie sabe lo que queréis decir, repuso el banquero. —Sí, pero nosotros somos todo oídos, agregó otro. —Habla del primero, dijo Beauside. —Es lo que voy a hacer. —Y el portugués se bebió primero un gran vaso de refresco de cebada, sin importarle la impaciencia con que esperaban sus explicaciones. —Sabed, dijo, y no solo se lo digo a Beauside, que el collar no valdrá más de seiscientas mil libras. —Ah, se trata de un collar, dijo Beauside. —Sí, Monsieur, ¿no es ese vuestro asunto? —Quizá. —Ahora quiere ser discreto después de haber sido imprudente, gruñó el portugués. —Tendréis que emplear otro tono, advirtió Beauside con acento de gallo de pelea. —Oídme, dijo fríamente el portugués, y luego me diréis lo que queráis. —Yo debo hablar primero, ya que el tiempo apremia, pues debéis saber que el embajador llega como máximo dentro de ocho días. —Esto se complica, exclamó la asamblea. —El collar, seiscientas mil libras, un embajador, ¿qué es esto? —Lo explicaré en dos palabras, dijo el portugués. —La firma Buemer y Bosange ha ofrecido a la reina un collar de diamantes que vale seiscientas mil libras. —La reina lo ha rehusado. —Los joyeros no saben qué hacer y están muy alarmados porque ese collar no lo puede comprar más que una fortuna real. —Yo he encontrado la persona real que comprará el collar y lo hará salir del cofre fuerte de Buemer y Bosange. —¿Y es? —dijeron los asociados. —Mi graciosa soberana la reina de Portugal. —Ahora lo comprendemos menos, dijeron los asociados. —Yo no comprendo nada, pensó Eauside. —Y dijo. —Explicaos más claramente, querido Monsieur. —Las disidencias particulares deben ceder ante el interés público. —Vos sois el padre de la idea, lo reconozco, y renuncio a todo derecho de paternidad. —Pero, por Dios, habla claro. —Lo haré, dijo Manuel, bebiéndose otra jarra de cebada, y veréis que la cosa no está embrollada. —Sabemos que hay un collar de seiscientas mil libras, dijo el banquero. —Este es un punto importante. —Y que el collar está en el cofre de Buemer y Bosange. —Aquí el segundo punto, dijo Eauside. —Pero don Manuel ha dicho que su majestad la reina de Portugal compraría el collar. —Esto es lo que nos desconcierta. —Nada más claro, sin embargo, dijo el portugués. —No hay más que prestar atención a mis palabras. La embajada está vacante, y el nuevo embajador Monsieur de Souza no llegará hasta dentro de ocho días. —¿Y qué más? —Quiso saber Beauside. —En ocho días, ¿quién impide que el embajador, deseoso de ver París, adelante su llegada y se instale en la capital? —Los asistentes se miraron sin comprender nada. —Observa, dijo vivamente Beauside, que don Manuel quiere decirnos que puede llegar un embajador verdadero o falso. —Precisamente, agregó el portugués. —Si el embajador que está al llegar tuviera deseos de adquirir el collar para su majestad la reina de Portugal, ¿no estaría en su derecho? —Claro, claro, dijeron algunos. —Entonces tratará con la firma Boemer y Bosange. —Eso es todo. —Solamente que habrá que pagar una vez se haya formalizado el trato, observó el banquero del faraón. —Naturalmente, contestó el portugués. —Boemer y Bosange no dejarán el collar en manos de un embajador, aunque sea un verdadero Souza, sin tener verdaderas garantías. —Ya he pensado en una garantía, anunció el futuro embajador. —¿Cuál? —¿No hemos dicho que la embajada está sin embajador? —Sí. —Hay el canciller, un francés que destroza el portugués y que está encantado cuando los portugueses le hablan en francés, pues entonces no sufre. —¿Y qué más? —preguntó Beauside. —Nosotros, señores, nos presentaremos a este buen hombre con todos los merecimientos propios de la nueva legación. —Los merecimientos serán buenos, dijo Beauside, pero los papeles valen más. —Habrá también papeles, repuso don Manuel. —Hay que reconocer que don Manuel es un hombre de calidad, dijo Beauside. —Después de convencer al canciller con las apariencias y los papeles de la identidad de la legación, nos instalaremos en la embajada. —Es un gran riesgo, interrumpió Beauside. —Es forzoso, continuó el portugués. —Es simple, afirmaron los otros asociados. —¿Pero y el canciller? —objetó Beauside. —Ya hemos dicho que está convencido. —Y como empiece a dudar, se le despide. —Creo que un embajador tiene derecho a cambiar de canciller. —Claro que sí. —Entonces seremos dueños de la embajada y nuestra primera operación será visitar a Buemeyri y Bosange. —No, no, dijo vivamente Beauside. —Me parece que olvidáis un punto capital, y yo sé que es pertinente por haber frecuentado la corte. Y es que una operación como la que decís no la realiza un embajador sin antes haber sido recibido en audiencia, y aquí veo un peligro. El famoso Rizabey, que fue recibido por Luis XIV como embajador del Shah de Persia y que tuvo el aplomo de ofrecer a su majestad muy cristiana un valioso obsequio. —Rizabey, digo, hablaba muy bien la lengua persa, y al diablo si había en Francia un sabio que pudiera probar que no venía de Hispayan. Pero nosotros seríamos reconocidos inmediatamente. Enseguida nos dirían que hablábamos un portugués del más puro francés, y en premio se nos enviaría a la Bastilla. Vayamos con cuidado. —Vuestra imaginación os lleva demasiado lejos, querido colega, dijo el portugués. —Nosotros no iremos en busca de esos peligros. Seguiremos cada uno en nuestro palacio. —Entonces, Boehmer no nos creerá tan portugueses o tan embajadores como convendría. Boehmer comprenderá que venimos a Francia por la misión de comprar el collar. Como el embajador fue sustituido mientras estábamos en camino, la orden de reemplazarle se nos ha remitido. —Esta orden, si es preciso, se le enseñará a Bosange, puesto que habrá sido también enseñada al canciller de la embajada. —Solamente a los ministros del rey convendrán a enseñar la orden, porque los ministros son curiosos, desconfiados, y nos complicarían la gestión. —Eso, eso, gritó la asamblea. No nos pongamos en relaciones con el ministerio. —¿Y si Boehmer y Bosange pidieran? —¿Qué? —preguntó don Manuel. —Un anticipo, dijo Beauside. Eso complicaría el asunto, dijo el portugués, ya preocupado. —¿Por qué? —prosiguió Beauside. —Es costumbre que un embajador llegue con letras de crédito si no trae dinero. —Es justo, dijeron los asociados. —El proyecto fracasará, continuó Beauside. —Vos encontráis siempre, dijo Manuel en tono agrio, medios para hacer fracasar el asunto. En cambio, no los encontráis para hacerlo triunfar. —Precisamente porque quiero hallar solución a las dificultades, replicó Beauside. —Esperad, esperad, que ya he encontrado la forma de resolverlo. Todas las cabezas se acercaron, rodeando a Beauside. —En toda cancillería hay una caja fuerte. —Sí, una caja y un crédito. —No hablamos del crédito, repuso Beauside, porque nada es tan difícil de procurarse. Para tener crédito nos harían falta caballos, equipajes, criados, muebles, la base de todo crédito posible. Hablemos de la caja fuerte. —¿Qué pensáis vos de ella en vuestra embajada? —Yo siempre he considerado a mi soberana como una magnífica reina. Sabe hacer bien las cosas. Es lo que nosotros veremos, y después admitamos que no haya nada en la caja. —Es posible, dijeron, sonriendo, los asociados. —Entonces, nada de obstáculos, porque nosotros, embajadores, preguntaremos a la firma Buemer y Bosange quién es su corresponsal en Lisboa, y les firmaremos, les estampillaremos, les sellaremos letras de cambio para ese corresponsal por la suma pedida. —Eso ya está mejor, dijo don Manuel. Preocupado con mi idea, no había reparado en esos detalles. —Que son naturales, dijo el banquero del faraón. —Ahora comencemos a repartirnos los papeles, dijo Beauside. —Yo veo a don Manuel en el de embajador. —Muy bien. —Dijo la asamblea. —Y yo veo a Monsieur Beauside en el de mi secretario e intérprete, agregó don Manuel. —¿Cómo es eso? —preguntó Beauside, un poco inquieto. —No es necesario que yo hable una palabra de francés, puesto que soy Monsieur de Souza, y como conozco a ese caballero sé que si habla, lo que es raro, lo hace siempre en portugués, pero vos, Monsieur Beauside, que habéis viajado, que tenéis gran experiencia en las transacciones de la nación, que habláis bastante bien el portugués, bastante mal, interrumpió Beauside. —Bastante bien para que no se os crea un parisien. —Cierto, pero, por otra parte, agregó Manuel fijando su mirada en Beauside, los agentes más útiles perciben los mejores beneficios. —Seguramente, dijeron los asociados. —Convenido. Soy el secretario intérprete. —Hablemos de todo ahora, interrumpió el banquero. —¿Cómo se repartirá el dinero? —Muy simplemente, dijo don Manuel. —Nosotros somos doce. —Sí, doce, dijeron los asociados después de contarse. —Por docenas entonces, agregó don Manuel, con cierta reserva, toda vez que algunos entre nosotros recibirán una parte y media. —Yo, por ejemplo, como padre de la idea y embajador. —Beauside, porque ha redondeado el golpe y ha hablado de millones. —Beauside hizo un signo de adhesión. —Y una parte y media al que venda los diamantes. —Oh, gritaron todos los asociados, —Nada de eso. —Nada más que media parte. —¿Por qué? —dijo don Manuel, sorprendido. —Me parece que arriesga mucho. —Sí, dijo el banquero, pero obtendrá los tantos porcientos sobre la venta, las primas, las comisiones, que le proporcionarán un pellizco considerable. —Todos se echaron a reír. —Estas honradas gentes se comprendían de maravilla. —Entonces, todo está arreglado, dijo Beauside. —Mañana concretaremos los detalles, pues ya es tarde. —Él pensaba que Olive seguía sola en el baile, y con aquel dominó a Zuli su tendencia de alardear de Luises de Oro, el amante de Nicolása no las tenía todas consigo. —No, no. —Terminemos ahora, dijeron los asociados. —¿Cuáles serán los detalles? —Una silla de viaje con las armas de Souza, dijo Beauside. —Llevará demasiado tiempo pintarlo, dijo don Manuel, y sobre todo secarse. —Otro medio, entonces, exclamó Beauside, la silla del embajador se destrozará en el camino y tendrá que tomarla de su secretario. —¿Tenéis, pues, una silla de manos? —preguntó el portugués. —¿La primera que encuentre? —¿Y vuestras armas? —Las primeras que encuentre. —Esto lo simplifica todo. Mucho polvo, mucho barro, sobre todo atrás, donde suelen ir las armas, y el canciller no verá más que el polvo y el barro. —¿Y los otros componentes de la embajada? —preguntó el banquero. —Los demás llegarán de noche. —Es más cómodo para un debut, y vos llegaréis a la mañana siguiente, cuando hayamos preparado lo más importante del plan. —Muy bien. —Para un embajador, y también para su secretario, es necesario una ayuda de cámara, dijo don Manuel. —Señor comendador, dijo el banquero a uno de los pícaros, vos seréis el ayuda de cámara. —El comendador se inclinó. —¿Y los fondos para los gastos? —preguntó don Manuel. —Estoy sin Blanca. —Yo tengo dinero, dijo Beauside, pero es de mi amiga. —¿Cuánto hay en caja? —preguntaron los asociados. —Las llaves, señores, dijo el banquero. —Cada uno de los asociados sacó una llavecita que abría un cerrojo de los doce que había, con lo que se cerraba el doble fondo de la mesa, de suerte que en esta honrada sociedad nadie podía abrir la caja sin el permiso de los otros once colegas. —Se procedió al arqueo. —198 luises del fondo de reserva, dijo el banquero, al que habían vigilado. —Dadnoslos a Beauside y a mí, ¿o creéis que es demasiado? —preguntó don Manuel. —Dadnos dos tercios, y dejad el tercio para el resto de la embajada, dijo Beauside, con una generosidad que concilió todos los votos. De esta forma don Manuel y Beauside recibieron 132 luises de oro, y 66 quedaron para los demás. Se separaron, conviniendo una entrevista para el día siguiente. Beauside enrolló su dominó y corrió a la calle Laupine, donde esperaba encontrar a su amiga Olive con todas sus acreditadas virtudes y sus luises de oro. 27. El embajador. Al día siguiente, al anochecer, un carruaje llegaba por la aduana del Enfer, lo bastante polvoriento y lo bastante embarrado para que nadie pudiera distinguir las armas. 28. Sus cuatro caballos levantaban chispas del empedrado, y sus postillones acusaban un rango principesco. La carroza se detuvo delante de un palacio de la mejor apariencia, en la calle de la Jusiene. En la puerta de ese palacio esperaban dos hombres. Uno de ellos, con una postura un poco teatral, para anunciar la ceremonia, y el otro con una vulgar librea, como la que en todos los tiempos han llevado los oficiales de las diferentes administraciones parisienses. 29. La carroza entró en el palacio, cuyas puertas se cerraron en el acto, desilusionando a los curiosos que se habían agrupado. 30. El sujeto en traje de ceremonia se aproximó respetuosamente a la portezuela, y con una voz un poco temblona, soltó una arenga en un portugués que ni él comprendía. 31. ¿Quién sois vos? Preguntó, saliendo de la carroza, una voz bronca, en portugués también, pero con acento castizo. 32. El indigno canciller de la embajada, Excelencia. ¿Por qué habláis tan mal nuestra lengua, querido canciller? A ver, señalad el camino. Por aquí, monseñor, por aquí. ¡Qué pobre recepción! Dijo don Manuel, que se hacía el hombre importante, apoyándose en su ayuda de cámara y en su secretario. Vuestra excelencia se dignará perdonarme, pidió el canciller en su pobre portugués. Hasta las dos de hoy no ha llegado a la embajada el correo de su excelencia anunciando su llegada. Yo estaba fuera, monseñor, por asuntos del cargo, y al volver he encontrado la carta de vuestra excelencia. Solo he tenido tiempo de abrir los apartamentos para que se aireasen. Bien, bien. Es para mí una gran alegría ver a tan ilustre personaje como es nuestro nuevo embajador. Silencio. No divulguéis nada hasta que las nuevas disposiciones no hayan llegado de Lisboa. Hacedme guiar a mi cámara, pues me siento muy fatigado. Os entenderéis con mi secretario y él os transmitirá mis órdenes. El canciller se inclinó respetuosamente ante Beauside, quien le devolvió un saludo afectuoso y le dijo, con un aire cortésmente irónico. Hablad francés, querido monsieur. Os sentiréis más cómodo y yo también. Sí, sí, murmuró el canciller. Será mejor, pues os confieso, señor secretario, que mi pronunciación... Ya lo veo, repuso Beauside, con aplomo. Aprovecharé esta ocasión, señor secretario, ya que os veo tan amable, se apresuró a decir el canciller, para preguntaros si creéis que monsieur de Souza no querrá oírme destrozar el portugués. No lo creo, pero habláis el francés con una gran pureza. Sí, es lógico, dijo el canciller, con empaque, pues soy un parisien de la calle Saint-Honoré. Vaya, dijo Beauside. ¿Cómo os llamáis? ¿Ducourneau? ¿Ducourneau, sí, señor secretario. Un nombre que tiene una terminación española, si no hierro. El señor secretario sabía mi nombre, y eso es muy halagüeño. Sí, vos sois bien considerado en Lisboa, y por el prestigio de que gozáis no creímos necesario traer otro canciller. Cuanto os lo agradezco, señor secretario. Qué suerte para mí el nombramiento de monsieur de Souza. Me parece que el embajador llama. Corramos. Y corrieron. El señor embajador, gracias a la experiencia de su ayuda de cámara, en un santiamén se quitó el traje de viaje y se puso uno del mejor corte. Un barbero llamado a toda prisa le dejó como nuevo. Algunas cajas y objetos de viaje, aparentemente valiosos, llenaban unas mesas y dos consolas, reflejándose en ellas el fuego de la chimenea. Entrad, entrad, señor canciller, dijo el embajador, que acababa de acomodarse en un sillón lleno de cojines delante del fuego. El señor embajador se molestará si le contesto en francés, le preguntó el canciller a Beauside. No, habladle siempre en vuestro idioma. Ducorneau presentó sus cumplimientos en francés. Esto es sorprendente. Habláis admirablemente el francés, monsieur Ducorneau. Me cree portugués, pensó el canciller, con alegría, y estrechó la mano de don Manuel. Bien, dijo Manuel, ¿podríamos cenar? Ciertamente, sí, excelencia. El Palace Royal está a dos pasos de aquí y puede servir una exquisita cena de vuestra excelencia. Como si fuera para vos, monsieur Ducorneau. Sí, monseñor, y yo, si su excelencia lo permite, me tomaré la licencia de ofrecerle alguna botella de un vino del país como su excelencia no lo encontraría ni en Oporto. ¿Nuestro canciller tiene una buena bodega? Preguntó Beauside. Es mi único lujo, repuso humildemente el buen hombre, en el cual, por primera vez y a la luz de las bujías, Beauside y don Manuel observaron la viveza de su mirada, sus canosas mejillas y su rojiza nariz. Haced lo que creáis mejor, monsieur Ducorneau, dijo el embajador. Traed vuestro vino y venid a cenar con nosotros. ¿Tanto honor? Sin etiqueta. Hoy soy todavía un viajero. No seré embajador hasta mañana, y entonces hablaremos de negocios. Monseñor me permitirá que me arregle un poco. Estáis soberbio, dijo Beauside. Quedaos como estáis, señor canciller, y dedicad a los preparativos el tiempo que os tomaríais para poneros el traje de gala. Encantado, Ducorneau abandonó al embajador y echó a correr para beneficiar diez minutos el apetito de su excelencia. Durante este tiempo los tres granujas pasaban revista al mobiliario y a su nuevo reino. ¿Duerme en el palacio el canciller? Preguntó don Manuel. No. El tipo tiene una buena bodega y debe tener en alguna parte una linda modistilla. Es un buen pájaro. ¿El suizo? Habrá que desembarazarse de él. Yo me encargo. ¿Los demás criados del palacio? Criados alquilados, que nuestros socios sustituirán mañana. ¿Qué hay de la cocina? Nada. El antiguo embajador no paraba jamás en el palacio. Tenía su casa en la ciudad. ¿Qué ocurre con la caja fuerte? Para la caja fuerte hay que consultar al canciller. Eso es delicado. Yo me encargo, dijo Beauside. Somos ya los mejores amigos del mundo. Silencio. Aquí viene. En efecto, Du Corneau regresaba sin aliento. Había hecho el encargo al hostelero de la calle de los Bons & Fans, había cogido seis botellas de un aspecto respetable y su rostro radiante anunciaba toda suerte de buenas disposiciones. Su buen natural y su diplomacia se combinaban en él para hacer resplandecer lo que los cínicos llaman la fachada humana. ¿Su excelencia no bajará al comedor? No, no. Comeremos en nuestra cámara. Una cena íntima, cerca del fuego. Monseñor me llena de alegría. He aquí el vino. Son topacios, dijo Beauside, elevando uno de los frascos a la altura de las bujías. Sentaos, señor canciller, mientras mi ayuda de cámara distribuye los cubiertos. ¿Qué día llegaron los últimos despachos? Preguntó el embajador. La víspera de la partida de vuestra, del predecesor de vuestra excelencia. Bien. ¿La legación está en buen estado? Sí, monseñor. ¿Ningún mal asunto referente al dinero? No, que yo sepa. Nada de deudas, y si hay alguna, se paga. Mi predecesor es un gentil hombre y tengo que dejarlo en buen lugar. Gracias a Dios, monseñor, no habrá necesidad de ello. Los créditos fueron ordenados hace tres semanas y la mañana misma de la marcha del embajador llegaron cien mil libras. Cien mil libras. Exclamaron a la vez Beauside y don Manuel, ebrios de alegría. En oro, agregó el canciller. En oro, repitieron el embajador, el secretario y hasta la ayuda de cámara. Entonces, dijo Beauside, reprimiendo su emoción, en la caja fuerte hay cien mil trescientas veintiocho libras, señor secretario. Es poco, dijo fríamente don Manuel, pero su majestad ha puesto fondos a nuestra disposición. Ya se lo he dicho, querido, agregó, dirigiéndose a Beauside, que nos harían falta en París. Menos mal que en este punto vuestra excelencia había tomado sus precauciones, dijo, respetuosamente, Beauside. Desde esta maravillosa comunicación del canciller, el bienestar de la embajada subió por grados. Una buena cena, con su salmón, sus cangrejos, su carne y sus cremas, contribuyó no poco a aumentar la verborrea del personaje portugués. Ducorneau, más a sus anchas, comió como diez grandes de España, y enseñó a sus superiores como un parisien de la calle Saint-Tonoré trataba los vinos de Oporto y de Jerez como los vinos de Brie y de Tonerre. Ducorneau bendecía al cielo por haberle enviado un embajador que prefería la lengua francesa a la portuguesa y los vinos portugueses a los vinos de Francia. Nadaba en esta deliciosa beatitud que se comunica al cerebro por la satisfacción y la gratitud del estómago, después de una buena comida, cuando Monsieur de Souza le ordenó que se fuera a acostar. Ducorneau se levantó, y con una reverencia muy de canciller se despidió y salió a la calle. Beausire y Don Manuel no habían festejado bastante el vino de la embajada como para sucumbir al sueño en el campo de batalla. Además, el ayuda de cámara debía cenar después que sus amos, operación que el comendador cumplió minuciosamente después de las instrucciones del señor embajador y su secretario. El plan para el día siguiente estaba dispuesto. Los tres asociados hicieron un reconocimiento del palacio después de asegurarse de que el suizo dormía. 28. Boehmer y Bosange. A la mañana siguiente, antes de desayunar y gracias a la actividad de Ducorneau, la embajada había salido de su letargo. 29. Librerías, carteras, escritorios, los caballos relinchando en la cuadra, todo indicaba la vida allí donde la víspera todavía no se sentía más que la insensibilidad y la parálisis. Se había esparcido con rapidez el rumor en el distrito de que un gran personaje muy experimentado en negocios había llegado de Portugal aquella noche. Y ese rumor, que debía favorecer a nuestros tres bribones, les resultaba una fuente de sustos cada vez mayores. 30. En efecto, la policía de Krosnay y la de Bretéuil tenían orejas muy sensibles, y se guardarían de cerrarlas en un asunto tan singular. Tenían también los ojos de Argos, que tampoco se cerrarían cuando se tratase de los señores diplomáticos de Portugal. 31. Pero don Manuel le hizo ver a Beauside que con audacia impedirían los registros de la policía, si se hacían sospechosos antes de los ocho días. Las sospechas no llegarían a ser certidumbre antes de quince, y, por lo tanto, antes de diez días, como término medio, nada estorbaría los planes de la asociación, la cual, para obrar eficazmente, debería terminar sus operaciones antes de los seis días. Casi no había amanecido cuando dos carruajes de alquiler descargaban el equipaje de los nueve tipos destinados al personal de la embajada. Fueron instalados rápidamente. Mejor dicho, los distribuyó Beauside. Uno junto a la caja fuerte, otro en los archivos, un tercero reemplazó al suizo, al cual Du Corneau despidió porque no sabía portugués. El palacio quedó, pues, en poder de esa patulea que debía evitar la entrada de cualquier intruso. Naturalmente, la policía es un intruso repelente para los que andan zancadilleando a la ley. Hacia el mediodía, don Manuel, o sea, de Souza, vestido como era de rigor en un representante de su majestad portuguesa, subió en una carroza que Beauside había alquilado por ciento cincuenta libras al mes, pagando quince días adelantados. Se dirigió a la joyería Güemér y Gosánje acompañado de su secretario y su ayuda de cámara. El canciller recibió la orden de despachar como de costumbre, en ausencia del embajador, todos los asuntos relativos a pasaportes e indemnizaciones, con atención en estos últimos casos de no saldar cuentas más que con el consejo del señor secretario. Los caballeros querían guardar intacta la cantidad de las cien mil libras, base fundamental de la operación. Se le dijo al señor embajador que los joyeros de la corona vivían en el muelle de École, donde hicieron su entrada hacia la una de la tarde. El ayuda de cámara llamó discretamente a la puerta del joyero, protegida por macizos cerrojos y tachonada como la puerta de una prisión. El arte había dispuesto los clavos de manera que formaban dibujos más o menos agradables, pero lo importante era constatar que no había barrena, sierra o lima que pudieran morder un trozo de madera sin romperse un diente en un trozo de hierro. Un postigo chirrió al abrirse y una voz preguntó a la ayuda de cámara quiénes eran. El señor embajador de Portugal quiere hablar con Boemer y Bosange. Una figura apareció al instante en el primer piso. Después se oyeron unos pasos precipitados en la escalera, y la puerta se abrió. El embajador descendió del carruaje con una noble lentitud. Beausire se había apeado antes para ofrecer su brazo a su excelencia. El hombre que avanzaba con tanto apresuramiento para recibir a los dos portugueses era el mismo Boemer, quien al oír que se detenía un carruaje miró por los cristales, y al oír la palabra embajador se lanzó por las escaleras para no hacer esperar a su excelencia. El joyero se confundió en excusas mientras el embajador avanzaba hacia él. Beausire notó que detrás de ellos, una vieja y corpulenta sirvienta corría cerrojos y pasaba llaves, pues era un lujo de cerraduras lo que defendía la puerta de la calle. Beausire observaba todo esto con mucha atención, cuando Boemer le dijo. Monsieur, perdonad, pero estamos tan expuestos en nuestra desgraciada profesión que todas las precauciones son pocas. El embajador escuchaba impasible, y Boemer le repitió la explicación que mereció una sonrisa de Beausire. Pero el embajador siguió sin pestañear. Perdonad, señor embajador, dijo Boemer, desconcertado. Su excelencia no habla el francés, dijo Beausire, y no puede entenderos, Monsieur, pero yo le voy a traducir vuestras excusas, a no ser que vos, Monsieur, habléis el portugués. No, Monsieur, no lo conozco. Yo le hablaré por vos. Y Beausire farfulló algunas palabras portuguesas al embajador, quien le contestó en el más diáfano portugués. Su excelencia, el señor conde de Souza, embajador de su majestad muy fiel, acepta vuestras excusas, Monsieur, y me encarga que os pregunte si es verdad que tenéis todavía en vuestro poder cierto collar de diamantes. Boemer levantó la cabeza y miró a Beausire como hombre que sabe calibrar a los clientes. Beausire sostuvo su mirada con el más irreprochable aplomo. Un collar de diamantes, dijo lentamente Boemer. Un collar muy hermoso. El que ofrecisteis a la reina de Francia, agregó Beausire, y del cual su majestad muy fiel ha oído hablar. Monsieur, dijo Boemer, sois oficial del señor embajador. Su secretario particular. El embajador se había sentado, siempre con su aire de gran Monsieur, y miraba las pinturas de los paneles de una bonita habitación que daba al muelle. Un hermoso sol hacía brillar el Sena, y los primeros álamos mostraban sus primeros renuevos de un verde tierno por encima de las aguas, altas todavía y amarillas por el de cielo. Don Manuel pasó del examen de las pinturas al del paisaje. Monsieur, dijo Beausire, me parece que no habéis entendido una palabra de lo que os he dicho. ¿Cómo es eso, Monsieur? Respondió Boemer, un poco aturdido. Es que veo que su excelencia se impacienta, Monsieur Joyero. Perdón, dijo Boemer, enrojeciendo, yo no puedo enseñar el collar sin estar presente mi socio. Pues haced venir a vuestro socio. Don Manuel se aproximó, y con un aire glacial que le prestaba cierta majestad, comenzó en portugués una alocución que hizo curvar varias veces, irrespetuosamente, la cabeza de Beausire. Después se volvió de espaldas y siguió su contemplación del paisaje a través de los cristales. Su excelencia me dice, Monsieur, que hace ya diez minutos que espera, y que no tiene costumbre de esperar en ninguna otra parte, ni siquiera en el Palacio Real. Boemer se inclinó, cogió el cordón de una campanilla y tiró de ella. Poco después otro caballero entró en la cámara. Era Bosange, el socio de Boemer, quien le puso al corriente en dos palabras. Bosange dirigió una mirada a los dos portugueses y acabó por pedir a Boemer su llave para abrir el cofre fuerte. Me parece que estas honradas gentes, pensó Beausire, toman tantas precauciones los unos respecto a los otros como los ladrones. Diez minutos después, Bosange volvió con un cofrecillo en la mano izquierda, y su mano derecha la escondía bajo el traje. Beausire notó el relieve de dos pistolas. —Podemos tener buen aspecto, dijo don Manuel, gravemente, en portugués, pero estos mercaderes nos toman más bien por granujas que por embajadores. Y miró fijamente a los joyeros para ver si había en el rostro de cada uno la menor emoción, en el caso de que hubieran comprendido el portugués. Pero nada, nada. Lo único que apareció fue un collar de diamantes tan maravillosamente bello que su brillo deslumbraba. Pusieron el cofrecillo en las manos de don Manuel, que, repentinamente, exclamó con cólera, dirigiéndose a su secretario. —Monsieur, decida a estos tipejos que han abusado de la licencia que tiene un mercader. Me enseñan una falsificación cuando yo pido diamantes. —Decidles que me quejaré al ministro de Francia y que en nombre de su majestad la reina haré arrojar a la bastilla a los indeseables que se burlan de un embajador de Portugal. Diciendo estas palabras, arrojó el cofrecillo sobre el escritorio. Beausire no tuvo necesidad de traducir sus palabras, Boehmer y Bosange se confundieron en excusas, diciendo que en Francia se mostraban modelos de diamantes para satisfacer a las honradas gentes y para no tentar a los ladrones. Monsieur de Souza hizo una demanda e indignación y marchó hacia la puerta ante los ojos de los angustiados mercaderes. —Su excelencia me encarga deciros, prosiguió Beausire, que es lamentable que gentes que ostentan el título de joyeros de la corona de Francia no sepan distinguir a un embajador de un miserable, y su excelencia me dice que le despida. Boehmer y Bosange cruzaron una mirada y se inclinaron, presentando de nuevo sus respetos. —Monsieur de Souza les obligó a apartarse y salió. Los mercaderes, decididamente preocupados, se inclinaron hasta tocarse casi las rodillas con la cabeza. Beausire siguió con altivez a su superior. La vieja abrió los cerrojos de la puerta. —Al palacio de la embajada, calle de la Jusiene. Gritó Beausire a la ayuda de cámara. —Al palacio de la embajada, calle de la Jusiene. Gritó él la cayó al cochero. —Boehmer lo oyó a través del postigo. —Negocio fracasado, gruñó él la cayó. —Negocio hecho, dijo Beausire. Dentro de una hora estos idiotas estarán en la embajada. La carroza arrancó como si tirasen de ella ocho caballos. 29. La embajada. Al volver al palacio de la embajada, los señores encontraron a Ducorneau que almorzaba tranquilamente en su oficina. Beausire le rogó que subiera a las habitaciones del embajador y le dijo. —Vos comprenderéis, mi querido canciller, que un caballero como Monsieur de Souza no es un embajador ordinario. —Ya me he dado cuenta, dijo el canciller. Su excelencia quiere ocupar un lugar distinguido en París, entre los ricos y las gentes de gusto, y la estancia de este mezquino palacio de la calle de la Jusienele es insoportable. Por lo tanto, tendréis que buscar una residencia particular para Monsieur de Souza. —Esto complicará las relaciones diplomáticas. Tendremos que ir de un lado a otro cuando haya recepciones. —Va, su excelencia pondrá una carroza de vuestro servicio, querido Monsieur Ducorneau, respondió Beausire. Ducorneau creyó que iba a desvanecerse de alegría. —¿Una carroza para mí? —Es lamentable que no la hayáis tenido siempre. Un canciller de prestigio debe tener su carroza, pero hablaremos de este detalle en el momento oportuno. Ahora demos cuenta al señor embajador del estado de los asuntos extranjeros. —¿Dónde está la caja fuerte? —Arriba, Monsieur, en el apartamento del señor embajador. —¿Tan lejos de vos? —Medidas de seguridad, Monsieur. Los ladrones tienen más trabajo para entrar en el primer piso que en el que da a la calle. —¿Los ladrones? —dijo desdeñosamente Beausire. —Para una cantidad tan pequeña. —Cien mil libras. —dijo Ducorneau. —Caramba, ya se ve que Monsieur de Souza es rico. No hay cien mil libras en ninguna caja fuerte de embajada. —¿Queréis que hagamos un arqueo? —dijo Beausire. —Tengo prisa por volver a mis asuntos. —Al instante, Monsieur, dijo Ducorneau. —Las cien mil libras aparecieron en hermosas piezas, la mitad en oro, la otra mitad en plata. Ducorneau ofreció su llave, que Beausire miró detenidamente como si admirase el ingenio del cerrajero, y tomó hábilmente la impresión de la llave con la cera que tenía dispuesta, sin que se diese cuenta el canciller, al cual se la devolvió diciéndole. —Monsieur Ducorneau, está mejor en vuestras manos que en las mías. Pasemos a las habitaciones del señor embajador. Lo encontraron ensimismado repasando una hoja llena de cifras. —¿Conocéis la cifra de la antigua correspondencia? —preguntó al canciller. —No, excelencia. —Quiero que de aquí en adelante la sepáis, pues así me ahorraréis que yo resuelva muchos detalles enojosos. —A propósito, ¿la caja fuerte? —preguntó a Beausire. —En perfecto estado, como todo lo que depende del señor canciller, aseguró Beausire. —¿Las cien mil libras? —Líquidas, Monsieur. —Sentaos, Monsieur Ducorneau. —Váis a darme unos datos. —A las órdenes de vuestra excelencia, dijo el canciller. —He aquí el asunto. —Negocio de estado, Monsieur Ducorneau. —Soy todo oídos, monseñor. —Asunto grave, y necesito que me asesoréis. —¿Hay en París joyeros que sean honrados? —Boemer y Bosange son los joyeros de la Casa Real, dijo el canciller. —Precisamente son los que no quiero tratar, dijo el embajador. —Acabo de romper toda relación con ellos. —¿Han disgustado a vuestra excelencia? —Gravemente, Monsieur Ducorneau, gravemente. —Si me perdonáis, yo me atrevería. —Atreveos. —Os preguntaría cómo esa casa, que goza de tanta reputación, son verdaderos judíos, Monsieur Ducorneau, y sus indignos procedimientos han hecho que perdieran más de un millón, quizá dos. —Oh! —exclamó Ducorneau. —Enviado por su majestad muy fiel, yo debía negociar un collar de diamantes. —Sí, el famoso collar que encargó el difunto rey para la condesa Du Barry. —Ya sé, ya sé. —Sois admirable. —Lo sabéis todo. —Pues se me encargó que comprase ese collar, pero con lo que ha ocurrido, esforzoso renunciar. —¿Queréis que yo intervenga? —¿Monsieur Ducorneau? —Con diplomacia, Monsieur, con mucha diplomacia. —Sería posible, si conocieseis a esas gentes. —Bosange es un lejano primo mío, oriundo como yo de Bretaña. Los dos portugueses se miraron, como si se dispusieran a poner en juego su ingenio, interrumpiéndoles uno de los criados al abrir la puerta y anunciar. —Los señores Bohemere y Bosange. El embajador se levantó indignado y exclamó. —Despedida esa gente. El criado se disponía a obedecer, pero lo detuvo el embajador diciendo. —No, echadles vos mismo, señor secretario. —Por Dios, suplicó Ducorneau, dejadme cumplir la orden de monseñor. Yo la suavizaré, puesto que no puedo eludirla. —Hacedlo, si así os parece mejor, dijo fríamente su excelencia. Beauside se le acercó en el momento en que Ducorneau salía con precipitación. —Horror. —El negocio va a fracasar, exclamó el embajador. —No. Ducorneau va a ver si lo arregla. Lo va a embrollar ese desgraciado. —Hemos hablado en portugués en casa de los joyeros, y vos les habéis dicho que yo no entiendo una palabra en francés. Ducorneau meterá la pata hasta los orejones. —Corro allí. —El asunto peligra, Beauside. —Veréis que no. Dadme plenos poderes. Ducorneau encontró abajo a Bohemere y Bosange, cuyo aspecto, una vez en la embajada, ya no era cortés, sino confiado. No esperaban encontrar un rostro conocido al llegar al vestíbulo del palacio, pero al ver a Ducorneau, Bosange exclamó, sorprendido y entusiasmado. —¿Vos aquí? Y se le acercó para abrazarle. —Sois muy amable, dijo Ducorneau. Reconocéis a vuestro primo. ¿Será porque estoy en una embajada? —Quizás sí, dijo Bosange, y si hemos estado algo distanciados, perdonadmelo y os ruego que me prestéis un servicio. Vengo con ese fin. —Oh, gracias. ¿Os relacionáis con la embajada? —Claro. —Un dato. —¿Cuál y sobre qué? —Sobre la embajada. —Soy el canciller. —Oh, de maravilla. Nosotros acabamos de hablar con el embajador. Vengo de su parte. —De su parte. —Para decirnos. —Os ruega que salgáis enseguida de su palacio, cuanto antes, señores. Los joyeros se miraron apenados. —Ya que, dijo Ducorneau, con altivez, habéis sido poco corteses y parece que poco serios. Escuchadnos. —Es inútil, les interrumpió Beauside, que apareció, rígido y desdeñoso, en la puerta. —Monsieur Ducorneau, su excelencia os ha dicho que despidáis a estos señores. —Señor secretario. —Obedeced, dijo Beauside, secamente. Haced lo que se os ordena, y desapareció. El canciller tomó a su pariente por el hombro derecho, al socio de su familiar por el izquierdo, y los dejó amablemente fuera. —Ya lo veis, dijo. —Es un negocio fracasado. —Estos extranjeros son tan susceptibles, murmuró Boemer, que era alemán. —Cuando uno se llama de Souza y se tiene novecientas mil libras de renta, mi querido primo, dijo el canciller, se tiene el derecho de ser lo que se quiere. —Ah. —Suspiró Bosange, ya os lo había dicho, Boemer, que sois demasiado precipitado con los negocios. —Muy bien, repuso el testarudo alemán. Si nosotros no tenemos su dinero, tampoco él tendrá nuestro collar. Se acercó a la puerta de la calle y Ducorneau le dijo, riendo. —¿Sabéis lo que es un portugués? ¿Sabéis lo que es un embajador, vos que sois tamburgués? —No. —Pues voy a deciroslo. —Un embajador favorito de una reina, Potemkin 58, todos los años, el día primero de enero, compraba para la reina un cesto de cerezas que costaba cien mil escudos, a mil libras la cereza. —Es bonito, ¿verdad? —Pues Monsieur de Souza comprará las minas del Brasil para encontrar un diamante tan grande como todos los vuestros. —Eso le costará veinte años de su renta, veinte millones, ¿pero qué le importa? —Él no tiene hijos. —He ahí todo. —Y cerró la puerta cuando Bosange, retrocediendo, le dijo. —Arreglad eso, y vos tendréis. —Aquí se es incorruptible, replicó Ducorneau. Aquella misma noche el embajador recibió la siguiente carta. —Monseñor. Un hombre que espera vuestras órdenes y que desea presentaros las excusas respetuosas de vuestros humildes servidores está en la puerta de vuestro palacio. A una señal de vuestra excelencia depositará en las manos de uno de vuestros servidores el collar que felizmente consiguió atraer vuestra atención. —Dignaos recibir, monseñor, la seguridad del más profundo respeto, etcétera, etcétera. —Buener y Bosange. —Muy bien, dijo el embajador al terminar la lectura. —El collar es nuestro. —No, no, dijo Beauside. —Sólo será nuestro cuando lo hayamos comprado. —Por lo tanto, hagámoslo. —¿Cómo? —Vuestra excelencia no sabe francés. —Eso es lo convenido. —En primer lugar, desembaracémonos del canciller. —¿Cómo? —De la forma más simple. Le daremos una misión diplomática importante. Yo me encargo de ello. —Estáis equivocado. Él es aquí nuestra garantía. —Él dirá que habláis francés como Bosange y yo. —No lo dirá. —Le pediré que no lo diga. —Pues que se quede. Haced entrar al hombre de los diamantes. —El hombre fue introducido, y era Buener, quien hizo las más profundas gentilezas y dio las excusas más fervorosas. Después presentó los diamantes e hizo el gesto de dejarlos para que los examinasen. El embajador le retuvo. —Esta prueba es suficiente, le dijo Beauside. —No sois un mercader desconfiado. —Sentaos aquí y hablemos, puesto que el señor embajador os perdona. —Gregorio Aleksandrovich, príncipe Potemkin, uno de los favoritos de Catalina de Rusia. —¡Qué difícil es vender! —suspiró Buener. —¡Qué difícil es robar! —pensó Beauside. —30. —La compra. —Entonces, el señor embajador consintió en examinar el collar con todo detalle. Buener mostró cada pieza e hizo resaltar la menor de sus perfecciones. —Sobre el conjunto de estas piedras, dijo Beauside, a quien su excelencia acababa de hablar en portugués, el señor embajador no tiene nada que objetar. El conjunto es satisfactorio. En cuanto a los diamantes, ya no es lo mismo. Su excelencia ha notado que hay diez un poco imperfectos. —Oh, dijo Buener. —¿Su excelencia? —Su excelencia, interrumpió Beauside, es mejor conocedor que vos en diamantes. —Los nobles portugueses jugaban con diamantes en el Brasil como aquí los niños con el vidrio. En efecto, el embajador puso el dedo sobre varios diamantes, uno después de otro, e hizo notar con admirable seguridad sus imperceptibles defectos y que quizá un conocedor no habría descubierto. Sin embargo, este collar, dijo Buener, un poco sorprendido al ver a un tan gran señor convertido en un sagaz joyero, tal como lo ve, es la más bella reunión de diamantes que hay en este momento en toda Europa. —Eso es verdad, repuso el embajador al traducirle Beauside lo que acababa de decir Buener. —Y bien, Monsieur Buener, intervino Beauside, he aquí de qué se trata. Su majestad la reina de Portugal ha oído hablar del collar, y ha encargado a su excelencia negociar este asunto después de que haya visto los diamantes. Los diamantes satisfacen a su excelencia. —¿En cuánto queréis vender este collar? —En seiscientas mil libras. Beauside repitió la cifra a su embajador, quien contestó. —Habría que rebajar cien mil libras para que su precio fuera justo. —Monseñor, dijo el joyero, no se pueden evaluar los beneficios de un modo justo con un collar de tanta importancia. Conseguir una filigrana de ese mérito exige consultar, averiguaciones y viajes que sus excelencias no se pueden imaginar. —Esas cien mil libras de más lo encarecen, repitió el tenaz portugués. —Cuando Monseñor dice eso, dijo Beauside, es porque está seguro, porque su excelencia no regatea jamás. Pareció que Buener se ablandaba. Nada asegura más a los comerciantes desconfiados como un comprador que regatea. —Yo no podría, dijo, después de un momento de duda, suscribir ese precio sin tratarlo con mi socio. —El embajador escuchó la traducción de Beauside y se levantó. Beauside cerró el cofrecillo y se lo entregó a Buener, quien dijo. —Hablaré de su ofrecimiento con Bosange, si su excelencia lo consiente. —¿Qué queréis decirle? —preguntó Beauside. —Que el señor embajador parece haber ofrecido quinientas mil libras. —Sí. —¿Su excelencia mantiene ese precio? —Su excelencia tiene una sola palabra, contestó, con petulancia, Beauside. —Bauside, pero su excelencia no da un paso adelante si ve que se le obliga a regatear. —Señor secretario, ¿no comprendéis que debo hablar con mi socio? —Perfectamente, Monsieur Boemer. —Perfectamente, repuso en portugués el embajador, a quien Beauside le había repetido la frase de Boemer, pero necesito una respuesta rápida y concreta. —Monseñor, si mi socio acepta esa rebaja, yo la acepto de antemano. —Muy bien. —El precio es, pues, de quinientas mil libras. —Eso. —No hay más que decir, dijo Boemer, salvo la conformidad de Bosange. —Está bien. —Y también el modo de pago. —No tendréis la menor dificultad, dijo Beauside. —¿Cómo queréis ser pagado? —Pues, dijo Boemer, riendo, si es posible, al contado. —¿Qué es lo que llamáis al contado? —dijo Beauside, fríamente. —Sé muy bien que nadie tiene un millón y medio en dinero efectivo, admitió Boemer, suspirando. —Sin embargo, señor secretario, comprenderéis que debe mediar un adelanto en efectivo. —Muy justo, reconoció Beauside, y le preguntó a su compinche. —¿Cuánto adelantaría su excelencia en dinero efectivo? —Cien mil libras, dijo el portugués. —Cien mil libras, dijo Beauside a Boemer, a la firma del acuerdo. —¿Y el resto? —dijo Boemer. —El tiempo que necesita una letra de cambio enviada de París a Lisboa por monseñor. —Ah, dijo Boemer, nosotros tenemos un corresponsal en Lisboa. —Escribiéndole, eso es, dijo Beauside, riendo irónicamente. —Escribidle preguntándole si Monsieur de Souza es solvente, y si su majestad la reina tiene crédito por cuatrocientas mil libras. —Monsieur, dijo Boemer, confuso. —¿Aceptáis o preferís otras condiciones? —Las que el señor secretario ha propuesto me parecen aceptables. —¿Y respecto a los vencimientos de los pagos? —Habrá tres vencimientos, Monsieur Boemer, cada uno de quinientas mil libras, y el negocio será para vos un viaje interesante. —Un viaje a Lisboa. —¿Por qué no? —Tocar un millón y medio en tres meses, ¿no merece que uno se moleste un poco? —Sin duda, pero... —Por otro lado, viajaréis con los gastos pagados por la embajada y yo o el señor canciller os acompañará. —¿Yo llevaré los diamantes? —Sin duda, a menos que prefiráis enviar aquí la factura y dejar que los diamantes vayan solos a Portugal. —Yo no sé. —Creo que, el viaje sería útil, ¿y qué? —Esa es también mi opinión, dijo Beauside. —Se firmará aquí. —Recibiréis vuestras cien mil libras, firmaréis la venta y llevaréis los diamantes a su majestad. —¿Quién es vuestro corresponsal? —Los hermanos Núñez Balboa. El embajador precisó con una sonrisa. —Son mis banqueros. —Son los banqueros de su excelencia, dijo Beauside, sonriendo también. Boemer pareció radiante. Ya no le quedaba la menor duda, y se inclinó con una demanda de agradecimiento, pero una reflexión le detuvo. —¿Qué pasa? —preguntó Beauside, inquieto. —La palabra está dada, dijo Boemer. —Sí, dada. —Salvo. —Salvo la ratificación de Bosange. —Es lo que hemos convenido. —Salvo otra cuestión, agregó Boemer. —¿Cuál? —Monsieur, esto es muy delicado, y el honor del hombre portugués es un sentimiento demasiado poderoso para que su excelencia no comprenda mi pensamiento. —¿Cuántos rodeos? —Habla. —El collar ha sido ofrecido a la reina de Francia. —¿Qué lo ha rehusado? —¿Y? —Nosotros no podemos dejar salir de Francia el collar sin comunicárselo a la reina. —El respeto y la lealtad exigen que demos la preferencia a su majestad la reina. —Me parece justo, dijo el embajador, con dignidad. —Desearía que un comerciante portugués hablase como Monsieur Boemer. —Me siento feliz y orgulloso de la aprobación de su excelencia. —He aquí, pues, los dos casos previstos. —Ratificación de las condiciones por Bosange, y la conformidad de su majestad la reina de Francia. —Os pido para esto tres días. —Por nuestra parte, dijo Beauside, cien mil libras y tres plazos de quinientas mil libras puestas en vuestras manos. El cofrecillo de diamantes remitido al señor canciller de la embajada o a mí y dispuesto a acompañaros a Lisboa, presentándoos a Núñez Balboa, hermanos. Pago total en tres meses y sin gastos de viajes. —Sí, monseñor. —Sí, Monsieur, dijo Boemer, haciendo reverencias. —Ah. Atajó el embajador en portugués. —¿Qué ocurre? dijo Boemer, inquieto y volviéndose. —Como regalo, dijo el embajador, una sortija de mil pistolas para mi secretario, o para mi canciller. —Es muy justo, monseñor, murmuró Boemer, y yo ya lo había pensado. El embajador despidió al joyero con una demanda de gran señor. —Explicadme, dijo el portugués al que da solo con Beauside. —¿Por qué diablos no habéis hecho enviar aquí los diamantes? —Un viaje a Portugal. —¿Estáis loco? —¿No se podía dar a estos joyeros su dinero y coger los diamantes? —Tomáis demasiado en serio vuestro papel de embajador, replicó Beauside. —Vos no sois todavía de Souza para Boemer. —Venga, venga. —¿Habrían hecho el trato si tuvieran sospechas? —Como queráis, pero no habría trato. Todo hombre que posee quinientas mil libras se cree por encima de todos los reyes y de todos los embajadores del mundo. El hombre que cambia quinientas mil libras contra unos trozos de papel quiere saber si estos papeles valen algo. —Entonces, id vos a Portugal, vos, que no sabéis el portugués, os digo que estáis loco. —No del todo. —Iréis vos mismo. —Oh, no. —gritó Don Manuel. —¿Regresar a Portugal? —Tengo mis razones para no ir. —Nunca. —Yo os digo que Boemer nunca habría dado sus diamantes contra unos papeles. —Papeles firmados por de Souza. —Cuando yo digo que vos os creéis un de Souza. —gritó Beauside. —Prefiero saber que el negocio ha fracasado, replicó el embajador. —Por nada del mundo. —Venid aquí, señor comendador, dijo Beauside a la ayuda de cámara, que había aparecido en el umbral. —Vos sabéis de qué se trata, ¿no es así? —Sí. —¿Habéis escuchado? —Sí. —Muy bien. —¿Creéis que yo he hecho una tontería? —Creo que vos tenéis cien mil veces razón. —Decid por qué. —Boemer no hubiera cesado de hacer vigilar el palacio de la embajada y al embajador. —Y bien. —dijo don Manuel. —Teniendo su dinero en la mano, Boemer no tendrá ninguna sospecha y partirá tranquilamente para Portugal. —No iremos hasta allá, señor embajador, le dijo el ayuda de cámara. —¿No es así, caballero Beauside? —He aquí un muchacho inteligente, dijo el amante de Olive. —Decid vuestro plan, contestó con indiferencia el embajador. —A cincuenta leguas de París, dijo Beauside, este hombre animoso, con una máscara en el rostro, enseñará una o dos pistolas a nuestro postillón. Nos robará nuestros tratados y nuestros diamantes y molerá a palos a Boemer. Todo estará resuelto. —Yo no lo veo así, dijo el ayuda de cámara. Yo veo a Beauside y a Boemer embarcando en Bayona para Portugal. —Muy bien. —Boemer, como todos los alemanes, ama el mar y se pasea por el puente. Un día de mar gruesa se inclina sobre la borda y cae. Se dice que el cofrecillo ha caído con él. Eso es todo. ¿Por qué el mar no guardaría quinientas mil libras de diamantes cuando ha guardado también los galeones de las indias? —Ahora comprendo, dijo el portugués. —Gracias a Dios, gruñó Beauside. —Sólo que por haberse traspapelado unos diamantes le encierran a uno en la bastilla, y por haber hecho mirar el mar al señor joyero, te ahorcan. —Por haber robado los diamantes le detienen a uno, dijo el comendador, y por haber hecho desaparecer a ese hombre no se puede ser sospechoso más que un minuto. —Veremos lo que ocurre cuando estemos allá, replicó Beauside. —Ahora a nuestros papeles. Hagamos marchar la embajada como portugueses modelo, para que digan si no eran verdaderos embajadores, lo parecían. Esto siempre halaga. Esperemos los tres días. —31. La casa del gacetillero. Era la mañana siguiente del día en que los portugueses habían formalizado su negocio con Bohemer, y tres días después del baile de la ópera, al cual hemos visto asistir a algunos de los principales personajes de esta historia. En la calle Montorgale, en el fondo de un patio cerrado por una verja, había una casita de humilde aspecto, defendida del ruido de la calle por contraventanas que recordaban la construcción típica de provincias. En el fondo de este patio aparecía una tienda, abierta a medias a los que habían franqueado la verja y atravesado el patio. Era la casa de un periodista muy nombrado, de un gacetillero, como se les llamaba entonces. El redactor vivía en el primer piso. Los bajos servían de almacén para las ediciones de la gaceta, numerado cada ejemplar. Los otros dos pisos pertenecían a gentes pacíficas y que pagaban bastante caro la desgracia de asistir varias veces al año a ruidosas escenas hechas al gacetillero por agentes de la policía, por particulares ofendidos o por actores tratados como ilotas. Esos días los inquilinos de la casa de la grille, como se la llamaba en el distrito, se apostaban tras las ventanas de la fachada a fin de acechar lo que ocurría y oír mejor los aullidos del gacetillero, el cual perseguido, solía refugiarse en la calle de los Vieux, Augustins, huyendo por una salida que comunicaba con su habitación. Una puerta se abría, se cerraba, y el ruido concluía. El hombre amenazado había desaparecido. Los asaltantes se encontraban solos frente a cuatro fusileros de los guardias franceses, que una vieja criada había corrido a requerir al puesto de la calle. Ocurría muchas veces que los asaltantes, no encontrando a nadie en quien descargar su cólera, sacaban del almacén los papelotes, húmedos aún de la impresión, y los rompían, los pisoteaban, si por desgracia había fuego cerca, destruyendo la mayor cantidad posible de papeles culpables. ¿Pero qué era un trozo de gaceta para una venganza que reclamaba trozos de piel de gacetillero? Aparte de estas escenas, la tranquilidad de la casa de la grille era proverbial. Retéau salía por la mañana, hacía su ronda por los muelles, las plazas y los bulevares. Acechaba las escenas cómicas, los vicios, y los anotaba, los retrataba al vivo y los imprimía en su próximo número. El periódico era hebdomadario, o sea, que durante cuatro días Monsieur Retéau cazaba el artículo, lo hacía imprimir en los tres siguientes, y así llegaba oportunamente el día de la publicación del número. La hoja acababa de aparecer el día de que nosotros hablamos 72 horas después del baile de la ópera, en el que Mademoiselle Olive había disfrutado tanto del brazo del dominó azul. Retéau se había levantado a las ocho, recibiendo de su vieja criada el número del día, todavía oliendo a tinta. La población de Esparta se dividía en tres clases sociales. Los espartanos, clase dirigente que se consagraba al arte militar. Los propietarios de tierras o de bienes inmobiliarios, sin derechos políticos y que debían rendir tributo a los espartanos, y los silotas, que componían la masa de la población. Marc Antoine Retéau de Villet, antiguo gendarme, amigo del conde de la mote. Era hijo del director general de arbitrios en Lyon. Fue secretario de Juana de la mote. Se apresuró a leer el número con el cuidado que un padre lleno de ternura emplea en pasar revista a las cualidades o a los defectos de su querido hijo. Después, y cuando hubo terminado, le dijo a la vieja. Al de Agonde, este sí que es un bonito número. ¿Lo habéis leído? Cuando termine la sopa lo leeré. Estoy contento de este número, dijo el gacetillero, levantando sobre su delgado colchón sus brazos, todavía más delgados. Sí, repuso al de Agonde, pero ¿sabéis lo que se dice en la imprenta? ¿Qué se dice? Que esta vez no podréis libraros de la bastilla. Retéau se sentó en el lecho y con voz tranquila dijo. Al de Agonde, hacedme una buena sopa y no os mezcléis en literatura. Siempre lo mismo. Replicó la vieja. Temerario como un gorrión en libertad. Os compraré unos pendientes con los beneficios del número de hoy, le dijo el gacetillero, envuelto en una sábana de una blancura sospechosa. ¿Han venido a comprar muchos ejemplares? Ninguno, y mis pendientes no serán lo bastante relucientes si esto continúa. Os acordaréis de aquel buen número contra Monsieur de Broglie. No eran las diez y ya se habían vendido cien números. Y yo había cruzado tres veces la calle de los Vieux Augustins. Cada ruido me daba fiebre. Esos militares son muy brutos. Por eso yo creo que el número de hoy no dará lo que dio el que dedicasteis a Broglie. Quizá, dijo Retéau, pero no tendré que correr tanto y comeré tranquilamente mi sopa. ¿Sabéis por qué, al de Agonde? No lo sé, Monsieur. Porque en lugar de atacar a un hombre, ataco a una institución. En lugar de atacar a un militar, ataco a una reina. ¿A la reina? Alabado sea Dios, murmuró la vieja. Entonces, no temáis nada. Si atacáis a la reina, seréis llevado en triunfo. Vamos a vender muchos números y yo tendré mis pendientes. Llaman, dijo Retéau, volviendo a meterse en la cama. La vieja fue a la tienda para recibir la visita. Poco después volvió a subir, tartamudeando de alegría. Mil ejemplares. Mil de un golpe. Ved aquí el pedido. ¿A qué nombre? No sé. Es preciso saberlo. Corred a ver. Tenemos tiempo. Supone trabajo contar, empaquetar y cargar mil números. Corred, os digo, y preguntad al criado, ¿es un criado? Es un comisionado, un aubernés. Bueno, preguntadle a dónde va a llevar esos números. Aldegonde obedeció en el acto. Sus gordas piernas hicieron gemir la escalera de Malera, y su voz, mientras preguntaba, no cesó de resonar a través de las paredes de tablas. El comisionado contestó que llevaba aquellos números a la calle Neuvesaint Gilles, a Marais, casa del conde de Cagliostro. El gacetillero dio tal salto de júbilo que estuvo a punto de reventar el catre. Se levantó y activó él mismo el encargo, ayudando al único dependiente, una especie de sombra famélica, más transparente que las hojas impresas. Los mil ejemplares fueron cargados sobre las espaldas del aubernés, el cual desapareció por la verja, doblado bajo el peso. Monsieur Reteau se disponía a anotar para el próximo número el éxito de este y a consagrar algunas líneas al generoso Monsieur que había tenido la bondad de adquirir mil números de una publicación pretendidamente política. Reteau, decíamos, se felicitaba por haber hecho un conocimiento tan ventajoso cuando un nuevo campanillazo vibró en el patio. Seguramente otros mil ejemplares, dijo Aldegonde, embriagada por el primer éxito. Monsieur, esto no es extraño. En el momento en que se trata de la austríaca, todo el mundo os hará coro. Silencio, silencio, Aldegonde. No habléis tan alto de la austríaca. Es una injuria que me valdría la bastilla que me habéis anunciado. ¿Y qué? Dijo agriamente la vieja. ¿Eso no es la austríaca? Esa es una palabra que los periodistas hemos puesto en circulación, pero que no se debe prodigar. Volvió a sonar de nuevo la campanilla. Id a ver, Aldegonde. No creo que vengan a comprar más ejemplares. ¿Qué es lo que os hace creer eso? No sé, pero me parece que veo a un hombre de aspecto lugubre en la verja. Aldegonde terminó de bajar y se dispuso a abrir. Reteau miraba con una atención que se comprenderá después de nuestra descripción del personaje y de su oficina. Aldegonde vio a un hombre vestido con sencillez y que preguntó si encontraría en su casa al redactor de la Gaceta. ¿Qué queréis de él? Preguntó Aldegonde, con cierta desconfianza. Y entreabrió la puerta, dispuesta a cerrarla al primer síntoma de peligro. El hombre hizo tintinear unos escudos en su bolsillo, lo que ensanchó el corazón de la vieja. Vengo a pagar los mil ejemplares de la Gaceta de hoy, que han venido a buscar de parte del señor conde de Cagliostro. El hombre cruzó la verja, pero no había tenido tiempo de cerrarla cuando detrás de él otro visitante, joven y esbelto y de bella apariencia, sujetó la cancela, diciendo. Perdón, Monsieur. Y sin pedir permiso, se deslizó detrás del pagador enviado por el conde de Cagliostro. Aldegonde, entusiasmada por la ganancia, fascinada por el sonido de los escudos, llegaba entonces a donde estaba su dueño. Vamos, vamos. Todo va bien. He aquí las quinientas libras del señor de los mil ejemplares. Recibámoslas noblemente, dijo Reteau, parodiando a Delaribe en su más reciente creación. Y se envolvió en su bata bastante bonita, gracias a la generosidad, o más bien al terror, del agugazón, a la cual, después de su aventura con Astley, el gacetillero arrancaba un regalo tras otro. El pagador del conde de Cagliostro se presentó, sacó un saquito de escudos de seis libras y contó hasta ciento, que dividió en doce pilas. Reteau contaba también escrupulosamente y miraba si las monedas eran de ley. Una vez comprobado todo, dio las gracias, firmó el recibo y despidió con una sonrisa agradable al pagador, a quien pidió servilmente nuevas del señor conde de Cagliostro. El hombre de los escudos dio las gracias a su vez, como un cumplimiento natural, y se retiró. Decida al señor conde que esperaré su primer deseo, le dijo, y agregarle que esté tranquilo. Sé guardar un secreto. Es inútil, repuso el pagador. El señor conde de Cagliostro es independiente, y no cree en el magnetismo. Lo único que quiere es que se rían de mesmer y se propague la aventura de la cubeta como una pequeña diversión. Muy bien, dijo en aquel momento una voz en el umbral de la puerta. Nosotros trataremos de que se ría también a expensas del señor conde de Cagliostro. Reteau vio aparecer a un personaje que le pareció tan lúgubre como el primero. Como hemos dicho, era un hombre joven y vigoroso, pero Reteau no compartía la opinión que nosotros hemos emitido sobre su buena apariencia. Solo veía en él una mirada amenazadora y un aspecto muy inquietante. En efecto, la mano derecha la apoyaba en el puño de la espada, y la izquierda en el puño de un bastón. ¿Qué puedo hacer en vuestro servicio, Monsieur? Preguntó Reteau, con una especie de temblor que le atacaba en cada ocasión difícil, y como las ocasiones difíciles no eran raras, Reteau temblaba con frecuencia. ¿Monsieur Reteau? Preguntó el desconocido. Soy yo. ¿El que se dice de Billet? Soy yo, Monsieur. ¿Gacetillero? El mismo. ¿Autor de este artículo? Dijo fríamente el desconocido, sacando de su bolsillo un ejemplar, fresco todavía, de la Gaceta del Día. Sí, pero no soy precisamente el autor, dijo Reteau, sino el editor. Muy bien. Viene a ser exactamente lo mismo, porque si no habéis tenido el valor de escribir el artículo, habéis tenido la cobardía de dejarlo publicar. Y digo cobardía, repitió el desconocido fríamente, porque siendo gentil hombre, debo ser comedido en mis términos, incluso dentro de este tugurio. Pero no es preciso tomar lo que digo al pie de la letra, porque lo que digo no expresa mi pensamiento. Si lo expresara, diría. El que ha escrito este artículo es un infame, y el que lo ha publicado es un miserable. Monsieur, dijo Reteau, palideciendo. He aquí un mal asunto, peor que malo, continuó el joven, animándose a medida que hablaba, pero escuchadme, Monsieur Folletista, y cada cosa a su tiempo. Hace un momento que habéis recibido un dinero, y ahora vais a recibir una paliza. ¿Cómo? Replicó Reteau. Eso vamos a verlo. ¿Y qué vamos a ver? Dijo en tono seco y belicoso el joven, quien, tras estas palabras, avanzó hacia su adversario. Pero como no era el primer asunto de este género, y el periodista conocía todos los recursos de su propia casa, no tuvo más que volverse para encontrar una puerta y franquearla, y, volviendo a cerrarla, servirse de ella como de un escudo y pasar a una habitación cuya puerta daba a la calle de los Vieux Augustins. Una vez allí, estaba a salvo. Había otra pequeña verja que una vuelta de llave, y la llave estaba siempre puesta, abría, y pudo salvarse valiéndose de las piernas. Pero ese día era nefasto para el pobre gacetillero, porque en el momento en que ponía la mano en la llave, apercibió por la claraboya a otro hombre que, agrandado sin duda por su propio miedo, le pareció un Hércules, el cual, inmóvil, amenazador, parecía esperar, como en otro tiempo el dragón de las espérides aguardaba a los ladrones de las manzanas de oro. Reteau hubiera deseado volver sobre sus pasos, pero el joven del bastón, el que primero se le presentó, había derribado la puerta de una patada, le había seguido, y ahora que estaba parado ante la aparición del nuevo centinela, armado también de una espada y de un bastón, no tenía más que tender una mano para cogerle. Reteau se encontraba entre dos fuegos, entre dos bastones, en una especie de patinillo oscuro, perdido, sórdido, situado entre las últimas habitaciones del apartamento y la bienhechola verja que daba a la calle de los vieux augustins, y si el paso hubiese estado libre, a la salvación y a la libertad. «Monsieur, dejadme pasar, os lo ruego», dijo Reteau al joven que guardaba la verja. «Monsieur», gritó el joven que perseguía a Reteau, «Monsieur, deteneda es miserable». «Estad tranquilo, Monsieur de Charmy, no pasará», dijo el individuo de la verja. «Monsieur de Tabernay, vos?», exclamó de Charmy, porque era él quien primero se había presentado en la casa de Reteau, a continuación del pagador y por la calle Montorgale. Habiendo leído la gaceta por la mañana, los dos habían tenido la misma idea, porque alentaba en su corazón un mismo sentimiento, y, sin comunicárselo el uno al otro, habían puesto su idea en ejecución, que era visitar la casa del gacetillero, pedirle satisfacción, y apalearlo si no la quería dar. Solo que el uno, al reconocer al otro, se quedó contrariado, viendo un adversario en quien había reaccionado igual que él. De ahí la brusca exclamación de «Monsieur de Charmy». «Monsieur de Tabernay, vos?». Yo mismo, repuso Felipe en el mismo tono, y haciendo un movimiento hacia el asustado gacetillero, quien pasaba los brazos por entre los barrotes de la verja, pero parece que he llegado demasiado tarde. No haré más que asistir a la fiesta, si vos tenéis la bondad de abrirme la puerta. La fiesta, gimió, aterrado, el gacetillero, la fiesta, ¿qué queréis decir? ¿Es que vais a estrangularme, señores?». Alusión al onceno de los trabajos de Hércules. Las espérides, hijas de Atlas y de la noche, Esperís, tenían un jardín cuyos árboles producían manzanas de oro, de virtudes sorprendentes. La custodia de estos frutos maravillosos estaba confiada a un dragón de cien cabezas. «Oh», dijo de Charmy. «La palabra es fuerte». «No, Monsieur. Nosotros no os estrangularemos, pero os interrogaremos primero, y después ya veremos. ¿Me permitís que interrogué a este hombre, verdad, Monsieur de Tabernay?». «Seguro, Monsieur», respondió Felipe. «Os corresponde a vos, puesto que habéis llegado el primero». «Muy bien. Acercaos al muro y no habléis», dijo de Charmy, agradeciendo con una mirada a de Tabernay. «¿Confesáis, mi querido Monsieur, haber escrito y publicado contra la reina el cuento burlón, como lo llamáis, que ha aparecido esta mañana en vuestra gaceta?». «Monsieur, no se ha escrito nada contra la reina». «No faltaba más que eso». «Me parece que sois demasiado paciente, Monsieur», dijo Felipe, quien, a pesar de su cólera, permanecía al otro lado de la verja. «Estad tranquilo», respondió de Charmy. «Este tipo no perderá nada por esperar». «Sí», murmuró Felipe, «pero es que yo también estoy esperando». De Charmy no respondió, y volviéndose hacia el desgraciado Reteau, dijo. «Ateinovna es Antonieta al revés. No digáis más mentiras, Monsieur. Me vería obligado a comportarme tan plebellamente que en lugar de golpearos o mataros limpiamente, os despellejaría vivo». «Responded, pues, y categóricamente. Os pregunto si vos sois el único autor de ese libelo». «Yo no soy un delator», contestó Reteau, hirguiéndose. «Muy bien. Esto quiere decir que hay un cómplice. Primero está ese hombre que os ha comprado mil ejemplares de esta diatriba. El conde de Cagliostro, como decíais hace un momento. Pues el conde pagará lo suyo después de que vos hayáis pagado lo vuestro». «Monsieur, Monsieur, yo no le acuso», aulló el gacetillero, «ha no nadado al verse expuesto a la cólera de aquel hombre, sin contar la de Felipe, que palidecía de ira al otro lado de la verja. Pero, continuó de Charmy, como antes os he encontrado a vos, vos seréis el primero en pagar». Y levantó el bastón. «Ah, Monsieur, si yo tuviera una espada», gruñó el gacetillero. De Charmy bajó el bastón, diciendo. «Monsieur Felipe, prestad vuestra espada a este granuja, os lo ruego». «Nada de eso. Yo no presto una espada honrada a ese individuo. Aquí tengo mi bastón, si vos no tenéis bastante con el vuestro. Pero, en conciencia, no puedo hacer otra cosa por él, ni por vos». «Un bastón», dijo Reteau, exasperado. «¿Sabéis, Monsieur, que soy gentil hombre?» «Pues prestadme vuestra espada a mí», dijo de Charmy, arrojando la suya a los pies del gacetillero. «Yo le dejaré la mía para que él no toque la vuestra». Felipe no podía objetar nada, y desenvainó su espada, dándola a de Charmy a través de la verja. De Charmy la tomó y le dirigió un saludo. «¿Con que tú eres gentil hombre?» Dijo, volviéndose a Reteau. «Eres gentil hombre y escribes sobre la reina de Francia tales infamias, muy bien. Recoge esa espada y demuestra que eres gentil hombre». Pero Reteau nos movió. Se hubiera dicho que tenía tanto miedo de la espada que estaba a sus pies como del bastón que hacía un instante había visto sobre su cabeza. «Demonios», dijo Felipe, desesperado, «abridme la verja». «Perdón, Monsieur», le contestó de Charmy. «Habéis convenido que este hombre me pertenece a mí primero». «Pues apresuraos y acabad de una vez, porque yo tengo prisa por comenzar». «Deseo agotar todos los medios antes de llegar a ese extremo», dijo de Charmy, «porque pienso que los bastonazos cuestan casi tanto al que los da como al que los recibe». Pero puesto que decididamente Monsieur prefiere una paliza a un duelo, será servido como desea. Apenas había terminado de decir estas palabras cuando un grito de Reteau anunció que de Charmy acababa de unir la acción a la palabra. 5, 6 golpes vigorosamente aplicados, arrancando cada uno un grito equivalente al dolor que producía, siguieron al primero, y los gritos atrajeron a la vieja Aldegonde, chillando ella también, pero de Charmy se inquietó tan poco por sus gritos como por los de su amo. Durante este tiempo, Felipe, colocado como Adán al otro lado del paraíso, se comía las uñas, lo mismo que los osos cuando huelen carne fresca al otro lado de los barrotes. Por fin de Charmy se detuvo, cansado de apalear, y Reteau se arrodilló, cansado de que lo apaleasen. «Por fin». Dijo Felipe. «¿Habéis terminado, Monsieur?» «Sí». «Muy bien. Ahora, devolvedme mi espada, que os ha sido inútil, y abridme, os lo ruego». «Monsieur, Monsieur», imploró Reteau, que veía un defensor en el hombre que había terminado sus cuentas con él. «Comprenderéis que no puedo dejar a este Monsieur en la puerta», dijo de Charmy. «Tengo que abrirle». «Esto es una agonía». «Gimió Reteau. Matadme de una cuchillada y terminemos». «Ahora», dijo de Charmy, «tranquilizaros. Creo que Monsieur no piensa a tocaros». «Tenéis razón», dijo, con olímpico desprecio, Felipe al entrar. «No lo haré. Habéis sido golpeado, de acuerdo». «Y como dice el axioma legal. Non bis in idem. Pero aún quedan ejemplares de la edición y hay que destruirlos». «Muy bien», dijo de Charmy. «Más vale ser dos que uno solo. Es posible que lo hubiese olvidado, pero ¿por qué azar os encontrabáis en esta puerta, Monsieur de Tabernay?» «Os lo explicaré», dijo Felipe. «En el barrio me informé de las costumbres de este pillo. Y supe que tiene el hábito de huir cuando se le aprieta demasiado fuerte. Entonces me enteré de sus métodos para escapar, y pensé que al presentarme por la puerta falsa en vez de por la puerta ordinaria, y cerrando esta puerta detrás de mí, cogería al zorro en su madriguera, y eso ha ocurrido. Igual idea de venganza teníais vos. Lo único que ocurre es que, con más prisa que yo, vuestras informaciones no eran completas. «Habéis entrado por la puerta por donde entra todo el mundo, y se os iba a escapar, pero felizmente me habéis encontrado aquí. De lo cual me alegro. Venid, Monsieur de Tabernay, ese vergante nos conducirá a su prensa». «Mi prensa no está aquí», dijo Reteau. «Mentira». Gritó de Charmy, amenazador. «No, no». Exclamó Felipe. «Ya veis que tiene razón. Los caracteres han sido destruidos, y solo queda la edición». «Por lo tanto la edición debe estar entera, salvo los 1022 al conde de Cagliostro». «Pues que destruya la edición delante de nosotros». «Que la queme es más seguro». Felipe, aprobando esta manera de solucionar el asunto, empujó a Reteau hacia la tienda. 32. Como dos amigos se convierten en enemigos. Sin embargo, Aldegonde, habiendo oído gritar a su dueño y al encontrar cerrada la puerta, había ido a buscar a la guardia. Pero antes de que regresara, Felipe y de Charmy tuvieron tiempo de encender un magnífico fuego con los primeros ejemplares de la gaceta, y arrojar el resto de las hojas, que ardían al instante. Llegaban ya a los últimos números cuando la guardia apareció detrás de Aldegonde, en el extremo del patio, y al mismo tiempo que la guardia, 100 piruelos y otras tantas comadres. Los primeros fusiles golpeaban las baldosas del vestíbulo cuando el último número de la gaceta empezaba a arder. Felizmente, Felipe y de Charmy conocían el camino que Reteau les había imprudentemente enseñado. Atravesaron el corredor secreto, pasaron los cerrojos, cruzaron la verja de la calle de los vieux augustins, cerraron con dos vueltas de llave y después la arrojaron en la primera alcantarilla que encontraron. Mientras tanto, Reteau, liberado, pedía auxilio contra los asesinos, y Aldegonde, que veía cómo se reflejaban las llamas de los papeles en los cristales, gritaba fuego. Los fusileros llegaron, pero al ver que los dos jóvenes se habían ido y que el fuego se había apagado, no les pareció conveniente llevar más lejos sus pesquisas, y dejaron que Reteau se curase la espalda con alcohol alcanforado y volvieron al cuerpo de guardia. Pero la multitud, más curiosa siempre que la guardia, permaneció hasta cerca de mediodía en el patio de Reteau, esperando que la escena de la mañana se repitiese. Aldegonde, en su desesperación, maldijo el nombre de María Antonieta, llamándola la austríaca, y bendijo el de de Cagliostro, llamándole protector de las letras. Poco después de Tabernay y de Charmy se hallaban en la calle de los vieux augustins. Monsieur, comenzó de Charmy, ahora que vuestra ejecución ha terminado, ¿me cabría el honor de serviros en algo? Mil gracias, Monsieur. Iba a haceros la misma pregunta. Gracias. Yo estoy aquí para negocios particulares que me retendrán probablemente en París buena parte del día. Y yo también, Monsieur. Permitid, entonces, que me despida de vos y me felicite por el honor y la dicha de encontraros. Permitidme que os haga a los mismos cumplidos y que agregue mi mayor deseo de que el negocio que os ha traído concluya de vuestra conveniencia. Y los dos hombres se saludaron con una sonrisa y una cortesía que demostraba que las palabras que se acababan de dedicar respondían a mera cortesía. Al separarse, se volvieron la espalda, pues Felipe subió hacia los bulevares y de Charmy bajó por el lado del río. Los dos se volvieron dos o tres veces, hasta que se perdieron de vista. Y entonces de Charmy, que, como ya hemos dicho, se había dirigido hacia el lado del río, entró en la calle Beaurepaire, después en la de Renarol, y luego en la del Gran Burlador, y de aquí a la de Jean Robert, a la de Gravilliers, a la Pastourelle, a la de Anjou, Perche, Kulture, Sainte Caterine, Sainte Anastase y Sainte Louise, y desde la calle Sainte Louise hacia la calle Neuve Sainte Gilles. Pero a medida que se acercaba, su mirada se fijaba en un hombre joven que subía por la calle de Sainte Louise y al que creyó reconocer. Dos o tres veces se detuvo, dudando, pero muy pronto la duda desapareció. El que subía era Felipe, precisamente Felipe, quien había tomado la calle Mauconseil, la de Ours, la del Grenier, Sainte Lazare, Michel Lecomte, la de Vieilles Audrietes, la de Lomi Armé, y la de Rossiers. Había pasado por delante del palacio de la Moïnon, y desembocó en la calle de Sainte Louise por la esquina de la calle de Legout y Sainte Caterine. Los dos jóvenes se encontraron en la entrada de la calle Neuve Sainte Gilles, y se detuvieron y se miraron sin tomarse la molestia de disimular sus pensamientos. Como antes, cada uno había tenido la misma idea. Pedirle información al conde de Cabliostro. Al llegar allí, ni el uno ni el otro podía dudar del proyecto del que tenía delante. Monsieur de Charmy, dijo Felipe, yo os dejé al vendedor. Podíais haberme dejado vos al comprador. Os permití darle varios bastonazos. Dejadme usar la espada. Monsieur, respondió de Charmy, habéis tenido conmigo esta cortesía porque yo llegué antes que vos, y no por otra razón. Sí, pero ahora, dijo de Tabernay, llego aquí a la vez que vos, y por eso os digo que no os haré concesiones. ¿Y quién os dice que yo las pida, Monsieur? Defenderé mi derecho. Eso es todo. ¿Y cuál es vuestro derecho, Monsieur de Charmy? Hacer que Monsieur de Cabliostro queme los mil ejemplares que compró a es miserable. ¿Os acordaréis, Monsieur, de que soy yo quien primero tuvo la idea de hacerlos quemar en la calle Montorgale? Muy bien, de acuerdo. Si vos los hicisteis quemar en la calle Montorgale, yo los haré romper en la calle Neuvesaint Gilles. Monsieur, empiezo a desesperarme a fuerza de deciros con la mayor seriedad que deseo ser el primero que se acerque al conde de Cabliostro. Todo lo que puedo hacer por vos, Monsieur, es remitirme a la suerte. Arrojaré un Luis al aire. Quien gane de los dos, tendrá la prioridad. Monsieur, yo, por lo general, tengo poca suerte y es posible que pierda. Felipe dio un paso hacia delante, y de Charmy le detuvo. Monsieur, dijo, solo una palabra y creo que nos entenderemos. Felipe se volvió rápidamente. Había en la voz de de Charmy un acento de amenaza que le gustaba. Sea. Si para ir a pedir una satisfacción al conde de Cabliostro pasamos por el voice de Boulovne, tardaremos más, pero creo que eso terminará con nuestras diferencias. Uno de los dos se quedará probablemente en el camino y el que quede en pie no tendrá necesidad de rendir cuentas a nadie. En verdad, Monsieur, dijo Felipe, os anticipáis a mis pensamientos. He aquí algo, en efecto, que lo concilia todo. ¿Queréis decirme dónde nos encontraremos? Si mi compañía no os fuese demasiado insoportable, Monsieur, ¿cómo decís? Podríamos no separarnos. He ordenado a mi cochero que me espere en la Plaza Royal, que como sabéis está a dos pasos de aquí. Entonces, ¿me concederéis un sitio en vuestro coche? Con mucho gusto. Y los dos jóvenes, que se sintieron rivales a la primera mirada y convertidos en enemigos minutos después, apretaron el paso en dirección a la Plaza Royal. En el rincón de la calle Paz de la Moulet vieron al coche de De Charmi que esperaba. De Charmi invitó a Felipe a subir, y el coche arrancó en dirección a Champs-Élysées. Antes de subir, De Charmi escribió unas palabras en una hoja y las hizo llevar por su lacayo a su palacio de París. Los caballos de De Charmi eran magníficos, y en menos de media hora estuvieron en el Bois de Boulogne. De Charmi ordenó al cochero que se detuviese en cuanto encontrara un sitio conveniente. El tiempo era bueno, el aire un poco vivo, pero ya el sol calentaba con fuerza y se esparcía el primer perfume de las violetas y los renuevos desahucó a los bordes del camino y en los aledaños del bosque. Entre las hojas amarillentas del año vencido, la hierba crecía entre un espesor de espigas y detallos, y los alelíes de oro dejaban caer sus cabezas perfumadas a lo largo de los viejos muros. Es un tiempo hermoso para pasear, ¿verdad, Monsieur de Tabernay?, dijo De Charmi. Un hermoso tiempo, sí, Monsieur. Al apearse dijo De Charmi a su cochero. Podéis iros, del fin. Monsieur, advirtió De Tabernay, creo que no hacéis bien en despedir vuestro coche. Uno de los dos quizá lo necesite para regresar. Ante todo, Monsieur, el secreto, dijo De Charmi. Si se confía a un lacayo, lo más posible es que mañana seamos los héroes del chismorreo de todo París. Como vos preferáis, pero el cochero que nos ha traído sabe ya de qué se trata. Esa gente conoce muy bien las costumbres de los gentiles hombres, y cuando se hacen llevar al boys de Boulovne, a Vincennes o a Satori, como ahora nosotros viniendo aquí, ya saben que no es para pasear. Pero supongamos que vuestro cochero no sospecha nada, y después. A uno de los dos verá herido si no muerto, para comprenderlo todo, aunque un poco tarde. No será mejor hacerle esperar y que se lleve en el coche al que no pueda valerse por su pie, pues sería desconsolador lo mismo para vos que para mí. Tenéis razón, Monsieur, contestó De Charmi, y dirigiéndose al cochero, le dijo. Delfín, no os vayáis. Esperaréis aquí. El cochero, receloso, no se había alejado, y se quedó donde estaba para, a través del ramaje, poder ver lo que ocurriese, suponiendo a su dueño protagonista de una escena cuyas consecuencias quizá fuesen fatales. Lento el paso, Felipe y De Charmi se internaron en el bosque, y cinco minutos después no se veía ni su sombra ni se oían sus pisadas en la hojarasca. Fue Felipe, quien, por ir delante, encontró el sitio que le pareció propicio. Un claro en el bosque y el suelo duro y sin troncos, y alrededor un cinturón de árboles por el que escasamente penetraba el sol. Si no opináis lo contrario, Monsieur de Charmi, dijo Felipe, me parece que este es un buen sitio. Excelente, Monsieur, contestó De Charmi, quitándose la casaca. Felipe se quitó igualmente la suya, la dejó a un lado junto con el sombrero y desenvainó. Monsieur, dijo De Charmi, con la espada todavía en la vaina, a cualquier otro que no fuerais vos, le diría. Caballero, una palabra, no de excusa, sino de cortesía, ofreciéndole incluso una reconciliación, pero a un valiente que viene de América, de un país donde el batirse está a la orden del día, no me es posible. También a cualquier otro, yo le diría. Monsieur, quizá he cometido un error, pero al valiente marino que la otra noche fue la admiración de la corte por un glorioso hecho de armas, yo no puedo, Monsieur de Charmi, decirle más que esto. Señor Conde, hacedme el honor de poneros en guardia. El Conde saludó y desenvainó. Monsieur, dijo De Charmi, creo que ninguno de los dos ha tenido el valor de precisar el verdadero motivo de nuestra rivalidad. No os comprendo, Conde. Va, me comprendéis perfectamente, y como venís de un país en el que no se sabe qué es la mentira, habéis enrojecido al decir que no me comprendéis. En guardia, repitió Felipe. Felipe. Cruzaron los aceros, y desde el primer momento Felipe advirtió que tenía sobre su adversario una notable superioridad, y esa ventaja, en lugar de estimularle, pareció que le frenase, sintiendo como si en vez de combatir en duelo se ejercitase en una sala de armas y tuviera en la punta de la espada el botón de los floretes. Y como se limitaba a parar, sin atacar una sola vez cuando ya llevaban más de un minuto cruzándose las espadas. De Charmy levantó la suya sobre su cabeza, interrumpiendo momentáneamente el ataque y exclamó. Según veo, no me consideráis digno adversario. ¿Podéis decirme qué os proponéis? Al silencio de Felipe, De Charmy, con una ágil cinta, se tiró a fondo sobre él, pero de Tabernay desvió la espada adversaria con un contraataque todavía más rápido que la cinta, sin que, no obstante, se aprovechase de su ventaja al dejarle al descubierto. De Charmy era más joven, y más fogoso sobre todo. Se sentía avergonzado, la sangre le bullía ante la calma de su enemigo, y trató con palabras, puesto que no podía con la espada, de humillar aquella calma. Os decía que ni vos ni yo hemos precisado la verdadera causa de este duelo. Felipe no contestó. Y voy a decirosla. Me habéis provocado intencionadamente, sin otra razón que los celos que sufrís. Felipe le oyó sin pestañear. Decidme, dijo De Charmy, más acalorado cuanto mayor la frialdad de Felipe, ¿qué juego es el vuestro, Monsieur de Tabernay? ¿Tenéis la intención de fatigarme? Sería un procedimiento indigno de vos. Matadme si podéis, pero matadme atacando. Felipe contestó ahora. Sí, vuestra acusación es justa. Planeé el duelo, pero me he equivocado. Eso ya no importa, Monsieur. Tenéis la espada en la mano. Servíos de ella para algo más que parar, y si no queréis atacar, defendeos al menos. Monsieur, repuso Felipe, tengo el honor de deciros por segunda vez que me he equivocado y que me arrepiento. Cegado por la ira, De Charmy no podía comprender la generosidad de su adversario, y lo tomó a ofensa. Ya, ya, comprendo. ¿Queréis alardear de magnanimidad? ¿No es eso, caballero? Y pensáis que esta noche o mañana podréis decirle a algunas damas que me habéis vencido en duelo y que me habéis perdonado la vida. Señor conde, dijo Felipe, temo que os estáis volviendo loco. Vos queréis matar al conde de Cagliostro para complacer a la reina. Y para satisfacerla más, deseo que también me matéis a mí, pero no por medio del ridículo. Basta ya. Habéis hablado demasiado, rugió Felipe, y para demostrarme que vuestro corazón no es tan generoso como yo creía. Atravesad, pues, este corazón. Dijo De Charmy, descubriéndose en el momento en que Felipe paraba un ataque rápido y se tiraba a fondo. La espada resbaló sobre un costado de De Charmy, abriendo un surco de sangre bajo la fina camisa. Por fin. Exclamó De Charmy, gozoso. Estoy herido. Si ahora os mato, habré jugado un hermoso papel. Decididamente, dijo Felipe, os habéis vuelto loco. No me mataréis, y habréis desempeñado un vulgar papel, porque habréis sido herido sin motivo ni provecho, pues nadie sabe por qué nos hemos batido. De Charmy atacó con un golpe recto tan rápido que esta vez Felipe solo tuvo tiempo de pararlo, pero en el acto, con una agilidad felina, simultáneas casi, lanzó dos estocadas, y la espada de De Charmy voló y cayó a diez pasos de su adversario. Y antes de que De Charmy pudiera recogerla, Felipe la rompió en dos partes. Monsieur De Charmy, ya no tenéis que probarme que sois valiente. ¿Tanto me detestáis que solo habéis deseado batiros conmigo? De Charmy no respondió, y se le veía extremadamente pálido. Felipe le miró durante unos segundos, esperando una confesión o una negativa. Está bien, señor conde, dijo. Veo que seguimos enemistados. De Charmy vaciló. Felipe se acercó para sostenerle, pero el conde rechazó su mano. Gracias, dijo, espero poder andar hasta el coche. Tomad este pañuelo para contener la sangre. Gracias. Y mi brazo, Monsieur, pues un tronco o un bache bastaría para que cayeseis, lo que podría agravar vuestra herida. La espada ha entrado en la carne, pero no ha llegado al pecho. Mejor, Monsieur. Espero curar pronto. Mejor, mejor, si soñáis curaros pronto para reanudar el duelo, os anuncio que ya no encontraréis en mí al adversario. De Charmy quiso responder, pero las palabras murieron en sus labios, y Felipe, al verle vacilar, solo tuvo tiempo de recogerlo en sus brazos. Lo levantó como si fuese un niño y medio desvanecido lo llevó hasta su carroza, pero del fin, habiendo visto a través de los árboles lo que pasaba, abrevió el camino, yendo al encuentro de su amo. Ya en el coche, de Charmy miró a Felipe con una expresión de gratitud. —¡Ida al paso, cochero! —¿Y vos, Monsieur? —murmuró el herido. —No os inquietéis por mí. Le saludó y cerró la portezuela, sin moverse hasta que el coche desapareció por una de las curvas de la avenida. Luego siguió el camino que la llevaría directamente a París. Antes, sin embargo, al mirar una vez más hacia la dirección que llevaba el coche, vio que en lugar de volver, como él, a París, tomaba el camino de Versailles. Felipe se quedó pensativo, y luego pronunció tres únicas palabras, sentidas como si le nacieran del corazón. Ella le compadecerá. 33. La casa de la calle Neuve Saint-Gilles. En la puerta de guardia, Felipe encontró un coche de alquiler y lo cogió. —Calle Neuve Saint-Gilles, dijo al cochero. —Y deprisa. —Un hombre que acaba de tener un duelo y que conserva todavía el gesto del vendedor. Un hombre vigoroso cuya distinción denuncia su nobleza. Un hombre vestido como un burguese al cual, sin embargo, su porte anuncia a un militar, era más de lo que hacía falta para estimular a la origa, cuyo látigo no era, como el tridente de Neptuno, el cetro del mundo, pero para Felipe no dejaba de ser un cetro muy importante. Por 24 sows el cochero devoró materialmente el espacio y entre traqueteo y traqueteo llevó a Felipe a la calle Neuve Saint-Gilles, al palacio del conde de Cagliostro, cuya mansión era de una gran simplicidad exterior y de una notable majestad de líneas, como la mayor parte de los edificios construidos bajo Luis XIV, con un estilo barroco de mármol y de ladrillos que el reinado de Luis XIII aportó al renacimiento. Una carroza tirada por dos buenos caballos se balanceaba sobre sus muelles en un gran patio. El cochero dormía envuelto en su vasta opalanda forrada de zorro. Dos criados, uno de los cuales llevaba un cuchillo de caza, segaban silenciosamente el césped. Aparte de estos atareados personajes, ningún síntoma de actividad aparecía en el palacio. El coche de alquiler de Felipe obedeció la orden de entrar, viéndolo enseguida el suizo, quien se acercó para abrirle, haciendo chirriar los goznes de la maciza puerta del patio. Felipe se apeó, fue hasta el césped y, dirigiéndose a los dos criados, preguntó. ¿El señor conde de Cagliostro? El señor conde va a salir. Pues mayor razón para que me apresure, porque tengo necesidad de hablar con él antes de que salga. Anunciad al caballero Felipe de Tabernay. Y siguió al lacayo, con un paso tan vivo que llegaron juntos al salón. ¿El caballero Felipe de Tabernay? Preguntó, después de anunciarlo el criado, una voz viril y educada a la vez. Hacedle entrar. Felipe entró sin poder reprimir cierta emoción que aquella tranquila voz le había producido. ¿Excusadme, monsieur, dijo Felipe, saludando a un hombre de gran talla, de un vigor y un aire juvenil poco comunes, y que no era otro que el personaje que hemos visto en la mesa del duque de Richelieu, en la cubeta de Mesmer, en el gabinete de Mademoiselle Olive y en el baile de la ópera. ¿Excusaros, monsieur? ¿De qué? ¿De qué os impida salir? ¿Habríais debido excusaros si hubieseis venido más tarde, caballero? ¿Por qué? ¿Por qué os esperaba? Felipe frunció las cejas. ¿Cómo? ¿Me esperabais vos? Sí. Se me había indicado vuestra visita. ¿Os habían indicado mi visita? Claro, hace dos horas. ¿Por qué hace una hora o dos, no es eso? Que debíais haber venido aquí, pero un accidente ajeno a vuestra voluntad os ha obligado a retrasaros. Felipe apretó los puños. Sentía que aquel hombre adquiría una extraña influencia sobre él, pero el caballero, sin fijarse en el nerviosismo de Felipe, dijo. Sentaos, monsieur de Tabernay. Y acercó a Felipe un sillón, frente a la chimenea. Este sillón se había puesto aquí para vos. Dejémonos de bromas, señor conde, replicó Felipe con una voz que procuraba que fuese tan tranquila como la de su huésped, pero sin poder evitar un ligero temblor. Yo no me burlo, monsieur. Ya os he dicho que os esperaba. Entonces, dejémonos de cuentos, monsieur. Si sois adivino, yo no he venido para comprobar vuestra ciencia, y si lo sois, mejor para vos, porque ya sabéis lo que vengo a deciros y podéis poneros de antemano a salvo. ¿A salvo? Repuso el conde con una singular sonrisa. ¿A salvo de qué, si os place decírmelo? Adivinarlo, puesto que sois adivino. Sea. Para complaceros, voy a exponer el motivo de vuestra visita. Venís a promover querella. ¿Sabéis eso? Sin duda. ¿Entonces sabéis por qué motivo? Exclamó Felipe. Por causa de la reina. Y ahora, monsieur, vuestro turno. Continuad, os escucho. Estas últimas palabras fueron pronunciadas, no con el acento cortés del huésped, sino en el tono seco y frío del adversario. Tenéis razón, dijo Felipe. Y lo prefiero así. De acuerdo. Monsieur, ¿existe cierto libelo? Hay muchos libelos, monsieur. ¿Publicado por cierto gacetillero? Hay muchos gacetilleros. Esperad. Ese libelo, ya nos ocuparemos del gacetillero después. Permitidme que os diga, interrumpió de Cagliostro con una sonrisa, que vos ya os habéis ocupado de él. Está bien. Yo diría, pues, que hay un libelo contra la reina. De Cagliostro inclinó la cabeza. ¿Conocéis ese libelo? Sí, monsieur. Y habéis comprado mil ejemplares. No lo niego. Y estos mil ejemplares no han llegado, felizmente, a vuestras manos. ¿Qué os hace pensar eso, monsieur? El haberme encontrado con el empleado que llevaba los paquetes, al que he pagado el importe y he dicho que los dejase en mi casa, y me criado, que ya estaba avisado, los habrá recibido. ¿Por qué no lleváis vos mismo vuestros asuntos hasta el final? ¿Qué queréis decir? ¿Qué entonces estarían mejor hechos? No ha sido necesario, porque, mientras mi criado estaba ocupado en sustraer a vuestra singular bibliomanía esos mil ejemplares, yo me dedicaba a destruir el resto de la edición. Entonces estáis seguro de que los mil ejemplares que tenía destinados están en vuestra casa. Estoy seguro. Pues os engañáis, monsieur. ¿Cómo es eso? Preguntó de Tabernay con cierta inquietud. ¿Y por qué no han de estar allí? Porque están aquí, dijo tranquilamente el conde, apoyándose en el faldón de la chimenea. Felipe hizo un gesto amenazador. Pero creéis, dijo el conde, tan flemático como Néstor, que yo, un adivino, como vos decís, me dejaría manejar así. ¿Habéis creído tener una feliz idea sobornando a un empleado, verdad? Pero yo tengo un intendente, el cual ha tenido una idea feliz, y yo pago para eso. Él ha adivinado, pues es muy natural que el intendente de un adiví lo adivine, y ha adivinado que iríais a casa del gacetillero, que encontraríais al empleado y lo sobornaríais. Entonces él lo ha seguido, le ha amenazado con hacerle devolver el dinero que le habíais dado. El hombre ha tenido miedo, y en lugar de dirigirse a vuestro palacio, ha seguido a mi intendente hasta aquí. ¿Lo dudáis? Lo dudo. Videpedes, videmandus, ha dicho Jesús a Santo Tomás. Yo os diré a vos, Monsieur de Tabernay. Ved el armario y tocad los impresos. Y diciendo estas palabras abrió un mueble de encina admirablemente tallado, y le señaló a Felipe, que había palidecido, los mil ejemplares de la edición, todavía impregnados de ese olor del papel con la tinta todavía fresca. Felipe se aproximó al conde, quien seguía inmóvil, a pesar de que la actitud del joven era amenazadora. Monsieur, dijo Felipe, parecéis un hombre valiente, y yo os pido que me deis una satisfacción con la espada en la mano. ¿Satisfacción, de qué? Preguntó de Cagliostro. Del insulto a la reina, insulto del que vos sois cómplice con sólo retener un ejemplar de ese libelo. Monsieur, dijo de Cagliostro sin cambiar de postura, estáis en un error que me apena. A mí me gustan las novedades, los ruidos escandalosos, las cosas efímeras. Yo colecciono todo eso para acordarme después de mil cosas que olvidaría sin esa precaución. Si he comprado esa gaceta, ¿en qué veis vos que yo haya insultado a nadie? Me habéis insultado a mí. ¿A vos? Sí, a mí, ¿lo comprendéis? No lo comprendo, palabra de honor. ¿A qué obedece el querer comprar una edición tan asquerosa? Ya os lo he dicho. La manía de las colecciones. Cuando se es un nombre de honor, no se coleccionan infamias. Perdonadme, pero yo no soy de vuestra opinión sobre el calificativo que merece esa publicación. Es un libelo quizá, pero no es una infamia. ¿Confesaréis siquiera que se trata de una mentira? ¿Os engañáis, Monsieur, porque su majestad la reina ha estado en casa de Mesmer? Eso es falso. ¿Queréis decir que miento? No quiero decirlo. Lo digo. ¿Y si os digo que yo la he visto? ¿Vos la habéis visto? ¿Cómo os veo a vos? Felipe miró fijamente al conde. Quería oponer su mirada, tan flanca y tan noble, contra la mirada centelleante de Decagliostro, pero el duelo terminó por fatigarle y exclamó. Os repito que mentís. Decagliostro se encogió de hombros como si hubiera oído el insulto de un loco. ¿No me oís o no me entendéis? No he perdido una sola palabra de las que acabáis de decir. ¿No sabéis a lo que obliga un mentís? Sí, repuso Decagliostro, incluso un proverbio francés dice que a un mentís corresponde una bocetada. Pues hay algo que me asombra. ¿Qué? No haber visto todavía vuestra mano levantarse sobre mi rostro, puesto que sois gentilhombre, y conocéis el proverbio francés. Antes de hacerme gentilhombre y de aprender el proverbio, Dios me ha hecho hombre y me ha dicho que se debe amar a nuestros semejantes. Entonces, ¿os negáis a darme satisfacción con la espada en la mano? Yo no pago más que lo que debo. Supongo, pues, que me daréis satisfacción de alguna otra manera. ¿Cuál? No pienso trataros peor de lo que un hombre de la nobleza debe tratar a otro. Solo os exijo que queméis delante de mí todos los ejemplares que hay en el armario. Me niego. Pensadlo bien. Ya está pensado. Me obligaréis a que haga con vos lo que he hecho con el gacetillero. ¿Unos cuantos bastonazos? Dijo de Cagliostro riendo y sin moverse, lo mismo que si fuese una estatua. Ni más ni menos. Y no penséis en llamar a vuestra gente. Yo. ¿Y por qué he de llamar a mi gente si esto no le incumbe? Mis asuntos los resuelvo yo. Soy más fuerte que vos. ¿Lo dudáis? Os aconsejo que reflexionéis. ¿Queréis intimidarme con vuestro bastón? Acercaos y os cogeré por el cuello y por el espinazo y os arrojaré a diez pasos de mí, y esto, oídme bien, cada vez que os acerquéis. Juego de lore inglés, igual a juego de mozo de mulas. Pues sea, Monsieur Hércules. Acepto. Y enfurecido, Felipe se arrojó sobre de Cagliostro, quien en el acto trinco sus brazos como con dos ganchos de acero, lo sujetó por el cuello y la cintura y lo arrojó sobre los almohadones del sofá que había en un ángulo del salón. Tras esa demostración de fuerza, volvió a colocarse delante de la chimenea, como si nada hubiese pasado. Felipe se había levantado pálido y colérico, pero se sobrepuso en el acto, recobrando su aplomo y su moral combativa. Sois fuerte como cuatro hombres, pero tenéis una lógica menos poderosa que los puños. Tratándome como habéis hecho, habéis olvidado que vencido y humillado seré siempre vuestro enemigo, y que me asiste el derecho de deciros. La espada en la mano, conde, pues de lo contrario os mato. De Cagliostro continuó inmóvil. La espada en la mano, os digo, o moriréis. No estáis todavía lo bastante cerca de mí, para que os trate como la primera vez, replicó el conde. Y no me expondré a ser herido por vos, y ni menos muerto, como ese pobre Gilberto. Gilberto. Exclamó Felipe, con voz trévula. ¿Qué nombre habéis pronunciado? Felizmente no tenéis un fusil esta vez, sino una espada. Monsieur, ¿habéis pronunciado un nombre? ¿Verdad que ha despertado un terrible eco en vuestros recuerdos? Monsieur, un nombre que creíais que no oiríais nunca más porque estabais solo con el pobre muchacho en aquella gruta de las Azores cuando lo asesinasteis. Oh. Gritó. Defendeos, defendeos. Si vos supierais que fácil me sería haceros caer la espada de las manos. ¿Con la vuestra? Sí, primero con mi espada, si yo quisiera. Veámoslo, pues. No, yo no me arriesgaría así. Tengo un medio más seguro. La espada en la mano, por última vez, o moriréis, rugió Felipe, saltando hacia el conde, pero de cagliostro, amenazado ahora por la punta de la espada, a tres pulgadas de su pecho, se sacó de un bolsillo un frasquito y arrojó el líquido que contenía al rostro de Felipe. En el mismo instante, Felipe vaciló, se le cayó la espada, giró sobre sí mismo y cayendo de rodillas, como si sus piernas careciesen de fuerza, se quedó durante unos segundos desvanecido. Sin embargo, de cagliostro evitó que llegase al suelo, sosteniéndole, y después de devolver su espada a la vaina le sentó en un sillón, esperando que volviese en sí, diciéndole. A vuestra edad, caballero, no se hacen locuras. Dejaos, pues, de locuras propias de un niño y escuchadme. Felipe se sacudió, se enderezó, dominó el terror que le invadía y dijo en voz baja. ¿Estas son las armas que vos llamáis de gentilombre? De cagliostro se encogió de hombros. Vos repetís siempre la misma frase, cuando nosotros, los caballeros de la nobleza, si pronunciamos la palabra gentilombre, ya se ha dicho todo. ¿Qué es lo que vos llamáis un arma de gentilombre? ¿Es vuestra espada, que os ha servido tan mal contra mí? ¿Es vuestro fusil, que os sirvió tan bien contra Gilberto? ¿Qué es lo que hace superiores a los hombres, caballero? ¿No? ¿Creéis que es esta sonora palabra gentilombre? No. Es la razón primero, la fuerza después y la ciencia finalmente. Yo he empleado todo eso con vos. Con la razón he combatido vuestras injurias, obligándoos a escucharme. Con la fuerza he combatido vuestra fuerza. Con mi ciencia he anulado vuestro vigor moral, y me falta ahora probaros que habéis cometido dos errores viniendo aquí con amenazas. ¿Queréis hacerme el honor de escucharme? Me habéis aniquilado y no puedo ni siquiera moverme. Os habéis adueñado de mis músculos, de mi pensamiento, y me pedís que os escuche cuando no puedo hacer otra cosa. Entonces, de cabliostro tomó un frasquito de oro que estaba sobre la chimenea. En las manos tenía un esculapio de bronce. Aspirad este frasco, caballero, dijo con noble dulzura. Felipe obedeció. Los vapores que oscurecían su cerebro se disiparon, y le pareció que el sol, metiéndosele en la cabeza, iluminaba sus ideas. Oh, renazco, dijo él. ¿Os encontráis mejor con fuerzas nuevas? Sí. ¿Con la memoria del pasado? Sí, sí. Y como estoy tratando con un hombre de corazón y espíritu, la memoria que recobáis me da mayor ventaja sobre lo que acaba de ocurrir. No, dijo Felipe, porque yo obraba en virtud de un principio sagrado. ¿Qué hacíais, pues? Defender la monarquía. ¿Vos defendéis la monarquía? Sí. ¿Vos, un hombre que ha ido a América a defender la república? Por Dios, sed franco. ¿O no es la república lo que defendíais allí, o no es la monarquía lo que defendéis aquí? Felipe bajó los ojos. Un gran sollozo le atenazaba el corazón. Amad, continuó de Cagliostro, a los que os desprecian, amad a los que os olvidan, amad a los que os engañan. Es propio de las grandes almas ser traicionadas en sus grandes afectos. Es la ley de Jesús, de volver bien por mal. ¿Vos sois cristiano, Monsieur de Tabernay? Monsieur, exclamó Felipe, ha no nadado al ver que de Cagliostro leía en el presente y en el pasado, ni una palabra más, porque si yo no defendía la realeza, defendía a la reina, a una mujer respetable e inocente. Respetable, aun cuando no lo fuera, pues una ley divina ordena defender a los débiles. ¿Los débiles? ¿A una reina la llamáis vos un ser débil, ante la cual 28 millones de seres vivos y responsables doblan la rodilla y la cabeza? Por Dios, caballero. Monsieur, se la calumnia. ¿Qué sabéis vos? Quiero creerlo. ¿Pensáis que es vuestro derecho? Sin duda. Pues en mi derecho está el creer lo contrario. Vos obráis sin nobleza. ¿Quién os lo ha dicho? Replicó de Cagliostro, cuyos ojos centellaron sobre Felipe. ¿De dónde os viene esa temeridad de creer que tenéis razón y que yo estoy equivocado? ¿De dónde os viene la audacia de preferir vuestro principio al mío? ¿Vos defendéis la realeza? ¿Y si yo defendiera la humanidad? Vos decís. Dad al César lo que es del César, y yo os digo. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Republicano de América? ¿Caballero de la orden de los Cincinnati? Yo os recuerdo el amor a los hombres, el amor a la igualdad. Vos marcháis sobre los pueblos para besar la mano de la reina y yo coloco a las reinas a los pies de los pueblos para elevarlos siquiera a un grado. Yo no os molesto en vuestra adoración, pero no me molestéis vos en mis preferencias. Yo os dejo el pleno día. El sol de los cielos y el sol de las cortes. Dejadme mi sombra y mi soledad. Vos comprendéis la fuerza de mis palabras, ¿no es así? Como habéis comprendido hace un momento la fuerza de mi individualismo. Vos me decís. Muere, ya que has ofendido el objeto de mi culto. Yo os digo. Vive tú que combates lo que yo adoro, y si os digo esto es porque me siento tan fuerte con mi principio que ni vos ni los demás, hagáis los esfuerzos que queráis, retardaréis mi marcha un solo instante. Monsieur, me asustáis, dijo Felipe. Quizá es la primera vez que acierto a ver, gracias a vos, el fondo del abismo a donde corre la realeza. Sed prudente. Entonces, si habéis visto el precipicio. Vos que me decís esto, repuso Felipe, emocionado por el tono paternal con que de Cagliostro le había hablado, vos que me reveláis secretos tan terribles, carecéis todavía de generosidad, porque sabed bien que me arrojaré al abismo antes que ver caer en él a los que defiendo. Ya que os he prevenido, como el prefecto de Tiberio, me lavaré las manos, Monsieur de Tabernay. Pues bien, yo, exclamó Felipe, yendo hacia de Cagliostro con un ardor febril, yo que no soy más que un hombre débil e inferior a vos, usaré contra vos las armas de la debilidad, os abordaré con la mirada incierta, la voz temblorosa, las manos unidas. Os suplicaré que me concedáis esta vez por lo menos la gracia de lo que vos perseguís. Francia tenía ya 25 millones de habitantes, o sea dos veces como las grandes potencias de entonces. Inglaterra y Prusia. Esta orden fue creada en 1783 para recompensar a los que se habían distinguido durante la guerra de la independencia. Pediré para mí, para mí, que no puedo, no sé por qué, ver en vos a un enemigo. Os enterneceré, os convenceré, y conseguiré que no me dejéis con el remordimiento de haber visto la pérdida de esta pobre reina sin haber expuesto mi vida por ella. Lo conseguiré, ¿verdad? Lograré que destruyáis ese libelo que hará llorar a una mujer. De lo contrario, por mi honor, por este amor fatal que vos conocéis tan bien, con esta espada, impotente contra vos, me atravesaré el corazón a vuestras plantas. Ah. Murmuró de Cagliostro, mirando a Felipe con manifiesto dolor. Si fuesen todos como vos, yo estaría con ellos. Monsieur, os lo ruego. Atended mi súplica. Contad, dijo de Cagliostro después de un silencio, si los mil ejemplares están ahí y quemadlos vos mismo. Felipe sintió que el corazón le subía a la garganta. Corrió al armario, sacó los ejemplares, los arrojó al fuego y, estrechando con efusión la mano de de Cagliostro, dijo. Adiós, adiós, Monsieur. Cien veces gracias por lo que acabáis de hacer por mí. Y salió. Al verle ya fuera, de Cagliostro se dijo. Yo debía al hermano esta compensación por lo que ha sufrido la hermana. Después, se asomó a la ventana y gritó. Mis caballos. 34. El cabeza de familia de los Tabernay. Mientras esto ocurría en la calle Neuve Saint-Gilles, Monsieur de Tabernay padre se paseaba por su jardín, seguido de dos lacayos que empujaban un sillón de ruedas. Había en Versalles, y hay quizá todavía hoy, viejos palacios con jardines estilo francés que, por una servil imitación de los gustos y las ideas de su dueño, reproducían el Versalles de Lennotre y de Mansart. Varios cortesanos, con un de la feguillade que debió de ser su modelo, se hacían construir en pequeño un invernadero subterráneo, un basindés suices y los baños de Apolo. Había también el patio de honor y el trianón, pero todo reducido a un 5%. Cada estanque parecía simbolizado por un cubo de agua. De Tabernay había hecho otro tanto, ya que su majestad Luis XV había adoptado el trianón. La casa de Versalles había tenido sus trianones, sus vérgeles y sus parterres. Puesto que Luis XVI tuvo sus talleres de cerrajería y sus tornos, Monsieur de Tabernay tenía su forja y sus bancos carpinteros. Puesto que María Antonieta había impuesto jardines ingleses, ríos artificiales, praderas y palacetes, Monsieur de Tabernay levantó en un rincón de su jardín un pequeño trianón para muñecas y un riachuelo para patitos y pececitos. Sin embargo, en el momento en que nosotros le encontramos, se calentaba al sol en la única avenida que quedaba del gran siglo. La Avenida de los Estilos. Andaba muy despacio, las manos abrigadas, y cada cinco minutos los criados le acercaban el sillón para que descansase. Mientras el anciano saboreaba este reposo y se recreaba bajo un tibio sol, se le acercó un criado anunciándole. El caballero de Tabernay. Mi hijo, dijo el anciano con alborozo, y al volverse y ver a Felipe, exclamó. Mi querido Felipe. Llegas en el momento más oportuno. Planeo una serie de alegres proyectos. Pero, ¿qué cara es esa? Estás enfadado. No, Monsieur. ¿Sabes ya el resultado del asunto? ¿Qué asunto? El vejete se volvió para asegurarse de que nadie escuchaba. Podéis hablar, Monsieur. Nadie nos oye. Me refiero al asunto del baile. Aún comprendo menos. Del baile de la ópera. Felipe enrojeció, hecho que notó el anciano. Qué imprudente eres. Haces como los marinos torpes. Cuando tienen viento favorable, inflan todas las velas. Vamos, siéntate en ese banco y escucha mi sermón. Tengo algo bueno que decirte. Monsieur, yo. Tú estás abusando, sin que te detenga nada, tú, tan tímido a veces, tan delicado, tan reservado. En estos momentos la comprometes. ¿De qué querés hablarme, Monsieur? Le preguntó Felipe, riendo. De ella, diablos. De ella. ¿Quién es ella? ¿Crees que ignoro tu escapada, vuestra escapada al baile de la ópera? Monsieur, yo os juro. No te enfades, pues lo que te digo es por tu bien. Tú no has tomado ninguna precaución, y no sabes que se te ha visto con ella en el baile, y te verán en otro sitio cualquiera, que se me ha visto. ¿Lo preguntas? ¿Tienes o no tienes un dominó azul? Felipe iba a replicar que no tenía ningún dominó azul, y que le habían confundido, que no había ido al baile, que no sabía de qué baile le hablaba, pero repugna a ciertos corazones defenderse en circunstancias delicadas, y solo se defienden con bravura cuando saben que se les ama, aunque también saben que defendiéndose rinden un servicio al que les acusa. ¿Pero para qué, pensó Felipe, dar explicaciones a mi padre? Por otra parte quiero enterarme de lo que sucede. Y bajó la cabeza como un culpable que confiesa. Ahora te das cuenta, volvió a decir el viejo con acento de triunfo. Tenía la seguridad de que lo reconocerías. ¿Acaso sabías que Monsieur de Richelieu, que te aprecia mucho y que estaba en ese baile a pesar de sus 84 años, se preguntó quién podría ser el del dominó azul a quien la reina le daba el brazo, y no vio de quién sospechar sino de ti, porque reconoció a todos los demás, y tú ya sabes que el duque conoce a todo el mundo. ¿Así que se supuso que era yo? Preguntó fríamente Felipe. No me extraña, pero que se reconociese a la reina, me parece increíble. Pues sí que era difícil de reconocer cuando fue desenmascarada. Eso va más allá de cualquier fantasía. ¡Qué audacia! Esa mujer debe de estar loca por ti. Felipe enrojeció. Seguir discutiendo comenzaba a serle insoportable. Si eso no es audacia, continuó el viejo de Tabernay, es una casualidad que tiene que alarmarte. Ten cuidado, hijo mío. Hay muchos celosos y envidiosos a los que hay que temer. Es un puesto muy envidiado el de favorito de una reina cuando la reina es el verdadero rey. Y de Tabernay aspiró lentamente un poco de rapé. Tú me perdonas mi sermoncito, ¿verdad? Perdónamelo, querido, y no sabes cómo te lo agradezco. Quisiera impedir que un capricho del azar descalzara ese endamiaje que has levantado tan hábilmente. Felipe se sentía inundado de sudor y mientras escuchaba mantenía los puños crispados. Se disponía a marchar para cortar aquel discurso, con la alegría con que se rompen las vértebras de una serpiente, pero un extraño sentimiento le detenía, un sentimiento de curiosidad dolorosa, uno de esos incontenibles deseos de saber el mal, ese aguijón que tortura los corazones llenos de amor. Yo te diría que se nos tiene envidia, insistió el anciano. Es muy sencillo. Sin embargo, nosotros no hemos alcanzado todavía la cima a donde quieres hacernos subir. A ti pertenece la gloria de haber elevado el nombre de los de Tabernay por encima de su humilde origen. Solo te ruego que seas prudente. De lo contrario, el resultado puede ser un fracaso del que difícilmente te recobrarías. Felipe se volvió para disimular la angustia que le atormentaba. Su íntimo abatimiento habría desconsolado a su padre si lo hubiese advertido. Sin tardar demasiado tiempo podrás alcanzar un gran cargo, y acaso me consigas el puesto de lugarteniente del rey en algún sitio que no esté muy lejos de París. En tu mano estará el que un día sean pares de Francia 64 los de Tabernay-Maison-Rouge, y tú serás duque, par, lugarteniente general. Aún viviré dos o más años, y lograrás que me concedan. —¡Basta, basta! —pidió Felipe con voz sorda. —¿Basta? Si tú te das por satisfecho, yo no. Tú tienes toda una vida por delante, y yo quizá solo meses. Y quiero que los meses que me quedan me compensen de mi triste pasado. De mi otra realidad no me quejo. Dios me dio dos hijos. Es mucho para un hombre sin fortuna, pero si mi hija ha sido inútil para nuestra casa, tú repararás ese daño. —¡Tú eres el arquitecto del templo! Yo veo en ti el grande Tabernay, el héroe. Me inspirás el mayor respeto, pues tu conducta en la corte es admirable, la más sagaz que conozco. —¿Mi conducta? —preguntó Felipe, irritado al verse elogiado por aquel anciano que prodigaba la moral de los rectiles. —La que vienes siguiendo es soberbia. Tú no demuestras celos. Aparentemente, dejas el campo libre a todo el mundo, pero tienes los pies firmes en el suelo. —No os comprendo, dijo Felipe, cada vez más indignado. Tu enemiga es la modestia. Tu conducta es el calco de la de Potemkin, cuya fortuna ha asombrado al mundo. Potemkin vio que Catalina amaba la vanidad en sus amores, y que si se la dejaba libre revolotearía de flor en flor, volviendo siempre a la más prometedora, a la más bella. Que si se la acosaba se le escaparía, y entonces tomó su partido. Era él quien hacía más agradables a la emperatriz los nuevos favoritos. Era él quien les hacía valer por un lado, reservándose hábilmente su lado vulnerable. Él quien tramaba el hastío de la soberana con caprichos pasajeros, sin caer en el error de aburrirla con sus propios placeres. Preparando el reinado efímero de estos favoritos que se llamaron irónicamente los doce Césares, Potemkin convertía su reinado en eterno e indestructible. ¡Qué de infamias incomprensibles! Se dijo el infeliz Felipe, mirando a su padre con estupor mientras el viejo proseguía en el mismo tono. Según el sistema de Potemkin, tú has cometido un ligero error. Él no abandonaba nunca la vigilancia, y tú te descuidas. Ten en cuenta que la política francesa no es la política rusa. Una vez pronunciadas estas palabras con una afectada delicadeza que hubiera desconcertado a la más acreditada cabeza diplomática, Felipe, que creyó que su padre deliraba, no respondió más que con un encogimiento de hombros poco respetuoso. Sí, sí. ¿Crees que yo no te he adivinado? Lo vas a ver. Vos diréis, Monsieur, dijo Felipe, mirándole fríamente. ¿Me dirás que no estás criando como a un pajarito a tu sucesor? ¿A mi sucesor? Preguntó Felipe, palideciendo. Me dirás que no sabes lo que hay de firme en las ideas amorosas de la reina cuando está dominada por la pasión. Pero en previsión de un cambio suyo, tú no quieres ser sacrificado, que es lo que ocurre siempre con la reina, porque ella no puede amar. Presente y sufrir al mismo tiempo el pasado. Los pares eran oficiales de la corona de Francia. Los príncipes de sangre eran nacidos pares. ¿Estáis hablando en hebreo, señor varón? El viejo soltó una risotada estridente y diabólica que estremeció a Felipe. ¿Me harás creer ahora que tu táctica no es la de manejar a The Charmy? ¿The Charmy? Sí, tu sucesor. El hombre que cuando reine quizá te expulse de Francia, lo mismo que tú puedes desterrar a The Coigny, a Baudreville y a los demás. La sangre se agolpó en los ojos de Felipe. ¡Basta! Gritó de nuevo. ¡Basta, Monsieur! Me avergüenza haberos escuchado tanto tiempo. Quien diga que la reina de Francia es una mesalina, ese, Monsieur, es un infame calumniador. Bien, muy bien, replicó el viejo. Tienes razón. Ese es tu papel. Pero te aseguro que en este momento nadie nos escucha. ¡Oh! En cuanto a The Charmy, ya ves que te he descubierto. Por muy hábil que sea tu plan, adivinar está en la sangre de los de Tabernay. Continúa, Felipe, continúa. Lisonjea, alaga, consuela a The Charmy, ayúdale a pasar dulcemente y sin amargura del estado de hierba al estado de flor, y puedes estar seguro de que, siendo un gentil hombre, cuando más tarde alcance el favor de la reina, te valdrá de algo lo que tú habrás hecho por él. Después de estas palabras, Monsieur de Tabernay, envanecido con su alarde de perspicacia, se levantó con una agilidad que le recordó a sí mismo su juventud, una juventud insolente, más insolente cuanto más próspera. Enfurecido, Felipe le cogió por la manga y le detuvo. ¿Eso es lo que teníais que decirme? Vuestra lógica es admirable. ¿Te he descubierto, y por eso me odias? Va, ya me perdonarás. Por otro lado, yo también quiero a The Charmy y estoy muy tranquilo porque sé que en este asunto procedes con él acertadamente. Vuestro The Charmy es de tal suerte mi favorito, el pájaro criado en mi mano, que hace un momento le he clavado en un costado dos centímetros de esta espada. ¿Cómo? Exclamó The Tabernay, espantado ante aquellos ojos que centelleaban y la belicosidad que descubrían. ¿No querrás decir que has tenido un duelo con The Charmy? ¿Y que le he herido? Por Dios, por Dios. Esta es mi manera de cuidar, de halagar, de manejar a mis sucesores. Ahora que conocéis mi escuela, seguid con vuestras teorías. Felipe hizo un movimiento desesperado para huir y el viejo le detuvo, exclamando. Felipe, Felipe, dime que estás bromeando. Llamadlo y sabré si es una broma. El anciano miró al cielo, murmuró algunas palabras sin hilación, y dejando a su hijo, corrió a su gabinete. Deprisa, deprisa. Gritó. Un hombre a caballo que corra a informarse de cómo se encuentra Monsieur de Charmy, que ha sido herido, y que no se olviden de decirle que van de mi parte. Este traidor de Felipe, se dijo al volver a su sillón, no es más que el hermano de su hermana. Y yo que le creía corregido. Ay, no hay más que una cabeza en mi familia, sólo una. La mía. 35. El cuarteto del señor de Provenza. Mientras estos acontecimientos ocurrían en París y en Versalles, el rey, tranquilo como de costumbre, pues sabía que sus flotas habían alcanzado la victoria y que el invierno ya finalizaba, planeaba en su gabinete, entre documentos, cartas y mapamundis, nuevos proyectos, dispuesto a abrir en los mares nuevos surcos a los barcos de De la Perouse. Un ligero golpe en la puerta le devolvió a la realidad. ¿Puedo entrar, hermano? El conde de Provenza, el inoportuno, gruñó el rey, dejando un libro de astronomía abierto, cuyas láminas había repasado. Y en voz alta. Adelante. Un personaje gordinflón, bajo, colorado y de viva mirada, entró con aire demasiado respetuoso para un hermano y demasiado familiar para un súbdito. ¿No me esperabais? Pues no. ¿Os molesto? No, ¿tenéis algo interesante que decirme? ¿Un rumor tan divertido, tan grotesco? Sí, murmuraciones. Justo. ¿Y os ha divertido? Sí, por su rareza. ¿Alguna calumnia contra mí? Dios es testigo de que yo no me reiría si se tratara de eso. Entonces es contra la reina. Si de, figuraos que se me ha dicho seriamente, muy seriamente. Os ha puesto uno contra ciento, contra mil, ¿qué, hermano, desde que mi preceptor me hizo admirar esta facultad oratoria, como modelo del género, en Madame Sevigny, dejé de admirarla para siempre, vamos al hecho. Pues bien, dijo el conde de Provenza, un poco desconcertado por tan seca acogida, se dice que la reina duermió el otro día fuera de casa. ¿En, eh? Agregó tratando de reír. Sería muy triste si fuera verdad, dijo el rey gravemente. Pero no es verdad, ¿no? No. ¿Tampoco es verdad que se ha visto a la reina esperar a la puerta de los reservados? No. El día, ya sabéis, que ordenasteis cerrar la puerta a las once. No sé nada. Pues, figuraos que ese rumor pretende, y que es un rumor. ¿Dónde está? ¿Quién lo propaga? He aquí un matiz profundo, muy profundo. En efecto, ¿qué es el rumor? Ese ser intangible, incomprensible, que se llama rumor, pretende que se ha visto a la reina con el conde de Artois y cogidos del brazo a las doce y media de tal noche. ¿Dónde? Camino de una casa que el conde de Artois posee por ahí, detrás de las caballerizas. ¿Vuestra majestad no ha oído hablar de este suceso? Sí, he oído hablar de ello y bastante. ¿Cómo? ¿Siré? Sí. ¿Es que vos no hacéis todo lo posible para que se oiga hablar de ello? Yo. ¿Vos? Entonces, Siré, ¿qué es lo que he hecho? Un cuarteto, por ejemplo, que ha publicado el Mercaré. Un cuarteto. Exclamó el conde, más colorado que al llegar. Se sabe que sois favorito de las musas. De ningún modo, se os acusa de haber hecho un cuarteto que termina con estos versos. Elena no había dicho nada de ello al buey rey Menelao. Yo, Siré. No lo neguéis. He aquí el original del cuarteto. Vuestra letra, yo no entiendo mucho de poesía, pero en manuscritos, igual o a un experto. Siré, una locura es causa de otra. Monsieur de Provenza, os aseguro que no ha habido más locura que la vuestra, y me asombra que un filósofo haya cometido esta locura. Reservemos este calificativo para vuestro cuarteto. Vuestra majestad es duro conmigo. La ley del talión, hermano mío. En lugar de escribir versos, hubierais podido informaros de lo que ha hecho la reina, como yo lo hice, y en lugar del cuarteto contra ella, y de rechazo contra mí, habríais escrito un madrigal en honor a vuestra cuñada. Después de esto, diréis que no es un motivo de inspiración, pero yo prefiero una mala poesía a una buena sáctira. Horacio decía también esto. Horacio, vuestro poeta. Siré, me abrumáis. No estando seguro de la inocencia de la reina, como yo lo estoy, repitió el rey con firmeza, hubierais hecho bien en releer a vuestro Horacio. ¿No es el quien ha dicho tan bellas palabras? Perdón, yo destrozo el latín. Rectius oquest. Oc faciens vivam melius, sigdulcis amicis ocurram. Esto es mejor. Si lo hago, será más honrado. Si lo hago, seré bueno para mis amigos. Vos traduciréis más elegantemente, pero creo que ese es el sentido. Y el buen rey, después de esta lección, más paternal que fraternal, esperó que el culpable se disculpara. El conde meditó algún tiempo su respuesta, menos como un hombre avergonzado que como un orador empeñado en una cuestión de sutilezas. Siré, dijo, por muy severo que sea el juicio de vuestra majestad, tengo una excusa y una esperanza de perdón. Le Mercurio de France, antiguamente el Mercurio Galante, fue uno de los periódicos más prósperos del siglo XVIII. Explicaos. Vos me acusáis de haberme equivocado, ¿no es eso? Y no de haber obrado con mala intención. De acuerdo. Si es así, vuestra majestad, que sabe que no hay hombre que no se equivoque, admitirá que yo no me habré equivocado por algo insignificante. Yo nunca acusaría vuestra inteligencia, que es mucha. Pues como no podría cometer un error oyendo todo lo que se murmura. Nosotros los príncipes vivimos en una atmósfera de calumnia, que nos asfixia. Yo no digo que haya creído. Yo digo que se me ha informado mal. Puede ser así, pero... ¿El cuarteto? Los poetas somos tipos raros, y por otra parte, no es mejor responder con una suave crítica, que puede ser una advertencia, que con agresividad, las actitudes amenazadoras, puestas en verso, no ofenden, siré. Eso no es como los libelos que tratan de que reprendáis violentamente a la reina, y que he creído que yo mismo os lo debía traer. ¿Un libelo? Sí, siré. El miserable autor de esa vileza es merecedor de una orden de encarcelamiento en la bastilla. El rey se levantó bruscamente, diciendo. ¿Tenéis ese libelo? Sí, siré. Dadmelo. El conde de Provenza sacó del bolsillo un ejemplar de la historia de Atenovna. La prueba fatal que el bastón de De Charmi y la espada de Felipe, lo mismo que el brasero de De Cagliostro, habían puesto fuera de circulación. El rey lo leyó en un instante, recogiendo más la intención que el texto. ¡Qué infamia! Dijo. ¡Qué infamia! Como veis, siré, se pretende que mi hermana visitó la cubeta de Mesmer. En efecto, pero ella estuvo allí. Estuvo allí. Exclamó el conde de Provenza. Con mi autorización. Oh, siré. Y no esté su presencia en casa de Mesmer de lo que yo deduzco su imprudencia, puesto que le permití que fuera a la plaza Vendome. Vuestra Majestad le permitió a la reina que se acercara a la cubeta para experimentar por sí misma. El rey golpeó el suelo con el pie. El conde acababa de pronunciar sus palabras en el momento en que los ojos de Luis XVI recorrían el párrafo más insultante para María Antonieta, la historia de su pretendida crisis, de sus contorsiones, de su amago voluptuoso, de todo lo que, en fin, había señalado en casa de Mesmer el paso de Mademoiselle Olive. Imposible, imposible. Dijo el rey palideciendo. La policía debe saber a qué atenerse acerca de esto. Tocó la campanilla y le ordenó al criado que acudió. Inmediatamente que vayan a buscar a Monsieur de Krosne. Si de, hoy es día de informe semanal, y Monsieur de Krosne espera en el Oeil de Boeuf, que pase enseguida. Permitidme, si de, que me retire, dijo el conde de Provenza en tono hipócrita y con intención de salir. Quedaos, le dijo Luis XVI. Si la reina es culpable, puesto que sois de la familia, podéis saberlo, y si es inocente, debéis saberlo también, ya que habéis sospechado de ella. De Krosne entró, y al ver al conde de Provenza con el rey, presentó sus respetuosos saludos a los dos más grandes del reino, y después dirigiéndose al rey, dijo. El informe está hecho, siré. Ante todo, Monsieur, dijo Luis XVI, explicadnos cómo se ha permitido publicar en París un libelo de migrante para la reina. ¿Ateinodna? Sí. Su autor es un gacetillero llamado Reteau. ¿Sabéis su nombre y no habéis impedido que lo publicara o detenerle después de la publicación? Siré, tengo redactada la orden de detención. Entonces, ¿por qué no se le ha detenido? De Crosne miró intencionadamente al conde de Provenza, quien repuso, haciendo ademán de retirarse. Pido licencia a vuestra majestad. No, no, replicó el rey. Ya os he dicho que continuéis aquí. Hablad, Monsieur de Crosne, y sin reservas. Con toda claridad. Ocurre, repuso el lugar teniente de policía, que yo no he hecho detener al gacetillero Reteau porque era necesario que antes tuviera una explicación con vuestra majestad. Os escucho. Quizá, Siré, valga más darle a ese gacetillero una cantidad y obligarle a dejar el país para que lo ahorquen fuera de Francia. ¿Por qué? Porque cuando esos miserables dicen una mentira, el público, que no ignora su falsedad, se regodea viendo que se les escarmienta, a veces con la pena máxima, la horca incluso. Pero cuando, por desgracia, airean una verdad. ¿Una verdad? De Krosne se inclinó. Sí, la reina estuvo en la cubeta de Mesmer. Fue una desgracia, como vos decís, pero yo se lo permití. Siré, murmuró de Krosne. El humilde tono del respetuoso súbdito impresionó más al rey, que el tono de reproche con que se había manifestado el intrigante conde de Provenza. Esto no es motivo, supongo, para que se ultraje a la reina. No, Siré, pero la compromete. Monsieur de Krosne, ¿qué os ha dicho vuestra policía? Muchas cosas que, al margen del respeto que debo a vuestra majestad y de mi fidelidad a la reina, están de acuerdo con algunas acusaciones del libelo. ¿Decís de acuerdo? Una reina de Francia que va vestida como una mujer corriente y se relaciona con un agente equívoca, atraída por esas supercherías de Mesmer, y que, además, va sola. ¿Sola? exclamó el rey. Sola, Siré. ¿Os engañáis, Monsieur de Krosne? No lo creo, Siré. Os han informado mal. Diría que fielmente, Siré. Puedo informar a vuestra majestad del peinado que llevaba la reina, del color de su vestido, el ruido de sus pasos, sus gestos, sus gritos. ¿Sus gritos? El rey palideció y estrujó el libelo. Incluso sus suspiros fueron anotados por mis agentes. Agregó tímidamente de Krosne. ¿Sus suspiros? La reina no se podía olvidar de sí misma hasta ese punto, la reina no hubiera arrastrado por los suelos mi honor de rey y su honor de mujer. Es imposible, dijo el conde de Provenza. Eso sería más que un escándalo, y su majestad es incapaz. Más que excusarla, esta frase hacía hincapié en la acusación. El rey se dio cuenta, e íntimamente despreció al conde de Provenza. Monsieur, dijo al lugarteniente de policía, ¿estáis seguro de todo lo que habéis dicho? Absolutamente seguro, siré. Yo os debo a vos, hermano mío, dijo Luis XVI, pasándose el pañuelo por la frente, una prueba de lo que antes os he dicho. El honor de la reina y el de mi casa no lo arriesgo jamás. Permití a la reina ir a la cubeta de Mesmer, pero con la condición de que la acompañase una dama virtuosa, irreprochable, incluso santa. Ah, dijo Monsieur de Crosnay. Si fue así. Sí, dijo el conde de Provenza. ¿Una mujer como Madame de Lamballe, por ejemplo? Exacto. Para acompañar a la reina designé a la princesa de Lamballe. Pero desgraciadamente, siré, la princesa no la acompañó. Entonces, agregó el rey, estremeciéndose, si la desobediencia ha sido tan grande, debo castigar y castigaré. Un hondo suspiro le subió del atormentado pecho a los labios. Solamente me queda una duda. Vos no compartís esta duda, y es natural, porque no sois el rey, el esposo, el amante de la mujer a la que se acusa, esta duda quiero resolverla. Llamó al oficial de servicio. Que se vea si la princesa de Lamballe está en la cámara de la reina, o en su apartamento. Siré, la princesa pasea en el jardín pequeño con su majestad y otra dama. Rogad a la princesa que suba inmediatamente. Al salir el oficial, dijo el rey. Ahora, señores, diez minutos de espera. No podré tomar partido hasta entonces. Luis XVI dirigió a los dos testigos de su profundo dolor una mirada que era una amenaza. Ambos guardaron silencio. De Krosne sentía una tristeza real. El conde de Provenza afectaba tanta tristeza que ni que se la hubiera transmitido el dios Momo. Un ligero rumor de sedas detrás de las puertas advirtió al rey que llegaba la princesa de Lamballe, Momo era el dios de la ironía, de las críticas maliciosas y de las buenas palabras. 36. La princesa de Lamballe. Entró la princesa de Lamballe. Bella y serena, frente descubierta, bucles recogidos sobre las sienes, cejas negras y finas como dos rayas de ébano, ojos azules, transparentes, y nariz recta y pura, labios castos y voluptuosos a la vez, tal era la belleza de la princesa de Lamballe, tutelando un cuerpo de una hermosura impar. La princesa llevaba con ella, en torno a ella, ese perfume de virtud, de gracia y de espiritualidad que mira de la ballere emanaba de sí antes del favor real y después de su desgracia. Cuando el rey la vio llegar, risueña y humilde, sintió un gran dolor. ¡Ay! Lo que diga esa boca será acaso una condena. Sentaos, princesa, le dijo tras un respetuoso saludo y mientras el conde de Provenza se le acercaba para besarle la mano. ¿Qué desea de mí vuestra majestad? Preguntó la princesa con su angelical voz. Una información, madame. Preguntadme, siré. ¿Qué día acompañasteis a la reina a París? Recordadlo exactamente. De Crosne y el conde se miraron sorprendidos. Comprenderéis, señores, dijo el rey. Vos no dudáis y yo todavía dudo. Pregunto, pues, como un hombre que duda. El miércoles, siré, contestó la princesa. Perdonadme, continuó Luis XVI, querida prima, pero deseo saber la verdad. La sabréis si me preguntáis, siré, dijo sencillamente madame de Lamballe. ¿A qué fuisteis a París? Fuimos a casa de Mesmer, en la plaza Vendón. Los dos testigos se estremecieron y el rey enrojeció. ¿Sola? No, siré. Con su majestad la reina. ¿Con la reina? ¿Decís con la reina? exclamó Luis XVI, cogiendo nerviosamente su mano. Sí, siré. El conde de Provenza y de Crosne la miraron con estupor. Vuestra majestad había autorizado a la reina, dijo la princesa, según me dijo su majestad. Cierto, yo la había autorizado. Me tranquilizo porque madame de Lamballe es incapaz de mentir. Incapaz, siré, dijo con dulzura la princesa. Naturalmente, combino Monsieur de Crosne con el mayor respeto. Pero entonces, siré, permitidme. Os lo permito, Monsieur de Crosne. Preguntad, buscad. He traído a mi querida princesa al banquillo y la dejó a vuestra merced. La princesa sonrió, diciendo. Estoy dispuesta, pero recordaré que la tortura está abolida. Sí, la suprimí para los demás, dijo el rey con una sonrisa, pero no para mí. Madame, dijo de Crosne, tened la bondad de decirle al rey lo que su majestad y vos hicisteis en casa de Monsieur Mesmer, y sobre todo cómo iba vestida su majestad. Su majestad llevaba un vestido de tafetán gris perla, un manto de muselín abordado, un manguito de armiño y un sombrero de terciopelo rosa con cintas negras. Era una descripción totalmente opuesta a la que se dio respecto a Olive. De Crosne demostró una gran sorpresa, y el conde de Provenzas mordió a los labios. El rey se frotaba las manos de alegría, preguntando. ¿Y qué hizo la reina al entrar allí? Si de, tenéis razón diciendo al entrar allí, porque casi no entramos. ¿Juntas? Juntas, y apenas abríamos la puerta del primer salón, donde nadie habría podido reconocernos debido al apasionamiento con que seguían los experimentos magnéticos, una mujer se acercó a su majestad, le ofreció una máscara y le suplicó que no pasara adelante. ¿Y os detuvisteis? Preguntó vivamente el conde de Provenza. Sí, Monsieur. ¿Y no entrasteis en el primer salón? Preguntó de Crosne. No, Monsieur. ¿Y no dejasteis el brazo de la reina? Interrogó el rey con un resto de ansiedad. Ni un segundo. El brazo de su majestad siguió en el mío. Muy bien, exclamó el rey. ¿Qué pensáis de todo eso, Monsieur de Crosne? ¿Y vos, hermano, qué decís? Es extraordinario, es sobrenatural, dijo el conde fingiendo una alegría que denunciaba su despecho más de lo que lo había demostrado con sus dudas. No hay nada de sobrenatural en ello, contestó en el acto de Crosne, a quien la satisfacción del rey producía una especie de remordimiento. Lo que la princesa ha dicho no puede ser más que la verdad. ¿Entonces? Preguntó el conde. Entonces, monseñor, mis agentes se equivocaron. ¿Lo decís en serio? Preguntó nerviosamente el conde de Provenza. Claro que sí, monseñor. Mis agentes se engañaron. Su majestad solo hizo lo que acaba de decir la princesa y en cuanto a ese gacetillero, hoy mismo firmaré la orden para que se le detenga inmediatamente. Un momento, dijo el rey, un momento. Siempre habrá tiempo para que se ahorque a ese gacetillero. Vos, princesa, habéis hablado de una mujer que detuvo a la reina al ir a entrar en el salón. ¿Podéis decirnos quién era esa mujer? Parecía que su majestad la conocía, siré. Yo diría que la conocía bastante. Es necesario que yo hable con esa mujer. En ella está la clave del misterio. Soy de la misma opinión que su majestad, dijo de Crosne, a quien el rey se había dirigido. Conforme, murmuró el conde de Provenza. Esa mujer me hace el efecto del dios de los desenlaces. ¿La reina os confesó que la conocía? Su majestad no me confesó nada, monseñor. Me lo dijo. Sí, sí, perdón. Mi hermano quiere decir, precisó el rey, que si la reina conocía a esa mujer, vos también debéis saber su nombre. Se llama Juana de la Mote Valois. Esa intrigante. Exclamó el rey con indignación. Esa mendiga. Dijo el conde. Será difícil hacerla hablar. Es una mujer muy astuta. Nosotros seremos tan astutos como ella, dijo de Crosne. Además, no hay astucia que valga después de la declaración de Madame de Lamballe. ¿Y bastará una palabra del rey? No, no, dijo Luis XVI con descorazonamiento. Estoy cansado de ver esta mezquina sociedad alrededor de la reina, a la cual su inata bondad la impulsa a querer remediar miseria sin advertir a veces que la rodea gente equivoca, cuando no se codea con títulos de dudosa raigambre. Madame de la Mote es una Valois, dijo la princesa. Sea lo que quiera, no quiero que ponga los pies aquí. Prefiero privarme de la alegría que me habría proporcionado la absolución de la reina. Sí, prefiero renunciar a esa alegría antes que sufrir la presencia de esa mujer. Sin embargo, vos la veréis, exclamó la reina, pálida de cólera, quien apareció en el gabinete, noblemente altiva y mirando fijamente al conde de Provenza, el cual reulló su mirada y la saludó inclinando servilmente la cabeza. Sí, siré, continuó la reina. No es cuestión de temer o no querer ver a esa mujer a quien la agudeza de mis acusadores, y otra vez miró desdeñosamente a su cuñado el conde de Provenza, y la franqueza de mis jueces, dirigiéndose ahora al rey y a Lecrosne, conseguirán, por el respeto que se debe a sí misma, que diga la verdad, sólo la verdad. Y yo, la acusada, pido que se oiga a esa mujer. Madame, se apresuró a decir el rey, habéis oído que no se irá a buscar a Madame de la Mote para hacerle el honor de que declare ni a favor ni en contra de vos. Yo no coloco vuestro honor en una balanza cuyo platillo dependa del testimonio de esa mujer. No se enviará a buscar a Madame de la Mote, porque ella está aquí. Aquí. Exclamó el rey, retrocediendo como si hubiera pisado un reptil. Aquí. Siré, sabéis que visité a una desgraciada mujer que lleva un nombre ilustre. Después de mi visita se han dicho tantas vilezas, que vos no ignoráis, y de nuevo miró al conde de Provenza, con fría agresividad, quien en aquel instante hubiera querido estar a mil leguas, limitándose a mirar a la reina con gestos de aprobación. Y bien. Dijo Luis XVI. Ese día, Siré, olvidé en casa de Madame de la Mote un estuche con un retrato, y ella acaba de traérmelo. Está aquí. No, no. No hace ninguna falta. Estoy convencido, dijo el rey. Y prefiero que las cosas queden así. Pero yo no estoy satisfecha, objetó la reina, y la haré pasar. Además, ¿por qué esa repugnancia? ¿Qué es lo que ella ha hecho? ¿Qué es ella, pues? Si no lo sé, instruidme. Monsieur de Crosne, vos que lo sabéis todo, decidme. Yo no sé nada que sea desfavorable a dicha Madame, respondió el magistrado. ¿De verdad? Seguro. Es pobre. He aquí todo. Un poco ambiciosa quizá. La ambición es la voz de la sangre. Si no tenéis contra ella más que eso, el rey puede admitir su testimonio. No sé, repuso Luis XVI, si es por instinto, pero presiento que esa mujer será causa de una desgracia, de un infortunio en mi vida. Oh, siré, qué superstición. Id a buscarla, dijo la reina a la princesa de Lamballe. Cinco minutos después, Juana, humilde y turbada, pero distinguida en su actitud y en su aspecto, entraba en el gabinete del rey, quien, sin disimular su hostilidad, estaba de espalda a la puerta, con los codos apoyados en el escritorio y la cabeza en las manos, pareciendo un extraño en medio de los presentes. El conde de Provenza asaeteaba a Juana con miradas tan impertinentes por inquisitivas, que si la modestia de Juana hubiera sido real, difícilmente habría podido superar aquel momento, difícilmente hubiera podido decir nada, pero se necesitaba algo más para desconcertar a Juana de la Mote. Ni rey, ni emperador con su cetro, ni papa con su tiara, ni potencias celestes, ni los poderes de las tinieblas habrían hecho mella en ese espíritu de hierro, ni por medio del temor ni demostrándole afecto. Madame, dijo la reina, llevándola delante del rey, tened la bondad de decir lo que hicisteis el día de mi visita a la consulta de Mesmer. Tratad de recordarlo fielmente. Nada de evasivas ni de rodeos. Solo la verdad, tal como sigue viva en vuestra memoria. La reina se sentó en un sillón, sin mirarla, para no influir en ella con la mirada. Qué papel para Juana, cuya perspicacia había adivinado que su soberana tenía necesidad de ella. Para ella, que intuía que María Antonieta era víctima de infundadas sospechas y que podía justificarlas sin apartarse de la verdad. Otra mujer cualquiera hubiera cedido, teniendo esta convicción al placer de justificar a la reina, exagerando sus pruebas. Juana de la Mote era de una naturaleza tan sutil y tan fuerte, que se concretó a un relato cabal y veraz de los hechos. Siré, dijo, yo había ido a casa de Mesmer por curiosidad, como va todo París. El espectáculo me pareció un poco grosero. Iba a retirarme cuando de pronto vi en la puerta de entrada a su majestad, a la cual había tenido el honor de ver la antevíspera, sin saber quién era, pues su generosidad fue anónima. Cuando me fijé en sus augustos rasgos, que jamás se borrarán de mi memoria, me pareció que la presencia de la reina era impropia de aquel lugar, donde muchos sufrimientos y ridículas curaciones se realizan como un espectáculo. Suplico humildemente perdón a su majestad, por haberme atrevido a pensar tan libremente acerca de su conducta, pero eso fue como un relámpago, un instinto de mujer, y pido perdón de rodillas y traspaso la línea de respeto que debo a los menores movimientos de su majestad. Y se detuvo emocionada, bajando la cabeza y llegando, gracias a un arte inesperado, al sofoco que precede al llanto. De Krosne se sintió impresionado y Madame de Lamballe miraba enternecida a aquella mujer, que parecía delicada, tímida, espiritual y buena. El conde de Provenza estaba aturdido. La reina miró a Juana con expresión de gratitud, acaso correspondiendo a la mirada que Juana esperaba de ella. Muy bien, dijo la reina. ¿Habéis oído, siré? Yo no he necesitado, contestó Luis XVI, el testimonio de Madame. Se me ha ordenado que hablase, repuso tímidamente Juana, y he tenido que obedecer. Basta, dijo secamente el rey. Cuando la reina dice una cosa no necesita testigos que confirmen sus palabras. Cuando la reina tiene mi aprobación, está por encima de las maledicencias de nadie. Y se levantó, acabando con estas palabras de aplastar al conde de Provenza, y a las cuales la reina agregó una desdeñosa sonrisa. El rey volvió la espalda a su hermano, besando la mano de María Antonieta y la de la princesa de Lamballe, despidiendo a esta y pidiéndole perdón por haberla retenido para nada. No dirigió una palabra ni una mirada a Juana de la Mote, pero como tenía que pasar por delante de ella para volver a su sillón, y como temía ofender a la reina con una falta de cortesía hacia la mujer que ella había recibido, dirigió a Juana un sobrio saludo, al cual ella respondió con una profunda reverencia. La princesa de Lamballe salió la primera, después Juana de la Mote, que la reina hizo pasar delante, y luego la reina, que salió mirando amorosamente al rey. En el acto se oyó en el corredor un rumor de voces femeninas que se alejaban cuchicheando. Querido hermano, dijo entonces Luis XVI al conde de Provenza, no os retengo más. Tengo que terminar el trabajo de la semana con el lugarteniente de policía. Os agradezco que hayáis concedido vuestra atención a esta plena, entera y completa justificación de vuestra hermana. Me complazco en ver que estáis tan contento como yo, lo que no es decir poco. Ahora nos toca a nosotros, Monsieur de Crosne. Sentaos, os lo ruego. El conde de Provenza saludó, siempre sonriente, y salió del gabinete cuando ya no oía aquellas voces femeninas, diciéndose que así podía evitar una mirada intencionadamente acusadora, un gesto hostil, una palabra agresiva, treinta y siete. En las habitaciones de la reina. La reina, en cuanto salió del gabinete de Luis XVI, mirió en toda su extensión el peligro que acababa de correr. Apreció lo que Juana había puesto de delicadeza y de reserva en su improvisada declaración, y el tacto verdaderamente notable con que después continuaba en la sombra. En efecto, Juana, que por una inesperada suerte acababa de iniciarse en los íntimos secretos que los cortesanos más hábiles acechan durante años sin conseguirlo, y comprendiendo que había desempeñado un importante papel en una delicada jornada de la reina, no pretendía obtener ninguna ventaja, ni quería que un gesto suyo pusiera en guardia al susceptible orgullo de los grandes, tan quisquilosos cuando advierten en sentimientos del más noble linaje en sus inferiores. Sin embargo, la reina, en lugar de aceptar la intención de Juana, que era ofrecerle sus respetos y retirarse, la retuvo con una amable sonrisa, diciéndole. Fue una gran fortuna, condesa, que me impidiese y centrar en casa de Mesmer con la princesa de Lamballe. Ved como todo se ha falseado, y aún no habiendo pasado yo más allá de la puerta, ha sido suficiente para aseguraros que yo había estado dentro, en lo que llaman la sala de las crisis. ¿No es ese el nombre que le dan? La sala de las crisis, sí, madame. Pero, preguntó la princesa de Lamballe, ¿cómo es posible que los asistentes supieran que la reina estaba allí, y que los agentes de Monsieur de Krosn se hayan engañado también? Ahí está el misterio, según creo. Los agentes del lugar teniente de policía afirman que la reina se encontraba en la sala de las crisis. Es verdad, dijo la reina pensativa. Y no hay ningún interés por parte de de Krosn, que es un hombre honrado y que me quiere, pero los agentes pueden haber sido sobornados, querida princesa. Tengo enemigos, y vos lo sabéis. Forzosamente ese rumor se apoya en algo. Decidnos todos los detalles, condesa. Primero, el infame libelo me presenta embriagada, fascinada, magnetizada de tal forma que perdí toda dignidad femenina. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Hubo ese día una mujer? Juana enrojeció. El secreto todavía era suyo. El secreto sobre el cual una sola palabra podía destruir su funesta influencia sobre el destino de la reina. Si ella lo revelaba, perdía ocasión de ser útil, incluso indispensable a su majestad. Esa situación arruinaría su porvenir, y siguió reservada como la primera vez. Madame, dijo, había en efecto una mujer muy agitada y que llamó la atención por sus contorsiones y su delirio. Pero me parece que... ¿Os parece, dijo vivamente la reina, que esa mujer sería cualquier mujerzuela, quizá lo que se entiende por una mujer de vida agitada, y no la reina de Francia? Ciertamente, Madame. Condesa, habéis respondido muy bien al rey, y ahora es a mí a quien toca hablar de vos. Decidme, ¿cómo van vuestros asuntos? ¿Qué probabilidades veis para hacer reconocer vuestros derechos? En ese momento entró Madame de Misery. ¿Vuestra Majestad quiere recibir a Mademoiselle de Tabernay? Claro que sí. ¡Qué ceremoniosa es! Nunca faltará a la etiqueta. Andrea, Andrea, venid aquí. Vuestra Majestad es demasiado buena conmigo, dijo Mademoiselle de Tabernay tras un gentil saludo. Y vio a Juana, quien reconociendo a la segunda dama alemana de la oficina de caridad, adoptó una actitud de timidez y humildad totalmente fingida. La princesa de Lamballe aprovechó aquel refuerzo que le llegaba a la reina para regresar a Esteaux, al palacio del duque de Pentiebre. Andrea, después de expresar su gratitud a María Antonieta, observó a Juana de la Mote. ¡Ve, Andrea, dijo la reina, esta dama es la que fuimos a ver el día de la última nevada! La he reconocido, repuso Andrea, inclinándose. Juana trató de adivinar en la expresión de Andrea un síntoma de celos, y no vio más que una serena indiferencia. Andrea, con las mismas pasiones que la reina, y mujer superior en bondad, en espíritu, en generosidad, acostumbrada a encerrarse en una impenetrable discreción que la corte traducía por un indomable pudor de Diana Virginal. ¿Sabéis, le preguntó la reina, lo que se le ha dicho de mí al rey? ¿Le habrán dicho precisamente todo lo que de malo hayan inventado, porque no sabrán decir todo lo que hay en voz de bueno? Esta, dijo Juana, es la más bella frase que he oído. Y digo que es bella porque expresa el sentimiento que llena mi vida y que mi pobre inteligencia no hubiera encontrado palabras para expresarlo. Ya os contaré lo que ocurre, Andrea. Lo sé, majestad. El conde de Provenza lo ha contado hace un momento y una amiga mía le ha oído. Es un bonito medio, dijo la reina, con indignación, de propagar la mentira después de haber rendido homenaje a la verdad. Dejemos eso. Estaba hablando con la condesa sobre su situación. ¿Quién os protege, condesa? Vos, madame, dijo atrevidamente Juana. Vos, que me permitís venir a besaros la mano. Tiene valor, dijo María Antonieta a Andrea, y me gustan sus arranques. Andrea no respondió. Madame, continuó Juana, pocas personas me han protegido cuando me encontraba en la miseria y en la oscuridad, pero ahora que se me ha visto una vez en Versalles, todo el mundo querrá serle grato a la reina, demostrando interés por una persona a la que su majestad se ha dignado honrar con una mirada. Entonces, dijo la reina, sentándose, ninguno ha sido lo bastante valiente, o lo bastante corrompido, para protegeros por sí mismo. Yo tuve primero a Madame de Boulain-Villiers, repuso Juana, una dama valerosa. Más tarde a Monsieur de Boulain-Villiers, un protector corrompido, pero después de mi matrimonio, nadie, oh, nadie. Dijo, con un hábil temblor. No, perdón, majestad. Me olvidaba de un hombre galante, un príncipe generoso, un príncipe, condesa, ¿quién? El cardenal de Roan. La reina hizo un movimiento brusco, y dijo, sonriendo. Mi enemigo. ¿Enemigo de vuestra majestad? ¿El cardenal? Oh, madame. Parece que eso os asombra, condesa. ¿No creéis que una reina tenga enemigos? ¿Cómo se ve que no habéis vivido en la corte? Madame, el cardenal está en adoración ante vuestra majestad. Y si yo no me he engañado, su respeto hacia la augusta esposa del rey es igual que su devoción. Lo creo, condesa, repuso María Antonieta, dejándose llevar de su alegría habitual. Lo creo en parte. Sí, exactamente. El cardenal está en adoración. Y al decir estas palabras se volvió hacia Andrea de Tabernay con un estallido de risa. Sí, condesa. El cardenal me adora. He aquí porque es mi enemigo. Juana de la Mote fingió una sorpresa propia de una provinciana. Entonces, vos sois la protegida del príncipe arzobispo Luis de Roan. Contadnos cómo es eso, condesa. Es muy sencillo, madame. Su excelencia, con procedimientos muy magnánimos y delicados y con la generosidad más discreta, me ha socorrido. El príncipe Luis es generoso. No se le puede negar. Vos no pensáis, Andrea, que el cardenal pueda sentir también alguna adoración por esta linda mujer. Condesa, decidnos cómo ocurrió. Y María Antonieta volvió a reír con su risa flanca y alegre, sin que Mademoiselle de Tabernay, siempre sería, estimulase su risa. Es muy posible que esa alegría ruidosa no sea más que una alegría ficticia, pensó Juana. Madame, dijo, con gesto grave, tengo el honor de asegurar a vuestra majestad que el príncipe de Roan, muy bien, muy bien, dijo la reina, interrumpiendo a la condesa. Puesto que vos demostráis tanto celo para él porque soy su amiga. Oh, madame, dijo Juana, con una deliciosa expresión de pudor y de respeto. Podríais preguntarle, repuso la reina, con una dulce sonrisa, que ha hecho de los cabellos que me robó por medio de cierto peluquero, a quien esta hazaña ha costado caro cuando lo he sabido. Vuestra majestad me sorprende, dijo Juana. Monsieur de Roan ha podido hacer eso? La adoración, siempre la adoración. Después de haberme execrado en Viena, y haber recurrido a todo y ensayado todo para romper el matrimonio proyectado entre el rey y yo, se apercibió un buen día de que yo era mujer y que era su reina y que él, gran diplomático, había cometido una falta y no se libraría de las consecuencias. Entonces tuvo miedo acerca de su porvenir ese querido príncipe. Y ha hecho como todas las gentes de su profesión, que a quienes más lisonjean es a los que les inspiran más miedo, y como me sabía joven, me creía tonta y superficial, después de los suspiros y los aires de languidez, se ha consagrado, como vos decís, a la adoración. Y me adora. ¿No es así, Andrea? ¿Madame? Ah, Andrea tampoco quiere comprometerse, pero yo me arriesgo que por lo menos la realeza sea buena en algo. Condesa, yo sé como vos que el cardenal me adora. Podéis decirle que yo no le detesto. Estas palabras, en las que había una amarga ironía, impresionaron hondamente el infectado corazón de Juana de la Mote. Si ella hubiese sido noble, pura y leal, no habría visto más que el supremo desdén de la mujer de corazón sublime, el desprecio de un alma superior para las intrigas de los subalternos que se agitan a su alrededor. Esta clase de mujeres, estos ángeles que tanto escasean, nunca defienden su reputación de los ataques de que son objeto. Ni siquiera sospechan que el fango pueda ser fango ni que haya zarzas que desgarran las plumas de sus alas. La naturaleza vulgar y corrompida de Juana solo veía un colérico despecho en la reina contra la conducta del cardenal de Rohan. Recordaba los rumores de la corte, rumores de frases de escándalo que habían ido desde el OEIL de Boeuf del Castillo a los arrabales de París y que encontraron el mayor eco en todas partes. El cardenal, mujeriego impenitente, le había dicho a Luis XV, quien también era de un erotismo desenfrenado, que la delfina era una mujer incompleta. No se ignoran las intencionadas frases de Luis XV, cuando el matrimonio de su nieto y las preguntas que le hizo a cierto ingenuo embajador. Juana, mujer completa como la que más. Juana, mujer de la cabeza a los pies. Juana, vanidosa hasta del más insignificante de sus cabellos. Juana, que sentía la necesidad de agradar y de vencer y que confiaba en sus encantos, no podía comprender que otra mujer no pensar a lo mismo que ella sobre materias tan delicadas. Hay despecho en la reina, se dijo. Entonces, si hay despecho es porque hay algo más. Y diciéndose que el choque engendra la luz, se puso a defender al príncipe de Roan con toda su inteligencia y con la agudeza con que la naturaleza la había dotado. La reina la escuchaba y Juana se dijo. Me escucha. Y la condesa, equivocada debido a su descarriada naturaleza, no se daba cuenta de que la reina le prestaba atención por simple generosidad, ignorando que una escuela cortesana es no hablar nunca bien de aquellos de quienes Monsieur piensa mal. Esta infracción, tan nueva en los hábitos de la Casa Real, esta derogación de las costumbres palaciegas, por lo que había en ella de insólito, más que contrariar a la reina, le producía cierta satisfacción. María Antonieta veía un corazón allí donde Dios había puesto una esponja. La conversación continuaba bondadosamente admitida por parte de la reina, pero Juana iba perdiendo su inicial aplomo, reflejándose en la confusión que se advertía en sus palabras y en sus gestos, sintiendo el deseo de pedir licencia para irse, cuando un momento antes se había apropiado el bello papel de la extraña que se siente en el mejor de los mundos codiciados, de pronto se oyó una voz joven, alegre y optimista en el gabinete vecino. El conde de Artois, dijo la reina. Andrea se levantó inmediatamente y Juana se dispuso a retirarse, pero el príncipe entró tan inesperadamente y con tan risueña expresión que Juana de la mote vio más difícil la posibilidad de irse. No obstante su presencia, se inclinó ante la reina con el alemán de despedirse, interrumpiéndola el príncipe, quien se quedó mirándola como embobado. La señora condesa de la mote, dijo la reina, presentándola al príncipe. Ah, dijo, riendo, el conde de Artois. Tened cuidado que no os cace, señora condesa. Mi afición es la caza. La reina hizo una señal a Andrea, la cual retuvo a Juana, entendiendo muy bien lo que quería decir su majestad. Tengo que hacerle un favor a madame de la mote y no he tenido tiempo. Dejémoslo para más tarde. Así que ya habréis vuelto de la caza del lobo, dijo la reina, dando la mano a su hermano, una moda inglesa que comenzaba a tener éxito. Sí, hermana. Y he hecho muy buena caza, porque he matado siete y uno de ellos muy grande, repuso el príncipe. ¿Los habéis matado vos? No estoy muy seguro, dijo, riendo, pero se me ha dicho que sí. Y mientras se pone en claro, os preguntaré si sabéis que he ganado setecientas libras. ¿Y cómo? ¿No sabíais que se pagan cien libras por cada cabeza de esos animales? Es caro, pero yo daría de corazón doscientas por cada cabeza de gacetillero. ¿Y vos? Entonces, dijo la reina, ya sabéis la historia. Me la ha contado el conde de Provenza. Sois el tercero, repuso María Antonieta. Monsieur es un narrador muy ameno. Contadnos, pues, ¿qué versión os ha contado? De la manera mejor para haceros aparecer más blanca que el armiño, más blanca que Venus Afrodita. Hay todavía otro nombre que termina que termina en A. Los sabios podrían deciroslo. Mi hermano el de Provenza, por ejemplo. ¿Y no os ha contado otra aventura? Del gacetillero, sí. Pero vuestra majestad ha salido en defensa de su honor. Se podría decir, si se hiciera un juego de palabras, como de viebre hace cada día. El asunto de la cubeta ha sido lavado. Espantoso juego de palabras. Hermana mía, no maltratéis a un paladín que venía a ponerse a vuestra disposición con su lanza y su brazo. Felizmente, no tenéis necesidad de nadie. Querida hermana, qué suerte habéis tenido. ¿Vos llamáis suerte a esto? ¿Lo entendéis, Andrea? Juana rió al oírles. El conde, que no cesaba de mirarla, le daba valor. Habéis tenido suerte, repitió el conde de Artois, porque habría podido ocurrir, mi querida hermana, que la princesa de Lamballe no hubiera ido con vos. ¿Y que fuese yo sola? ¿Y que Madame de la Mote no estuviese allí para evitar que entraseis? Ah, ¿sabéis que la condesa estaba allí? Cuando el conde de Provenza cuenta algo, lo cuenta todo. Podía haber ocurrido que Madame de la Mote no hubiese estado en Versalles en el momento oportuno para testimoniar. Vais a decirme que la virtud y la inocencia son como la violeta, que no tiene necesidad de ser vista para ser reconocida. Pero con la violeta se hace un ramillete cuando se la ve y se la tira cuando se ha aspirado su perfume. He aquí mi moraleja. Muy bella. Yo la tomo como la encuentro y vos habéis demostrado que tenéis mucha suerte. Mal probado. ¿Es preciso probarlo mejor? No sería super fruo. Cometéis una injusticia acusando a la fortuna dijo el conde cruzando la estancia para sentarse en el sofá al lado de la reina porque salvada de la famosa escapada del cabriolet una dijo la reina contando con los dedos salvada de la cubeta tos y después y salvada del asunto del baile le dijo al oído ¿qué baile? El baile de la ópera. ¿Qué decís? Digo el baile de la ópera. No os comprendo. ¿Qué tonto soy? Exclamó él riendo. Venir aquí a hablaros de un secreto. ¿Un secreto? De verdad querido hermano he comprendido que habláis del baile de la ópera y por eso estoy intrigada. Las palabras baile y ópera se clavaron en el oído de Juana y puso mayor atención. Mutis dijo el príncipe. De ninguna manera de ninguna manera replicó la reina. Vos habláis de algo de la ópera. ¿Qué es eso? Imploró vuestra piedad. Yo insisto conde pues quiero saber. Y yo hermana deseo callarme. ¿Queréis desobedecerme? De ningún modo. Ya he dicho bastante para que vos comprendáis supongo. Vos no habéis dicho nada en absoluto. Ahora sois vos quien me intrigáis de buena fe. Palabra de honor que no me burlo. ¿Queréis que hable? Inmediatamente. Pero no aquí dijo él señalando a Juana y a Andrea. Aquí, aquí. Nunca hay demasiada gente para una explicación. Tened cuidado hermana mía. Me arriesgo. ¿Vos no fuisteis al último baile de la ópera? Yo. Exclamó la reina. ¿Yo en el baile de la ópera? Silencio, por favor. No, no. Puedo decirlo en voz muy alta. ¿Decís que yo estuve en el baile de la ópera? Cierto. Estabais allí. ¿Acaso me visteis? Preguntó ella, bromeando. Claro que os vi. A mí. ¿Decís que me visteis? A vos, a vos. Esto ya es demasiado. Es lo que yo me dije. ¿Por qué no decís que me hablasteis? Sería más divertido. Pues me acerqué para hablaros, pero me empujó una avalancha de máscaras que me apartaron. ¿Estáis loco? Estaba seguro de que me diríais eso, y no he debido exponerme a ello. La culpa es mía. La reina se levantó bruscamente y anduvo de un lado a otro sin disimular su indignación. El conde la miraba con asombro. Andrea temblaba de temor y de inquietud, y Juana se clavaba las uñas en los brazos, tratando de mantener una actitud discreta. La reina se detuvo, diciéndole al joven príncipe. Amigo mío, no bromeemos más. Tengo muy mal carácter y pierdo la paciencia. Confesad que habéis querido divertiros a mi costa y me quedaré tranquila. Yo os lo confesaré si así lo queréis. Un poco de seriedad, Charles. Tanta como un pez, hermana. Decidme, por favor, que vos habéis inventado este cuento. ¿Verdad que sí? Él miró vagamente a las otras damas, y después dijo. Sí, lo he inventado. Excusadme. No me habéis comprendido, repuso la reina, con vehemencia. Delante de estas damas, retiráis lo que habéis dicho. No mintáis, no intentéis complacerme. Andrea y Juana retrocedieron discretamente, quedando detrás del tapiz de los gobelinos. Pues bien, hermana, dijo el príncipe en voz baja al quedar solo con la reina, os he dicho la verdad. ¿Por qué no me advertiríais vos más pronto? ¿Vos me habéis visto en el baile de la ópera? Como os veo ahora, y vos me visteis también. La reina lanzó un grito, llamó a Juana y a Andrea, corrió a buscarlas al otro lado del tapiz y las trajo a cada una de una mano, casi arrastrándolas. Señoras, el conde de Artois afirma que me vio en la ópera. Oh! murmuró Andrea. Nada de vaguedades, condicionó la reina. Probadlo, probadlo. Puesto que vos lo queréis, he aquí la prueba. Yo estaba con el duque de Richelieu, con Monsieur de Calone, con, ¿se os cayó la máscara? ¿Mi máscara? Iba a deciros que era una temeridad, pero desaparecisteis, arrastrada por el caballero que os daba el brazo. ¿Qué caballero? Dios mío, vais a volverme loca. Un dominó azul, dijo el príncipe. La reina se pasó la mano por la frente, y preguntó. ¿Qué día fue ese? El sábado, la víspera de mi partida para la cacería. Vos dormíais todavía cuando yo me fui, sin que yo pudiera deciros lo que os acabo de contar. Dios mío, Dios mío. ¿A qué hora me visteis? ¿Podrían ser entre las dos o las tres? Decididamente, yo estoy loca o lo estáis vos. Os repito que soy yo. Quizá me engañé. Sin embargo, sin embargo, no lo toméis con ese furor. No se ha sabido nada. Durante un momento creí que estabais con el rey, pero el caballero que os acompañaba hablaba en alemán, y el rey no conoce otro idioma extranjero que el inglés. Alemán, un alemán, tengo una prueba terminante. El sábado me acosté a las ocho. El conde la miró sonriendo, incrédulo. La reina tocó la campanilla. Madame de Miserios lo confirmará. El conde se echó a reír, proponiéndole. ¿Por qué no llamáis también a Laurent, el suizo de la puerta privada? Él lo confirmará también. Soy yo quien ha cargado ese cañón, pero no lo disparéis ahora contra mí. ¡Oh! exclamó, irritada. Que no se me crea. Yo os creería si os viese menos enfurecida, pero el medio que empleáis, si yo digo sí, otros, los que vayan apareciendo, dirán no. ¿Otros? ¿Qué otros? Los que os vieron, como yo. Muy interesante. Pues a esos que me vieron, presentádmelos, inmediatamente. Felipe de Tabernay estaba allí. ¿Mi hermano? Dijo Andrea. Estaba allí, Mademoiselle, respondió el príncipe. ¿Queréis que se le pregunte? Al instante. Dios mío. Murmuró Andrea. ¿Qué? Dijo la reina. Mi hermano como testigo. Lo ordeno. La reina llamó y mandó que fuesen a buscar a Felipe a casa de su padre, que él acababa de abandonar después de la escena que hemos descrito. Felipe, dueño del campo de batalla después de su duelo conde Charney, y que acababa de rendir un servicio a la reina, se dirigía con íntimo contento al palacio de Versalles. Se le encontró a mitad de camino. Le informaron la orden de la reina y obedeció. María Antonieta salió a su encuentro e inmediatamente le preguntó. ¿Sois capaz de decir la verdad? Sí, madame, e incapaz de mentir. Entonces, decid, decid francamente si, si me habéis visto en un sitio público después de las 8 de la noche. Sí, madame, contestó Felipe. Los corazones latían, casi hasta oírseles. ¿Dónde me habéis visto? Dijo la reina, con voz irritada. Felipe guardó silencio. No temáis nada, monsieur. Mi hermano, a quien veis aquí, dice que me vio en el baile de la ópera. ¿Y vos, dónde me habéis visto? Igual que monseñor el conde de Artois, en el baile de la ópera, madame. Como herida por un rayo, la reina se dejó caer en el sofá. Y en el acto, levantándose con la rapidez de una pantera herida, exclamó. Esto no es posible, puesto que yo no estuve. Tened cuidado, monsieur de Tabernay. Creo que adoptáis aires de puritano, lo que, es corriente en América con la Fayette, pero en Versailles somos franceses, corteses y sencillos. Vuestra majestad abruna a monsieur de Tabernay, dijo Andrea, pálida de indignación. Si él dice que os vio, será porque os vio. ¿Vos también? Exclamó María Antonieta. Ya sólo me faltaría que también vos me hubieseis visto. Por Dios. Si tengo amigos que me defienden, tengo enemigos que me asesinan. Un solo testigo no es un testimonio irrefutable. Me hacéis recordar, dijo el conde de Artois, que en el momento en que os vi y me di cuenta de que el dominó azul no era el rey, creí que era el sobrino de monsieur de Soufren. ¿Cómo llamáis vos al bravo oficial que realizó la hazaña del pabellón? Lo recibisteis también el otro día, que le creí vuestro caballero de honor. La reina enrojeció y Andrea palideció como la muerte. Una y otra se miraron y se estremecieron. Felipe estaba lívido. ¿Os referís a monsieur de Charmy? De Charmy, justo, continuó el conde de Artois. No es verdad, caballero Felipe, que ese dominó azul tenía cierta semejanza con monsieur de Charmy. Yo no observé eso, monseñor, dijo Felipe, sofocado. Pero, prosiguió el conde de Artois, pronto me di cuenta de que me había equivocado, porque de Charmy apareció de repente ante mis ojos, cerca de monsieur de Richelieu y frente a vos, en el momento en que se os cayó el antifaz. Y él me vio. Gritó la reina, fuera de sí. ¿Sólo que fuera ciego? La reina hizo un gesto de desesperación y agitó de nuevo la campanilla. ¿Qué hacéis? Preguntó el príncipe. Quiero interrogar también a monsieur de Charmy, beber el cáliz hasta el fin. Yo no creo que monsieur de Charmy esté en Versalles, murmuró Felipe. ¿Por qué? Se me ha dicho que está indispuesto. No será tan grave como para que no pueda venir. Yo también estoy indispuesta, y, sin embargo, iría hasta el fin del mundo y descalza para probar. Con el corazón desgarrado, Felipe se acercó a Andrea, la cual miraba por la ventana que daba a los parterres. ¿Qué ocurre? Dijo la reina, avanzando hacia ella. Nada, nada, han dicho que de Charmy está enfermo, y lo estoy viendo. ¿Qué lo veis? Preguntó Felipe, corriendo a su lado. Sí, es él. La reina, trastornada, abrió la ventana con un vigor extraordinario y gritó. Monsieur de Charmy. Sorprendido, de Charmy levantó la cabeza, y en el acto avivó el paso, en dirección a la entrada principal de palacio. 38. La coartada. De Charmy entró, un poco pálido, pero erguido y sin aparente sufrimiento. Ante la severidad que observó, tomó la postura respetuosa y rígida del hombre de mundo y del soldado. Tened cuidado, hermana, dijo el conde de Artois en voz baja a la reina. Me parece que estáis interrogando a demasiada gente. Interrogaré al mundo entero hasta que alguien me diga que estáis equivocado. Durante este breve tiempo, de Charmy había visto a Felipe y le saludó cortésmente. Sois un verdugo de vuestra salud, dijo Felipe al oído de su adversario. Salir herido y parece que queréis morir. No se muere por arañarse con una zarza del voice de Boulovne, replicó de Charmy, feliz al devolver a su enemigo un golpe más doloroso que la herida de la espada. La reina se les acercó, interrumpiendo un coloquio que más bien era una parte que un diálogo. Monsieur de Charmy, dijo, ¿estuvisteis, según dicen estos señores, en el baile de la ópera? Sí, majestad, respondió de Charmy, inclinándose. Decidnos lo que visteis allí. ¿Vuestra majestad me pide que diga a lo que vio a quién vi? Precisamente, ¿a quién visteis allí? Y nada de discreción, Monsieur de Charmy. ¿Nada de vaguedades? ¿Es preciso decirlo todo, madame? Las mejillas de la reina volvieron a tomar aquella palidez que, diez veces desde por la mañana, había reemplazado un rubor febril. Para comenzar, lo haré según la jerarquía, según la ley que yo respeto, repuso de Charmy. Decid, ¿me visteis a mí? Interrumpió la reina. Sí, majestad, en el momento en que la máscara de la reina cayó. María Antonieta estrujó nerviosamente su pañuelo de encaje. Monsieur, dijo con una voz en la que un observador más inteligente habría adivinado sollozos reprimidos, miradme bien. ¿Estáis seguro? Madame, los rasgos de su majestad están grabados en el corazón de todos sus súbditos. Haber visto a la reina una vez es verla siempre. Felipe miró a Andrea, y Andrea clavó sus ojos en los de Felipe. Entre estos dos dolores se pactaba una dolorosa alianza. Monsieur, repitió la reina, aproximándose a de Charmy, yo os aseguro que no estuve en el baile de la ópera. Madame, dijo el joven, inclinándose, no tiene su majestad el derecho de ir a donde le plazca, y aunque hubiera ido al infierno, en el momento en que su majestad haya puesto el pie en él, el infierno estaría purificado. Yo no os pido que excuséis mi falta, dijo la reina. Yo os ruego que me creáis si digo que no la he cometido. Yo creeré todo lo que vuestra majestad me ordene creer, respondió de Charmy, emocionado ante la insistencia de la reina, ante tanta humildad en una mujer tan altiva. Hermana, hermana, es demasiado, murmuró el conde de harto y saloído de María Antonieta. Esta escena había aturdido a todos. A unos por el dolor de su amor o de su amor propio herido, y a los otros por la emoción que siempre despierta una mujer a quien se acusa y que se defiende con valor contra pruebas abrumadoras. Se la cree, se la cree. Gritó la reina, ciega de cólera, y, descorazonada, cayó sobre un sillón, enjugándose con la punta de un dedo una lágrima que la quemaba. De pronto volvió a levantarse. Hermana, querida hermana, perdóname, dijo tiernamente el conde de Artois. Estáis rodeada de amigos devotos. Ese secreto, del que os asustáis en exceso, sólo lo conocemos nosotros, y de nuestro corazón, donde está enterrado, nadie lo arrancará, más que con nuestra vida. El secreto. El secreto. Gritó la reina. No es eso lo que quiero. Hermana, nada de secreto. Una prueba. Madame, dijo Andrea, alguien llega. Madame, dijo Felipe en voz baja, el rey. El rey, anunció un usal en la antecámara. El rey, tanto mejor. El rey es mi único amigo. El rey no me juzgará culpable, aun cuando creyera esa falta. Bienvenido el rey. El rey entró. Su mirada contrastaba con la desolación que se veía en los rostros que rodeaban a la reina, quien exclamó. Siré, llegáis oportunamente. Se trata de una calumnia más, de otro insulto que tenemos que combatir. ¿Qué ocurre? Preguntó Luis XVI mientras avanzaba. Monsieur, un rumor, un rumor infame. Iba a propagarse. Ayudadme, ayudadme, siré, porque esta vez no son los enemigos los que me acusan, sino mis amigos. ¿Vuestros amigos? Estos señores. Mi hermano, perdón, el conde de Artois, Monsieur de Tabernay y Monsieur de Charly aseguran, me aseguran, que me vieron en el baile de la ópera. ¿En el baile de la ópera? Exclamó el rey, frunciendo las cejas. Sí, siré. Un silencio amenazador planeaba sobre cada uno. Juana de la Mote vio la sombría inquietud del rey, la palidez mortal de la reina, y con una palabra, con una sola palabra, podía hacer César una pena tan lamentable. Podía con una palabra triturar todas las acusaciones del pasado, y salvar a la reina para el porvenir. Pero ni su corazón ni su interés la impulsaban a ello, y se dijo que no era el momento oportuno, que ya con motivo de la cubeta había mentido, y que retractarse de su palabra, dejando ver que había mentido una vez, demostrando a la reina que mintió en la primera acusación, la nueva favorita se arruinaría, sacrificando el provecho que esperaba de los futuros favores reales. Y se cayó. Entonces, el rey repitió con voz angustiada. ¿En el baile de la ópera? ¿Quién habla de eso? ¿El conde de Provenza lo sabe? Pero si no es verdad. Gritó la reina, con el acento de una inocencia desesperada. No es verdad. El conde de Artois se equivoca, Monsieur de Tabernay se equivoca. Vos os engañáis, Monsieur de Charmby. ¿Es tan fácil equivocarse? Todos se inclinaron. Veamos. Exclamó la reina. Que se haga venir a mi gente, a todo el mundo. Que se interrogue a cada uno. Ese baile fue el sábado, ¿no es eso? Sí, hermana. ¿Qué hice yo el sábado? Que me lo digan, porque voy a acabar loca si esto continúa. Acabaré creyendo yo misma que fui a ese infame baile de la ópera. Y si yo hubiera estado allí, señores, lo diría. De pronto el rey se le acercó risueño y con las manos tendidas hacia ella, preguntando. ¿El sábado? ¿El sábado, verdad, señores? Sí, siré. Pues bien, continuó, más tranquilo, más satisfecho, no tenéis más que preguntar a vuestra camarera María. Ella quizá recordará a qué hora entré yo en vuestra cámara ese día. Fue, me parece, hacia las once de la noche. ¡Oh, sí! Gritó la reina, embriagada de alegría. Sí, siré. Y se arrojó en sus brazos. Después, enrojecida y confusa de saberse mirada, ocultó su rostro en el pecho del rey, que besó tiernamente sus hermosos cabellos. Muy bien, dijo el conde de Artois, estupefacto de sorpresa y de alegría a la vez. Me compraré unos lentes, pero vive Dios que no daría esta escena por un millón. ¿No es así, señores? Felipe estaba apoyado en la pared, extremadamente pálido. De charme, frío e impasible, se enjugaba la frente, brillante de sudor. Y he aquí por qué, señores, dijo el rey, recalcando con su felicidad el efecto que acababa de producir, es imposible que la reina fuese esa noche al baile de la ópera. Creedlo si os parece. La reina, estoy seguro de ello, se contenta con ser creída por mí. Muy justo, repuso el conde de Artois. El caballero de Provenza pensará de esto lo que quiera, pero emplazo a su mujer a que pruebe de la misma manera una coartada el día en que se la acuse de haber pasado la noche fuera de casa. Hermano mío, siré, os beso las manos. Charles, os acompaño, dijo el rey, después de un último beso a la reina. Felipe no se había movido. Monsieur de Tabernay, dijo la reina, severamente, ¿no acompañáis al conde de Artois? Felipe se hirió de pronto. La sangre afluyó a sus sienes y a sus ojos, pareciendo que se desvanecía. Apenas tuvo fuerzas para saludar, mirar a Andrea, dirigir una mirada hostil a The Charm y ocultar la expresión de su insensato dolor. La reina retuvo a Andrea y a The Charm y no hubiéramos podido esbozar esta situación de Andrea, colocada entre su hermano y la reina, entre su amistad y su sentimiento, sin hacer más lenta la exposición de la dramática escena en la que el rey llegó con un feliz desenlace. Sin embargo, nada más merecería nuestra atención si no fuese el sufrimiento de la muchacha, la cual comprendía que Felipe habría dado la vida por impedir el diálogo de la reina y The Charm y se confesaba que ella misma hubiera sentido su corazón destrozado si por seguir y consolar a Felipe, como debía hacerlo, hubiera dejado a The Charm y a solas con Juana de la Mote y la reina. Lo adivinaba en el aire, a la vez humilde y sencillo, de Juana. Lo que ella sentía, ¿cómo explicarlo? ¿Era el amor? El amor, se había dicho, no germina, no crece con esa rapidez en la fría atmósfera de la corte. El amor, esta planta rara, se complace en florecer en los corazones generosos, puros e intactos. No hunde sus raíces en un corazón profanado por los recuerdos, en un suelo helado por las lágrimas durante años. No, no era el amor lo que Mademoiselle de Tabernay sentía por The Charmley. Ella rechazaba terminantemente esa posibilidad, porque se había jurado no amar jamás a nadie. Pero entonces, ¿por qué había sufrido tanto cuando The Charmley dirigió a la reina algunas palabras de devoción y respeto? Cierto. Eran celos. Sí, Andrea se confesaba que estaba celosa, no del amor que un hombre pudiera sentir por otra mujer que no fuese ella, sino celos de la mujer que podía inspirar, acoger y autorizar ese amor. Ella veía con melancolía pasar a su alrededor todos los bellos amores de la corte nueva. Almas valerosas y ardientes que no la comprendían, que se alejaban después de haberle ofrecido sus respetos. Los unos porque su frialdad no era estudiada, los otros porque su frialdad era un extraño contraste con las liviandades entre las cuales Andrea había empezado a vivir. Y después los hombres, porque buscasen el placer, o porque soñasen con el amor, desconfiando de la identificación de una mujer de 25 años, bella y rica, que era además la favorita de una reina, y que avanzaba sola, pálida y silenciosa, por un camino en el que la suprema alegría y la suprema felicidad casi siempre son un espejismo. No es atractivo ser un problema viviente, y Andrea se había dado cuenta. Había visto cómo los ojos se apartaban poco a poco de su belleza, cómo los espíritus desconfiaban de su espíritu o lo negaban. Ella veía aún más. Ese abandono llegó a ser una costumbre entre los antiguos y un instinto en los contemporáneos. Nadie abordaba a Mademoiselle de Tabernay, como nadie hubiera abordado a Latona o a Diana en Versalles. Quienquiera que la saludase, echó su reverencia y sonreído, había cumplido con su deber. Estos matices no pasaban desapercibidos a la mirada sutil de la joven. Ella, cuyo corazón había probado todas las amarguras sin conocer un solo placer. Ella, que sentía avanzar la edad con un cortejo de pálidas tristezas y de negros recuerdos, invocaba por lo bajo a aquel que castiga más que a aquel que perdona, y, en sus insomnios dolorosos, pasando revista a las delicias ofrecidas a los felices amantes de Versalles, suspiraba con una amargura mortal. ¿Y yo, Dios mío, y yo? Por eso cuando encontró a De Charney la noche de aquel terrible frío, cuando vio los ojos del joven detenerse interesado sobre ella y envolverla poco a poco en una mirada llena de simpatía, no notó aquella extraña reserva que advertía en todos los cortesanos. Para este hombre, ella era una mujer. Había despertado en ella la juventud y expulsado a la muerte. Había hecho enrojecer el mármol de Diana y de Latona. Mademoiselle de Tabernay se acerró a esta nueva fuente de vida. Y se sintió feliz al mirar a ese joven para quien ella no era un problema. Y se imaginó desgraciada al pensar que otra mujer iba a cortar las alas a su azul fantasía, a destrozar su sueño cuando el sueño no había pasado de la esperanza. Se nos perdonará haber explicado de esta manera por qué Andrea no siguió a Felipe fuera del gabinete de la reina, aunque había sufrido con la injuria dirigida a su hermano, y aunque ese hermano era para ella una idolatría, una religión, casi un amor. Andrea, que no soportaba la idea de la reina hablando directamente con The Charney, no pensó, sin embargo, en tomar parte en la conversación después de la marcha de Felipe. Se sentó en un rincón de la chimenea, de espaldas al grupo que formaba la reina, sentada ella, The Charney de pie y Juana de la mote junto a la ventana, donde su falsa timidez buscaba un refugio, y su curiosidad un puesto favorable para observar. La reina permaneció algunos minutos en silencio, no sabiendo cómo entablar una nueva conversación después de la escena de que acababa de ser protagonista. The Charney parecía estar sufriendo y su actitud no desagradaba a la reina, quien al fin rompió el silencio, y respondiendo al mismo tiempo a su propio pensamiento y al de los demás dijo. Esto prueba que no carecemos de enemigos. ¿Quién creería que pueden pasar cosas tan miserables en la corte de Francia, Monsieur? ¿Puede creerse eso? The Charney no respondió. En vuestros barcos, continuó la reina, qué alegría vivir a pleno cielo y en plena mar. Se nos habla a nosotros, ciudadanos, de los peligros del océano. ¿Es que las olas, las más furiosas olas, no han arrojado sobre vos la espuma de su ira? ¿Es que sus asaltos no os han derribado algunas veces sobre el puente del navío? Pues ved vuestra realidad. Miraos, sano, joven, y lleno de honores. Madame, es que los ingleses, continuó la reina, que se animaba por grados, ¿no os han hecho también objeto de su cólera con sus ataques, cóleras peligrosas para la vida? ¿Pero qué os importa? Ahora estáis a salvo, sois fuerte, y es a causa de la ira de los adversarios que habéis vencido, que el rey os haya felicitado y lisonjeado, y que el pueblo sepa vuestro nombre y lo ame. Y bien, Madame, murmuró The Charney, que veía con temor la fiebre que insensiblemente exaltaba los nervios de María Antonieta. ¿A dónde quiero llegar? A esto. Benditos sean los enemigos que arrojan sobre nosotros la llama, el hierro, la ola espumeante. Benditos sean los enemigos que no amenazan más que con la muerte. Madame, repuso The Charney, no hay enemigos para vuestra majestad. Solo hay serpientes para el águila. Todo lo que se arrastra a ras de suelo no puede hacer daño a los que planean en las nubes. Monsieur, se apresuró a responder la reina, vos habéis regresado sano y salvo de la batalla, lo sé. Habéis salido sano y salvo de la tempestad. Por eso os sentís triunfante y amado, mientras que los que tienen un enemigo, como nosotros lo tenemos, ven su honra infectada por la maraña de la calumnia. Es cierto que aquí no corremos ningún riesgo mortal, pero envejecemos con cada tempestad, y nos habituamos a inclinar la frente con el temor de encontrar, como yo he encontrado hoy, la doble injuria de los amigos y de los enemigos, fundidas en un solo ataque. Si vos supierais, Monsieur, lo duro que es ser odiado. Andrea esperaba con ansiedad la respuesta del joven. Temblaba ante la idea de que él no replicase con el consuelo afectuoso que parecía solicitar la reina. Pero de Charmy, por el contrario, se enjugó la frente con su pañuelo, buscó un punto de apoyo en el respaldo de un sillón y palideció. La reina le miraba. No hace demasiado calor aquí. Juana de la mote abrió la ventana con su pequeña mano y levantó la falleva con el vigor de un puño masculino. De Charmy aspiró el aire con ansiedad. Monsieur está acostumbrado al viento del mar y se ahoga en los gabinetes de Versalles. No es eso, madame, repuso de Charmy. Pero tengo un servicio a las dos, y si su majestad no me ordena que me quede, no, Monsieur, dijo la reina. Nosotros sabemos lo que es una consigna, ¿verdad, Andrea? Después, volviéndose hacia él y en un tono ligeramente mortificado, dijo. ¿Estáis libre, Monsieur? Y despidió al joven oficial con un ademán, quien saludó como si el tiempo le apremiase y desapareció detrás del tapiz. Al cabo de unos segundos se oyó en la antecámara una queja y el ruido de pasos apresurados de varias personas. La reina estaba cerca de la puerta, acaso por casualidad o porque quiso seguir con la mirada a de Charmy, cuya precipitada retirada le pareció extraña. Levantó el tapiz, lanzó un débil grito y pareció dispuesta a salir, pero Andrea, que no la había perdido de vista, se encontraba entre ella y la puerta. No, Madame. La reina miró fijamente a Andrea, que sostuvo firmemente su mirada. Juana de la Mote intentó acercarse. Entre la reina y Andrea había un pequeño claro, y María Antonieta vio a de Charmy desvanecido, al cual los servidores y los guardias socorrían en aquel momento. La reina, al ver el movimiento de Juana de la Mote, cerró rápidamente la puerta, pero demasiado tarde, porque Madame de la Mote había visto lo ocurrido. María Antonieta, con el ceño fruncido y el gesto pensativo, volvió a sentarse en su sillón. Se sentía presa de esa sombría preocupación que sucede a toda emoción violenta. Se hubiera dicho que no se daba cuenta de nada de lo que sucedía a su alrededor. Andrea, aunque continuaba de pie y apoyada en el muro, no parecía menos distraída que la reina. Siguió un momento de silencio. Esto ha sido algo realmente extraño, dijo de pronto la reina, y en voz alta, haciendo estremecer con sus palabras a las dos mujeres, sorprendidas porque no esperaban que hablase. Me parece que de Charmy duda todavía. ¿Duda de qué, Madame? Preguntó Andrea. De mi estancia en el castillo la noche hace baile. Oh, Madame, ¿no es así, Condesa? ¿No creéis que tengo razón? ¿Que Monsieur de Charmy todavía duda? A pesar de la palabra del rey, eso es imposible, Madame, dijo Andrea. Se puede pensar que por amor propio el rey ha venido en mi socorro. Pero él no lo cree. No, no lo cree. Mi hermano no es menos incrédulo que de Charmy, dijo Andrea, y me pareció convencido. Sería triste, continuó la reina, que no había escuchado la respuesta de Andrea. Si fuera así, ese joven no tiene el corazón tan recto y puro como yo creía. Después, en tono iracundo, exclamó. A fin de cuentas, si lo vio, ¿por qué tiene que creerlo? El conde de Artois también me vio. Felipe también me vio, y si no me vio, lo ha dicho. Todo el mundo me vio, y ha sido precisa la palabra del rey para que se me crea, o para que parezca que se me cree. Hay algo sordido en este asunto, algo que debo poner en claro. Andrea, ¿no creéis que debo buscar y descubrir la causa de lo que ocurre? Vuestra majestad tiene razón, dijo Andrea. Y estoy segura de que Madame de la Mote es de mi opinión y que piensa que vuestra majestad debe indagar hasta que encuentre una explicación. No es así, Madame. Juana de la Mote, cogida de improviso, se estremeció y no respondió una palabra. ¿Por qué? Continuó la reina, se ha dicho también que se me había visto en casa de Mesmer. Vuestra majestad estaba allí, se apresuró a decir Juana de la Mote con una sonrisa. Sea, respondió la reina, pero yo no hice allí lo que dice el libelo. Y después se me vio en la ópera, y allí sí que yo no estuve. Reflexionó, y después, de pronto y vivamente, exclamó. Ya he encontrado la verdad. ¿La verdad? Balbució la condesa. Ojalá, dijo Andrea. Que se haga venir a Monsieur de Crosne, dijo alegremente la reina, dirigiéndose a Madame de Miserie, que entraba en aquel instante. 39. Monsieur de Crosne. De Crosne, que era un hombre muy cortés, estaba terriblemente confuso después de la explicación del rey y de la reina. No era una pequeña dificultad para el perfecto conocimiento de los secretos de una mujer, sobre todo cuando esa mujer era la reina, y se tiene la misión de salvaguardar los intereses de una corona y el cuidado de un hombre. De Crosne sentía que estaba a punto de sufrir el peso de la cólera de una mujer y la indignación de una soberana, pero se había parapetado valientemente en su deber, y su cortesía debía servirle de coraza para amortiguar los primeros golpes. Entró apaciblemente, con la sonrisa en los labios. La reina, en cambio, no sonreía. Veamos, Monsieur de Crosne, dijo, ha llegado el momento de las explicaciones. Estoy a las órdenes de vuestra majestad. Vos debéis saber la causa de lo que me sucede, señor lugarteniente de policía. De Crosne miró en torno con cierta desazón. No os inquietéis, prosiguió la reina. Conocéis perfectamente a estas damas. En realidad, conocéis a todo el mundo. No tanto, dijo el magistrado. Conozco a las personas, conozco los efectos, pero no conozco la causa de la cual habla vuestra majestad. Tendré, pues, que tomarme la molestia de informaros, replicó la reina, irritada ante la tranquilidad del lugarteniente de policía. Es evidente que debería confiaros mis secretos como se confían los secretos en voz baja, o reservadamente, pero ante el extremo a que se ha llegado, deseo hacerlo con entera claridad y en voz alta. Pues bien, yo atribuyo los efectos, como vos los llamáis, los efectos de los cuales me quejo, a la inoble conducta de una persona que se me parece y que se ofrece en espectáculo por todas partes donde vos creéis verme, vos o vuestros agentes. ¿Alguien que se os parece? Preguntó de Crosney, demasiado ocupado en sostener el ataque de la reina para darse cuenta de la turbación pasajera de Juana y de la exclamación de Andrea. ¿Acaso encontráis esta suposición imposible, señor lugarteniente de policía? ¿Preferiríais creer que yo me equivoco o que os equivoco? Madame, yo no digo eso, pero sea cual sea el parecido entre cualquier mujer y vuestra majestad, hay tal diferencia que ninguna mirada podría engañarse. Es posible engañarse, Monsieur, ya que hay quien se ha engañado. Encontraré un ejemplo para vuestra majestad, dijo Andrea. ¿Ah? Cuando vivíamos en Tabernay Maison Rouge con mi padre, teníamos una criada que, por una extraña casualidad, se me parecía. Vuestra majestad debería tener cuidado. ¿Y con esta muchacha, qué es lo que ha pasado? Entonces no sabíamos aún hasta qué punto el espíritu de vuestra majestad es generoso, elevado, superior. Mi padre tenía miedo de que su parecido disgustase a la reina, y cuando estábamos en el trianón escondíamos a esa muchacha a los ojos de la corte. Ya estáis viendo, Monsieur de Crosnay. Esto os debe interesar. Mucho, Madame. Seguid, mi querida Andrea. Esa muchacha, que era un espíritu inquieto y ambicioso, se aburría al verse aislada, encontró sin duda una mala amistad, y una noche, cuando iba a acostarme, me sorprendió no verla. La buscamos y fue inútil. Había desaparecido. ¿Os había robado algo? No, Madame. Yo no tenía nada. Juana seguía el diálogo con una atención fácil de imaginar. ¿No sabíais nada de esto, Monsieur de Crosnay? Preguntó la reina. No, Madame. Es decir, que existe una mujer cuyo parecido conmigo es sorprendente, y vos no lo sabíais. De modo que un acontecimiento de esta importancia se produce en el reino, causando graves desórdenes, y no sois vos el primero en enterarse. Entonces, confesemos que la policía está mal organizada. Me permito, respondió el magistrado, aseguraros que no, Madame. Dejemos al vulgo colocar las funciones del lugar teniente de policía a la altura de un dios, pero vuestra majestad, colocada por encima de mí en este olimpo terrestre, sabe que los magistrados del rey son únicamente hombres. Yo no tengo poder sobre todos los acontecimientos, y los hay tan extraños que la inteligencia humana apenas puede comprenderlos. Monsieur, cuando un hombre ha recibido todos los poderes para penetrar hasta en el pensamiento de sus semejantes, cuando con sus agentes paga a los espías, cuando con sus espías puede saber hasta los gestos que hago delante de mi espejo, si este hombre no es el dueño de los acontecimientos. Madame, cuando vuestra majestad pasó la noche fuera de su apartamento, yo lo supe. Estaba, entonces, mi policía mal organizada. Ese día vuestra majestad había ido a casa de la dama que está aquí, en la calle Saint Claude, en Marais. Eso ya no interesa. Cuando os presentasteis en la cubeta de Mesmer con Madame de Lamballe, mi policía cumplió bien, ya que los agentes os vieron. Cuando fuisteis a la ópera, la reina levantó la cabeza. Dejadme continuar, Madame. Os digo lo mismo que el señor conde de Artois os dijo. Si el cuñado se confunde con los rasgos de su hermana, con más razón se confundirá un agente a quien se le paga un escudo por día. El agente creyó veros y así lo informó. Mi policía estaba bien organizada ese día. Diréis también, Madame, que mis agentes no han seguido bien el asunto del gacetillero Reteau, golpeado por Monsieur de Charmley. Por Monsieur de Charmley. Exclamaron a la vez Andrea y la reina. El acontecimiento es reciente, Madame, y los bastonazos están aún calientes sobre la espalda del libelista. He ahí una de esas aventuras que constituían el triunfo de Desartines, mi predecesor, cuando las contaba tan espiritualmente al rey difunto o a la favorita. De Charmley puso las manos sobre ese miserable. Lo he sabido por mi policía, tan calumniada, Madame. Y estaréis de acuerdo conmigo en que esa policía ha tenido necesidad de un poco de inteligencia para descubrir el duelo que ha seguido a este asunto. ¿Un duelo de Descharnley? ¿De Charmley se ha batido? Exclamó la reina. ¿Con el gacetillero? Dijo Andrea vivamente. No, señoras mías, el gacetillero tan golpeado no habría sido capaz de pegarle a Monsieur de Charmley la estocada que le hizo caer enfermo en vuestra cámara. Herido. ¿Está herido? Exclamó la reina. ¿Pero cuando ha sido eso? ¿Cómo ha sido? ¿Os equivocáis, Monsieur de Crossne? Vuestra majestad me encuentra tantas veces en falta que no es capaz de concederme que esta vez no me equivoco. Hace un momento estaba aquí. Ya lo sé. Sí, sí, dijo Andrea. He podido darme cuenta de que sufría. Pronunció estas palabras en un tono que la reina, al descubrir su hostilidad, se volvió con viveza. Su mirada fue una respuesta que Andrea sostuvo con energía. ¿Qué decís? Dijo María Antonieta. ¿De modo que os habéis dado cuenta de que de Charmley sufría y no me lo habéis dicho? Andrea no replicó. Juana quiso acudir en socorro de la favorita, cuya amistad deseaba procurarse, y dijo. Yo también he creído advertir que Monsieur de Charmley se sostenía a duras penas durante el tiempo que vuestra majestad le concedía el honor de hablarle. Difícilmente, sí, exclamó la orgullosa Andrea, sin ni siquiera dar las gracias a la condesa con una mirada. De Crosney, a quien se interrogaba, estaba saboreando sus propias observaciones sobre las tres mujeres, de las cuales ni una, exceptuando a Juana, se daba cuenta de que estaban ante un lugar teniente de policía. Monsieur, ¿con quién y por qué de Charmley se ha batido? Durante este tiempo Andrea recuperó la calma. Con un gentil hombre que, madame, creo que es inútil en este momento. Los dos adversarios están ahora en buenas relaciones, pues hace un instante hablaban delante de vuestra majestad. Delante de mí, aquí. Aquí mismo. El vendedor salió primero, hace quince minutos. Monsieur de Tabernay. Exclamó la reina con un destello de ira en la mirada. Mi hermano. Murmuró Andrea, que se reprochaba haber sido lo bastante egoísta para no entenderlo todo. Creo, dijo de Crosney, que es con Felipe de Tabernay con quien Monsieur de Charmley se ha batido. La reina se golpeó violentamente las manos, la una contra la otra, lo que era indicio de su cólera. Es un inconveniente, es inaceptable. ¿Las costumbres de América traídas a Versalles? No, no lo consentiré. Andrea bajó la cabeza, y de Crosney hizo lo mismo. Entonces, porque ha combatido al lado de la Fayette y de Washington, la reina pronunciaba ese nombre con acento francés, se transformará mi corte en una liza del siglo XVI. Y digo que no. Debíais saber que vuestro hermano se ha batido. Acabo de enterarme, madame. ¿Por qué se han batido? Hubiéramos podido preguntárselo a de Charney, que se ha batido con él, dijo Andrea, pálida y brillándole los ojos. Yo no pregunto, dijo, con altivez, la reina, lo que ha hecho de Charney, sino lo que ha hecho Felipe de Tabernay. Si mi hermano ha tenido un duelo, dijo Andrea, dejando caer una a una sus palabras, no puede ser contra el servicio de vuestra majestad. Es decir, que de Charney no se ha batido en servicio mío, mademoiselle. Tengo el honor de hacer observar a vuestra majestad, repuso Andrea, en el mismo tono, que hablo únicamente de mi hermano, y de nadie más. María Antonieta conservó la calma, pero para conseguirlo necesitó reunir todas sus fuerzas. Se levantó, dio una vuelta por la habitación, fingió mirarse en el espejo, tomó un libro de un cajón de laca, recorrió siete u ocho líneas y lo tiró. Gracias, Monsieur de Crosne, dijo al magistrado. Me habéis convencido. Tenía la cabeza un poco trastornada por estas noticias y suposiciones. Sí. La policía está bien organizada, Monsieur. Pero os lo suplico, pensad en ese parecido del que hemos hablado. Adiós. Le tendió la mano con la mayor amabilidad, y de Crosne salió halagado y a la vez enterado de algo que ignoraba al entrar. Andrea percibió el matiz de la palabra adiós, e hizo una solemne reverencia. La reina le despidió como distraída, pero sin rencor aparente. Juana se inclinó como ante un altar sagrado, y se disponía a pedir licencia para retirarse. Madame de Miserie entró, diciéndole a la reina. Madame, dijo, vuestra majestad ha dado hora a los señores Buemere y Bosange. Ah, es cierto, mi buena de Miserie. Que entren. Quedaos un poco más, Madame de la Mote. Deseo que el rey haga una paz más completa con vos. Al decir estas palabras, la reina acechaba por el espejo la expresión de Andrea, que se acercaba lentamente a la puerta del gabinete. Quizá quería herir su amor propio favoreciendo a la recién llegada. Andrea desapareció tras los cortinajes. No había pestañeado ni demostrado la menor turbación. Acero, acero, suspiró la reina. Sí, son de acero estos de Tabernay, pero también son de oro, buenos días, señores joyeros. ¿Qué me traéis de nuevo? Sabéis muy bien que no tengo dinero. 40. La tentadora. Juana de la Mote había regresado a su sitio, humildemente apartada de todos, de pie y atenta, como una mujer a la que se le ha permitido seguir allí y escuchar. Bohemer y Bosange, con traje de ceremonia, acudieron a la audiencia de la soberana. Y multiplicaron sus saludos hasta llegar al sillón de María Antonieta. Los joyeros, dijo ella, no vienen aquí más que para hablar de joyas. Mal momento, señores. Bohemer tomó la palabra, pues era el orador de la sociedad. Madame, nosotros no venimos a ofrecer mercancía a vuestra majestad. Temeríamos ser indiscretos. Oh, dijo la reina, la cual se arrepentía ya de su crudeza. Ver joyas no es comprarlas. Sin duda, Madame, continuó Bohemer, comprendiendo el significado de su frase, pero nosotros venimos ahora para cumplir un deber. ¿Un deber? Preguntó la reina, con extrañeza. Se trata una vez más de ese bello collar de diamantes que vuestra majestad no se ha dignado aceptar. Sí, el collar, otra vez este asunto, exclamó María Antonieta, riendo. La verdad es que era muy hermoso, Monsieur Bohemer. Tan hermoso, Madame, dijo Bosange, tímidamente, que sólo vuestra majestad era digna de llevarlo. Eso es lo que me consuela, dijo María Antonieta, con un ligero suspiro que no pasó desapercibido para Juana de la Mote. Lo que me consuela es que costaba un millón y medio. ¿No es así, Monsieur Bohemer? Sí, majestad. Y en este triste tiempo en que vivimos, cuando los pueblos carecen de lo necesario, no hay soberano que pueda comprar un collar de diamantes de seiscientas mil libras. Seiscientas mil libras. Replicó, como un ecofiel, Juana de la Mote. Entonces, señores, lo que yo no he podido ni debido comprar, no habrá nadie que lo haga, me diréis que los diamantes son excelentes, es verdad, pero yo no envidiaré a nadie porque compre dos o tres diamantes. Yo sólo podría desear sesenta. La reina se frotó las manos con una especie de satisfacción en la cual entraba cierto deseo de fastidiar un poco a Bohemer y a Bosange. He aquí justamente en lo que vuestra majestad comete un error, dijo Bohemer, y he aquí también porque consideramos un deber venir a deciros que el collar está vendido. ¿Vendido? exclamó la reina. ¿Vendido? Preguntó Juana de la Mote, a la cual el movimiento de su protectora aconsejó fingir una inquietud propia de su pretendida abnegación. ¿A quién? Quiso saber la reina. Madame, es un secreto de estado. ¿Un secreto de estado? Nosotros podemos reírnos de semejante secreto, dijo, sonriendo, María Antonieta. Muchas veces lo que no se dice es lo que no se debería decir, pero acaba diciéndose, ¿no es así, Bohemer? Madame, oh, los secretos de estado. Pero si eso nos es familiar. Tened cuidado, Bohemer, porque si no me confiáis el vuestro, yo os lo haré robar por un empleado de Monsieur de Crosne. Y se rió con alborozo, demostrando sin rodeo su opinión sobre el pretendido secreto que impedía a Bohemer y a Bosange revelar el nombre de los compradores del collar. Con vuestra majestad, dijo gravemente Bohemer, no podemos comportarnos como con los demás clientes, y por eso hemos venido a decir a vuestra majestad que el collar ha sido vendido, porque está vendido, y debemos callar el nombre de su comprador, pues la adquisición se ha hecho en secreto, tras el viaje de un embajador enviado de incógnito. La reina, ante la palabra embajador, se sintió otra vez presa de un acceso de hilaridad. Y se volvió hacia Madame de la Mote, diciéndole. Lo que hay de admirable con Bohemer es que es capaz de creer lo que acaba de decirme. Veamos, Bohemer, decidme solamente el país de donde viene ese embajador. No, es demasiado, dijo, riendo. La primera letra de su nombre. Me conformo con eso, y siguió riendo con el mismo entusiasmo. Es el embajador de Portugal, dijo Bohemer, bajando la voz, para por lo menos salvar su secreto de los oídos de Juana de la Mote. Ante esta afirmación tan rotunda, la reina se detuvo. ¿Un embajador de Portugal? Dijo. No hay ninguno aquí, Bohemer. Ha venido expresamente, Madame. ¿A visitaros, y de incógnito? Sí, Madame. ¿Quién es? Monsieur de Souza. La reina no replicó. Movió un poco la cabeza, y después, tomada su decisión, dijo. Muy bien. Mejor para su majestad la reina de Portugal. Los diamantes son bellos. No hablemos más del asunto. Madame, si vuestra majestad se dignara permitirme hablar de ello. Permitirnos, dijo Bohemer, mirando a su socio. ¿Habéis visto esos diamantes, condesa? Preguntó la reina, dirigiendo la mirada a Juana. No, Madame. Son tan hermosos. Es una lástima que estos señores no los hayan traído. Están aquí, dijo Bosange. Y sacó del fondo de su sombrero, que llevaba bajo el brazo, el pequeño estuche que guardaba el collar. Ved, ved, condesa. Vos sois mujer y esto os encantará, dijo la reina. Y se apartó un poco del velador de sebres, en el cual Bohemer acababa de colocar con arte el collar, de forma que el día, hiriendo las piedras, hizo brillar la luz en casi todas sus facetas. Juana dio un grito de admiración. Realmente, nada era más bello. Se hubiera dicho una lengua de fuego cuyas pequeñas llamas tan pronto eran verdes como rojas o blancas, como la luz misma. Bohemer hacía oscilar el estuche y rielar las maravillas de aquellas llamas líquidas. Admirable, admirable. Exclamó Juana, con una cálida admiración. Seiscientas mil libras que caben en el hueco de la mano, repuso la reina con una afectación de un matiz filosófico que Rouseau, el de Génova, habría adoptado en parecidas circunstancias. Pero Juana advirtió en ese desdén algo muy distinto del desdén en sí, porque no perdía la esperanza de convencer a la reina, y después de un detenido examen, dijo. El señor joyero tiene razón. No hay en el mundo más que una reina que sea digna de llevar este collar, y es vuestra majestad. Sin embargo, mi majestad no lo llevará, repuso María Antonieta. Nosotros no podíamos dejarlo salir de Francia, madame, sin venir a rendir a los pies de vuestra majestad nuestro disgusto. Es una joya que toda Europa conoce ahora y que se disputa. Que tal o cual soberana se beneficie de lo que la reina de Francia ha rehusado, nuestro orgullo nacional lo permitirá cuando vos, madame, nos hayáis dado una vez más vuestra irrevocable negativa. Mi negativa ya fue dada, respondió la reina, y hoy es pública. Y se me ha elogiado demasiado por ella para que ahora me arrepienta. Madame, dijo Buémer, si el pueblo ha agradecido que vuestra majestad haya preferido un barco a un collar, a la nobleza, que también es francesa, no le extrañará que la reina de Francia compre un collar después de comprar un barco. No hablemos más de eso, dijo María Antonieta, mirando por última vez el cofrecillo. Juana suspiró para adherirse al suspiro de la reina. Ah, vos suspiráis, condesa, pero si estuviéseis en mi lugar haríais lo mismo que yo. No sé, murmuró Juana. ¿Lo habéis visto bien? Preguntó la reina. No me cansaría de mirarlo, madame. Permitidle esta curiosidad, señores. Quiere admirarlo más. Esto no les resta calidad a los diamantes. Desdichadamente, siguen valiendo seiscientas mil libras. Estas palabras le parecieron oportunas para sus fines a Juana de la mote. Si la reina veía como una desdicha el precio del collar, quería decir que lo había deseado, y el no haber satisfecho ese deseo significaba que el deseo persistía. Su lógica la estimuló para decir seiscientas mil libras, madame, en vuestro cuello harán morir de envidia a todas las mujeres, aunque fuesen Cleopatra o Venus. Y sacando del cofrecillo el regio collar, lo cerró tan hábilmente en el cuello de María Antonieta, que en un instante la reina sintió como si de la piel de seda de su pecho brotasen gotas de luz que deslumbraban. Oh! Vuestra majestad se ennoblece todavía más, dijo Juana. María Antonieta se miró en un espejo, y enmudeció de asombro. Su cuello, fino y esbelto como el de Jane Grey, ese cuello magnífico como el tallo de un lirio y destinado, lo mismo que la flor de Virgilio, a caer bajo el hierro, aparecía, con sus bucles dorados y sus rizos, tan bello como la garganta de un cisne acariciado por el sol. Juana se había atrevido a descubrir los hombros de la reina, y las últimas vueltas del collar caían sobre su pecho de nácar. La reina estaba radiante y la mujer soberbia. Enamorados y súbditos se prosternarían ante una belleza realzada con la joya más egregia. María Antonieta se olvidó de todo lo que la rodeaba mientras se contemplaba. Después, invadida por el escrúpulo ante un derroche al que se había negado, hizo a demanda quitarse el collar, exclamando. Basta, basta. El collar ya conoce el cuello de vuestra majestad, repuso Boehmer, y no puede ser de nadie que no sea la reina de Francia. Imposible. Replicó firmemente la reina. Señores, ya he jugado un poco con estos diamantes, pero prolongar el juego sería un imperdonable error. Vuestra majestad tiene el tiempo necesario para acostumbrarse a esta idea, le susurró Boehmer a la reina. Mañana volveremos. Pagar tarde, siempre es pagar. ¿Y con qué objeto pagar tarde? Vos tenéis prisa. Cobrar cuanto antes es la primera máxima del vendedor. Cierto, cierto, majestad, admitió el mercader. Tomadlo, tomadlo, exclamó la reina. Poned enseguida los diamantes en el cofrecillo. Vuestra majestad, dijo Juana de la Mote, olvida quizá que dentro de cien años el collar valdrá más aún de lo que vale hoy. Dadme seiscientas mil libras, condesa, contestó, sonriendo forzadamente la reina, y entonces lo pensaré. Si yo las tuviera, y se cayó. Las frases largas valen siempre menos que una breve y oportuna sugerencia. Bohemé y Bosange emplearon casi un cuarto de hora en encajar las vueltas del collar en el estuche y en asegurarse del funcionamiento de la llave que protegía tanta riqueza. Mientras, la reina seguía impasible. Sin embargo, en su inmovilidad y en su silencio se advertía la lucha que sostenía consigo misma. Según acostumbraba en los momentos difíciles, cogió un libro y fue pasando, sin leerlas, algunas páginas. Los joyeros le pidieron su venia para irse, preguntando todavía. ¿Vuestra majestad lo rehúsa? Sí, y sí, suspiró la reina, dejando esta vez que todos se diesen cuenta de su suspiro. Los joyeros abandonaron la cámara. Juana vio que el pie de María Antonieta se agitaba sobre el almohadón que había bajo el sofá. Sufre, se dijo. De pronto, la reina se levantó, dio una vuelta por el gabinete, y deteniéndose ante Juana, cuya mirada la atraía, dijo. Condesa, parece que el rey ya no vendrá. Dejaremos nuestro pequeño ruego para una próxima audiencia. Juana saludó respetuosamente y retrocedió hasta la puerta. Pero yo me acordaré de vos, agregó bondadosamente la reina. Juana besó la mano de la reina como si en sus labios estuviese su corazón, y salió, dejando a María Antonieta vencida por la tristeza y el desencanto. La tristeza de la impotencia y el desencanto del deseo frustrado, se dijo Juana. Y ella es la reina, pero no. Ella es mujer. La reina se quedó sola. 41. Dos ambiciosos que quieren pasar por amantes. Juana, que no era reina, también era mujer. Lógico, pues, que una vez se vio en su carroza comparase el bello palacio de Versalles y su sultuoso interior con su cuarto piso de la calle Neuve Saint-Gilles. A un lado, soberbios lacayos, y en el suyo, una vieja sirvienta. Enseguida, sin embargo, la humilde vivienda y la vieja criada las desechó de la memoria, como una realidad imprecisa, viendo únicamente su nueva morada de la Raval Saint-Antoine, tan magnífica, tan graciosa y tan acogedora con sus criados, menos engalanados que los lacayos de Versalles, pero respetuosos y serviciales como ellos. Esa casa y esos domésticos eran su Versalles. Reina entre sus paredes, no era menos reina que María Antonieta, sin el tormento de los deseos insatisfechos, toda vez que sabía limitarlos, no a lo superfluo, sino a lo razonable, y cualquier deseo que se le antojara podía satisfacerlo como si fuera otra reina. Fue, pues, con la frente serena y la sonrisa en los labios que Juana llegó a su casa, temprano todavía. Seguidamente escribió algunas líneas, metió el billete en un sobrecito perfumado, escribió la dirección y llamó. Aún se oía la vibración de la campanilla cuando se abrió la puerta y un lacayo esperaba en el umbral. Tenía razón, se dijo Juana. La reina no está mejor servida. Esta carta es para Monseñor el cardenal de Rohan. El lacayo tomó el billete y salió sin decirle una palabra, con la muda obediencia de los servidores de la mejor escuela. La condesa dejó que retrocediera su pensamiento, encadenándolo con los pensamientos que llenaron su mente durante el camino de regreso. No habían transcurrido cinco minutos cuando llamaron a la puerta. Adelante. Era el mismo lacayo. ¿Vos? Preguntó Juana, con un ligero movimiento de impaciencia. Al salir para cumplir la orden de la señora condesa, la carroza de Monseñor se paraba ante la puerta. Le he dicho que iba a su palacio. Ha cogido la carta, la ha leído, se ha apeado y ha entrado diciendo, anunciadme. Monseñor espera que madame dé instrucciones. Una ligera sonrisa cruzó por los labios de la condesa y después de unos segundos, dijo, hacedle entrar. Estos segundos tuvieron por objeto hacer esperar en su antecámara un príncipe de la iglesia o le eran necesarios a Juana de la Mote para perfilar su plan. El príncipe apareció en la puerta. En su casa, y enviando a buscar al cardenal, y sintiendo tanta alegría porque el cardenal estaba allí, Juana tenía, pues, un plan. Seguramente sí, porque la fantasía de María Antonieta, parecida a uno de esos fuegos fatuos que salpican un valle en sombras. Su fantasía de reina, y sobre todo de mujer, acababa de abrir a los ojos de la intrigante condesa los secretos pliegues de un alma tortuosa y lo suficientemente cauta para ocultarlos. El camino es largo desde Versalles a París, y cuando se recorre llevando consigo el demonio de la ambición, se tiene tiempo para redondear los cálculos más audaces. Juana sentía como si la embriagase la cifra de 600.000 libras, esparcida en diamantes sobre el satén blanco del cofrecillo de Boemer y Bosange. 600.000 libras. ¿No eran, acaso, una fortuna de príncipe, y sobre todo para la mendiga que, hacía un mes, tendía su mano a la limosna de los grandes? Indudablemente, no estaba más lejos la Juana de Valois de la calle Neuve Saint-Gilles de la Juana de Valois de la Raval de Saint-Antoine, ni lo estaba la Juana de Valois de la Raval de Saint-Antoine de la Juana de Valois dueña del collar. Ella pensaba que había franqueado más de la mitad del camino que lleva a la fortuna, y la fortuna que ambicionaba no era una ilusión como la palabra de un contrato, como una posesión territorial, cosas primordiales, sin duda, pero a las cuales es necesario unir la inteligencia del espíritu. No, ese collar era algo muy diferente a un contrato o a una tierra. Ese collar representaba la fortuna visible. Mientras mostraba a los ojos, ardiente y fascinadora. Y puesto que la reina lo deseaba, Juana de Valois podía muy bien soñar con él. Puesto que la reina sabía privarse de dicha joya, Juana de la Mote podía limitar a ella su ambición. Y así mil ideas inconcretas. Estos fantasmas extraños de contornos nebulosos, que según Aristófanes subyugaban a los hombres en los momentos de pasión, mil deseos, mil ansias de posesión tomaron para Juana, durante su camino de París a Versalles, la forma de lobos, de zorros y de serpientes aladas. El cardenal, que debía realizar sus sueños, los interrumpió, respondiendo con su inesperada presencia al deseo que Juana de la Mote tenía de verle. Él también abrigaba sueños, también tenía su ambición, que ocultaba bajo una máscara aparentemente amorosa. Ah, querida Juana, dijo, ya estoy a vuestro lado. Creedme, me habéis llegado a ser tan necesaria que me desasosegaba solo de pensar que estabais lejos de mí. ¿Habéis regresado bien de Versalles? Como vos podéis ver, monseñor. ¿Y contenta? Encantada. ¿La reina os ha recibido, entonces? En cuanto me anunciaron me hizo pasar y he sido introducida ante ella. Habéis tenido suerte. Adivino por vuestro rostro que la reina os ha hablado. He estado cerca de tres horas en el gabinete de su majestad. El cardenal se estremeció y estuvo a punto de repetir, con acento asombrado, tres horas. Pero se contuvo. Sois realmente hechicera y nadie puede resistiros. Vos exageráis, príncipe mío. Es la verdad, entonces, habéis estado tres horas con la reina. Juana afirmó con la cabeza. Tres horas, repitió el cardenal sonriendo. ¿Cuántas cosas una mujer tan espiritual? Alusión a una célebre comedia de Aristófanes, Las nubes, en que acusaba a Sócrates y a los sofistas. Las nubes era el símbolo del pensamiento filosófico de la época, al cual Aristófanes, representante de la reacción, se oponía. ¿Cómo vos puede decir en tres horas? Os aseguro, monseñor, que no he perdido el tiempo. Me parece que durante esas tres horas no habéis pensado en mí ni un solo minuto. Ingrato. ¿De verdad? Exclamó el cardenal. He hecho más que pensar en vos. ¿Qué habéis hecho? Hablar de vos. ¿Hablar de mí? ¿Y a quién? Preguntó el prelado, cuyo corazón comenzaba a latir, con voz que, a pesar de su dominio sobre sí, no disimuló su emoción. ¿A quién sino a la reina? Y diciendo estas palabras tan halagüeñas para el cardenal, Juana tuvo el tacto de no mirar al príncipe, como si la inquietase un poco el efecto que debían producirle. Veamos, querida condesa. Me interesa tanto lo vuestro que no quiero que me ahorréis el más pequeño detalle. Juana sonrió. Sabía que era lo que interesaba al cardenal. Pero como si hubiera pensado guardar para sí el recuerdo de cuánto había ocurrido, y el cardenal no le hubiera rogado que se lo confiase, comenzó lentamente, tirando una sílaba de otra, a contar la entrevista, la conversación, dando a cada palabra la sensación de que, por uno de esos felices azares que hacen la fortuna de los cortesanos, había caído en Versalles en una de las circunstancias que en un día hacen de una extraña una amiga casi indispensable. En efecto, en un día, Juana de la Mote había sido iniciada en las adversidades de la reina y en las impotencias de la realeza. No parecía que el cardenal retuviese del relato más que lo que la reina había dicho en favor de Juana, quien sólo destacaba lo que la reina había dicho del príncipe de Roan. Relatados los acontecimientos, entró el lacayo anunciando que la cena estaba servida. Juana invitó al cardenal con una mirada, y el cardenal aceptó con un gesto afirmativo, dando el brazo a la dueña de la casa, la cual pronto se habituó a hacer los honores de su nuevo hogar. Al terminar la cena, y cuando el prelado hubo bebido a largos tragos la esperanza y el amor en el relato, veinte veces repetido y veinte veces interrumpido, de aquella hechicera, tuvo forzosamente que contar con una mujer que tenía el corazón de los poderosos en su mano. Porque notaba, con una sorpresa que casi rayaba en temor que, en lugar de hacerse valer, como toda mujer a la que se busca y de la cual se tiene necesidad, ella se anticipaba a los deseos de su interlocutor con una gracia bien diferente de aquel orgullo leonino de la última cena, que había tenido lugar en la misma casa. Ahora, Juana hacía los honores de su hogar no sólo dueña de sí misma, sino dueña también de los demás. Ninguna duda en su mirada, ninguna cautela en su voz. ¿No había aprendido altas lecciones de aristocracia al arrimarse a la flor de la nobleza francesa? ¿Una reina sin rival, no la había llamado mi querida condesa? Y el cardenal, sometido a esta superioridad, como hombre superior el mismo, no intentó resistirse. Condesa, dijo tomándole una mano, hay dos mujeres en vos. ¿Cómo es eso? La de ayer y la de hoy. ¿Y cuál prefiere vuestra eminencia? No sé. La de esta noche es una circe, una armiga, alguien irresistible. Y a la cual vos no trataréis de resistir, según espero, monseñor, por muy príncipe que seáis. El príncipe se le acercó, y en el acto se hincó a los pies de Juana de la mote. ¿Estáis pidiendo limosna? Y espero que vos me la daréis. Hoy es día de prodigalidad, repuso Juana. La condesa de Valois ha adquirido importancia, es una mujer de la corte. Antes no existía para las mujeres más orgullosas de Versalles. Ahora puede abrir su mano y tendérsela a quien le parezca bien. ¿Incluso a un príncipe? Preguntó el prelado. Incluso a un cardenal. El cardenal imprimió un largo y ardiente beso sobre la bella y traviesa mano. Y después de consultar con los ojos la mirada y la sonrisa de la dama, se levantó. Al pasar a la antecámara, le dijo unas palabras a su criado. Dos minutos después se oyó el ruido de la carroza que se alejaba. La condesa levantó la cabeza. Confieso, condesa, dijo el cardenal, que he quemado mis naves. No tiene ningún mérito, puesto que estáis en el puerto. El encantamiento era uno de los talentos de Circe, hija de Helios, el sol. Su mayor diversión consistía en cambiar los hombres en monstruos, en minerales, etc. Ulises mismo, aunque protegido por Mercurio y Minerva, sufrió sus encantamientos. 42. Donde se comienzan a ver los rostros bajo las máscaras. Las largas charlas son el privilegio feliz de las gentes que no tienen nada que decirse. Después, la felicidad de callarse u omitir un deseo con una palabra aislada y sin respuesta es un momento inefable. Dos horas después de despedir su carroza, el cardenal y la condesa se encontraban en el punto que describimos. La condesa había cedido y el cardenal había vencido. Sin embargo, el cardenal era el esclavo y la condesa la triunfadora. Dos hombres se engañan el uno al otro dándose la mano. Un hombre y una mujer se traicionan en un beso. Pero aquí el uno no engañaba al otro más que lo que el otro quería ser engañado. Cada uno tenía su fin particular y para ese fin la intimidad era necesaria. Cada uno, pues, había atendido a su propio fin. Tampoco el cardenal se concedió el lujo de disimular su impaciencia. Se contentó con dar un pequeño rodeo y volviendo a llevar la conversación hacia Versalles y hacia los honores que esperaban allí a la nueva favorita de la reina, dijo. Ella es generosa. Nada le parece bastante caro para las personas a quienes quiere. Tiene el raro espíritu de dar un poco a todo el mundo y de dar mucho a muy pocos. ¿Creéis, pues, que es rica? Preguntó Juana. Ella sabe tener recursos con una palabra, un gesto, una sonrisa. Nunca un ministro, excepto Turgot, ha tenido el valor de negar a la reina lo que ella ha pedido. Pues yo la encuentro menos rica de lo que vos suponéis. Pobre reina, o mejor, pobre mujer. ¿Cómo es eso? ¿Acaso se es rico cuando uno se ve obligado a imponerse privaciones? ¿Privaciones? Explicaos, querida Juana. Dios mío, os diré lo que he visto, nada más y nada menos. Os escucho. Figuraos dos suplicios que esa desgraciada reina ha sufrido. ¿Dos suplicios? ¿Cuáles? ¿Sabéis lo que es el deseo de una mujer, querido príncipe? No, pero pienso que vos podéis informarme, condesa. La reina tiene un deseo que no puede satisfacer. ¿De quién? No es de quién, sino de qué. ¿De qué? De un collar de diamantes. No sigáis. Ya sé. ¿Os referís a los diamantes de Güemir y Bosange? Precisamente. Esa es una vieja historia, condesa. Turgot, uno de los ministros más brillantes y más eficaces del antiguo régimen, había emprendido una reforma económica liberal que debía equilibrar la tesorería del Estado. Vieja o nueva, no es una verdadera desesperación para una reina el que no pueda poseer lo que podría tener una simple favorita. Quince días que hubiera vivido más el rey Luis XV y Juana Bauvernier habría tenido lo que no puede poseer María Antonieta. Querida condesa, estáis en un error. La reina ha podido tener mil veces esos diamantes y se ha negado siempre a aceptarlos. Lo pongo en duda. Cuando yo os lo digo, es cierto. El rey se los ha ofrecido y ella los ha rechazado. Y el cardenal contó la historia del barco que Juana escuchó con vivo interés. ¿Y qué? Preguntó después. ¿Cómo y qué? ¿Qué es lo que prueba eso? Que ella no ha querido esa joya. Juana se encogió de hombros, preguntando. ¿Y vos, que conocéis a las mujeres, que conocéis la corte y a los reyes, contestáis eso? Confirmo una negativa. Mi querido príncipe, eso únicamente confirma una cosa. Que la reina tuvo necesidad de decirle una palabra brillante, una palabra que la hiciese popular, y la dijo. ¿Es así como creéis en las virtudes reales? Ah, criatura escéptica, santo Tomás era un creyente comparado a vos. Escéptica o creyente, os afirmo una cosa. ¿Cuál? Que la reina tan pronto como ha rehusado el collar, ha sufrido un deseo loco de poseerlo. Os forjáis esas ideas, querida mía, y os diré que a pesar de todos sus defectos, la reina tiene una cualidad extraordinaria. ¿Cuál? Su desinterés. No ama el oro, no la ciegan las piedras preciosas. Concede a los minerales su valor, pero para ella una flor en su vestido vale más que un diamante en su oreja. No digo que no. Solo que en este momento sostengo que tiene verdaderos deseos de rodear con varios diamantes su cuello. ¿Os sería imposible probármelo? Nada más fácil, porque yo también he visto el collar. ¿Vos? Yo, y no solo lo he visto, sino que lo he tocado. ¿Dónde? En Versalles. ¿En Versalles? Sí, ¿a dónde lo llevaron los joyeros para tentar por última vez a la reina? ¿Y es magnífico? Es maravilloso. Entonces vos, que sois tan femenina, comprendéis que se piense en este collar. Comprendo que por él se pierda el sueño. Ay, y que no tenga yo un barco que dárselo al rey. ¿Un barco? Sí, y él me daría el collar, y en cuanto lo tuviera, vos podríais dormir. ¿Os reís de mí? Nunca. Entonces os diré algo que seguramente os asombrará. ¿Qué es? Que yo no aceptaría ese collar. Mejor así, condesa, porque yo no os lo podría ofrecer. Ni vos ni nadie. Eso es lo que la reina sabe, y por esa razón lo desea tanto. Pero os repito que el rey se lo ha ofrecido. Juana hizo un movimiento casi involuntario, diciendo. Y yo os digo que las mujeres amamos esos tesoros cuando nos los ofrecen personas que nos obligan a aceptarlos. El cardenal miró a Juana con más atención. No comprendo lo que queréis decir. Es mejor que no me entendáis, pero... Si yo fuera el rey y vos fuerais la reina, os obligaría a aceptarlo. Sin ser el rey, obligad a la reina a que lo acepte y veréis si ella sigue rechazándolo. ¿Pero estáis segura de que no os engañáis? ¿La reina tiene ese deseo? No vive. Escuchad, querido príncipe. ¿No dijisteis un día, o yo os entendí mal, que no os molestaría ser ministro? Es posible que lo haya dicho, condesa. Hagamos una apuesta. ¿Cuál? Que la reina hará ministro al hombre que consiga que ese collar esté en su tocador antes de ocho días. Condesa, mantengo lo que digo. ¿Os gustaría más que pensar sin exteriorizaros lo que pienso? O, no. Además, lo que digo no os concierne. Naturalmente que vos no vais a emplear un millón y medio en un capricho real. Sería pagar demasiado cara una cartera que conseguiré sin abonar nada porque se os debe dar. Tomad, pues, lo que os he dicho por una habladuría. Soy como los loros. Me he emborrachado de sol y sólo sé repetir que hace calor. Monseñor, es una prueba muy dura un día de favor real para una humilde provinciana. Para soportar esos rayos hay que ser águila como vos y poderlos mirar de frente. El cardenal la miraba con estupor. Ahora me juzgáis tan mal, me encontráis tan vulgar y tan insignificante que ni siquiera me contestáis. ¿Sobre qué? La reina juzgada por mí soy yo. ¿Condesa? ¿Qué queréis? He creído que deseaba los diamantes por lo que ha suspirado viéndolos y lo he creído porque yo en su lugar también los habría deseado. Perdonad mi flaqueza. Sois una mujer adorable, condesa. Poseéis, gracias a una alianza increíble, la debilidad del corazón, como vos decís, y la fuerza del espíritu, y sois tan poco mujer en ciertos momentos que casi me asustáis. Pero sois tan adorablemente femenina en otros que bendigo al cielo lo mismo que os bendigo a vos. Y el galante cardenal selló su galantería con un beso, diciendo después. Y no hablemos más de eso. Conforme, murmuró Juana, y se dijo para sí. Me parece que ha mordido el anzuelo. En efecto, aunque había dicho. No hablemos más de eso, el cardenal preguntó. ¿Y vos creéis que es Buemer el que ha vuelto a presionar? Con Bosange, sí, repuso inocentemente Juana de la Mote. Bosange, esperad, dijo el cardenal, como si tratara de recordar. ¿Bosange es su socio? Sí, un sujeto flacucho. ¿Es ese, sí, sabéis dónde vive? Quizá por el distrito de la Ferraille, de Lecole. No sé, pero seguro que por los alrededores del Pont Neuf. Del Pont Neuf, tenéis razón. Me parece haber leído esos nombres en una puerta al pasar en mi carroza. El pez sigue mordiendo el anzuelo. Juana tenía razón. El anzuelo se había clavado en el gaznate de la presa. A la mañana siguiente, al salir del nido de la Raval Saint Antoine, el cardenal se hizo llevar a casa de Buemer. Fiaba en guardar el incógnito, pero Buemer y Bosange eran los joyeros de la corte, y a las primeras palabras que pronunció le llamaron Monseñor. Sí, soy Monseñor, dijo el cardenal, pero puesto que me habéis reconocido, sed discretos para que los demás no me reconozcan. Monseñor puede estar tranquilo. Nosotros atenderemos las instrucciones de Monseñor. Vengo para comprar el collar de diamantes que habéis enseñado a la reina. Estamos desesperados, pues Monseñor llega tarde. ¿Cómo es eso? Está vendido. Es imposible, puesto que ayer lo ofrecisteis de nuevo a su majestad. ¿Qué volvió a rechazarlo, Monseñor, y de ahí que respetamos un anterior compromiso? ¿Y con quién se ha concluido esa venta? Preguntó el cardenal. Es un secreto, Monseñor. Demasiados secretos, Monseur Boemer. Pero, Monseñor, yo creía, Monseur, continuó el cardenal, que un joyero de la corona de Francia se enorgullecía de que quedase en Francia esa bella pedería, pero vos preferís Portugal. Monseñor lo sabe todo, gruñó el joyero. ¿Por qué os extraña? Si Monseñor lo sabe todo, no puede ser más que por confidencia de la reina. ¿Y cuando se cumple ese trato? Preguntó el cardenal sin recoger la halagadora suposición. Esto cambiaría las cosas, Monseñor. Explicaos, pues no os comprendo. Monseñor, ¿me permite que hable con toda libertad? Habla. La reina desea nuestro collar. ¿Lo creéis así? Estamos seguros. Y entonces, ¿por qué no lo ha comprado? Porque se lo rechazó al rey, y volverse atrás de una decisión que le ha valido tantos elogios a su majestad, sería demostrar que es caprichosa. La reina está por encima del que dirán. Sí, cuando es el pueblo, o cuando son los cortesanos los que hablan, pero no cuando se trata del rey. ¿No sabéis que el rey quiso regalar el collar a la reina? Sí, pero también le agradeció que no lo quisiera. ¿Y cuál es vuestra conclusión? Que a la reina le gustaría tener el collar, sin que pareciese que era ella quien lo compraba. Os engañáis, Monsier Boemer. No hay nada de eso. Entonces es lamentable, Monseñor, porque habría sido la más poderosa razón que tendríamos para faltar a nuestra palabra con el embajador de Portugal. El cardenal estaba pensativo. Por muy sutil que sea la diplomacia de los diplomáticos, la de los comerciantes tiene mayor solidez. La diplomacia negocia casi siempre valores que no posee, y el mercade tiene entre sus garras el objeto que excita la curiosidad. Viendo que estaba a merced del vendedor, dijo el cardenal. Monsier, suponed que la reina desea vuestro collar. Esto lo cambiaría todo, Monseñor. Puedo romper cualquier compromiso cuando se trata de dar la preferencia a la reina. ¿En cuánto lo vendéis? En 600.000 libras. ¿Cómo condicionáis el pago? El portugués me hacía un anticipo y yo llevaría el collar a Lisboa, donde se me abonaría la totalidad. Este modo de pago no es viable con nosotros, Monseñor Boemer. Un anticipo si lo tendréis, si es razonable. 100.000 libras. Se pueden encontrar. ¿Y el resto? ¿Su eminencia necesita tiempo? Con la garantía de su eminencia, la operación se simplifica. Únicamente que la tardanza implica una pérdida, porque, fijaos, Monseñor, que en un acuerdo comercial de esta importancia las cifras crecen, y lógicamente si se quiere. Los intereses de 600.000 libras, con una garantía de un 5%, se elevan a 75.000 libras, y la ganancia de un 5% es una ruina para los comerciantes. El 10% es regularmente la tasa aceptable. Significaría 150.000 libras, según vuestra cuenta. Exacto, Monseñor. Pongamos que vos vendéis el collar en 700.000 libras, Monsieur Boemer, y dividís el pago de 150.000 libras que quedan en 3 plazos a satisfacer en un año. ¿Estáis de acuerdo? Monseñor, perdemos 50.000 libras en la operación. Creo que no. Si obtuvieseis mañana las 150.000 libras os sería algo embarazoso, pues un joyero no compra tierras de ese precio. Somos dos, Monseñor, mi socio y yo. Ya lo sé, pero no importa, y quedaréis mucho más satisfechos cuando cobréis las 500.000 libras, o sea 250.000 cada uno. Monseñor olvida que estos diamantes no nos pertenecen. Si fuesen nuestros, seríamos lo bastante ricos para no tener que inquietarnos por las condiciones de pago ni por el sitio donde estuviesen los fondos. ¿A quién pertenecen, entonces? A unos 10 fiadores. Hemos adquirido las piedras acudiendo a varias firmas. Conseguimos una en Hamburgo, otra en Nápoles, otra en Buenos Aires, dos en Moscú. Nuestros fiadores esperan la venta del collar para que se les pague. El beneficio que obtendremos será nuestra única ganancia, pero, ay. Monseñor, desde que ese desdichado collar está en venta, hace más de dos años, hemos perdido doscientas mil libras en intereses. Ved cuál ha sido nuestro beneficio. El cardenal le interrumpió, diciéndole. ¿Me dejáis que os diga que yo no he visto aún el famoso collar? Es verdad, monseñor. Aquí lo tenéis. Y Buemer, con un cuidado y una lentitud que parecían un rito, exhibió el magnífico collar. Soberbio. Exclamó el cardenal, acariciando suavemente los broches que debían cerrarse sobre el cuello de la reina. Luego, con la mayor sencillez, preguntó. ¿Trato hecho? Sí, monseñor. Iré enseguida a la embajada para anular el convenio. No creía que actualmente hubiese embajador de Portugal en París. Monsieur de Souza ha venido de incógnito. Para tratar este asunto, dijo el cardenal riendo. Sí, monseñor. Pobre de Souza, le conocí mucho. Pobre de Souza. El cardenal siguió riendo, y Boemer creyó que debía asociarse a la alegría de su cliente, y uno y otro siguieron riendo como si acabasen de tramar una jugada contra Portugal, hasta que Boemer, que quería pisar sobre seguro, preguntó. Monseñor, ¿quiereis decirme cómo se formalizará el acuerdo? Como de costumbre. ¿Con el intendente de Monseñor? No, vos no negociaréis más que conmigo. ¿Cuándo? A partir de mañana. ¿Las 100.000 libras? Las traeré mañana. Bien, Monseñor. ¿Y los documentos? Los suscribiré aquí mañana. Me parece lo mejor, Monseñor. Y puesto que sois un hombre que sabe guardar un secreto, Monseur Boemer, acordaos de que tenéis en vuestras manos uno de los más importantes. Me doy cuenta, y mereceré vuestra confianza, lo mismo que la de su majestad la reina. El cardenal casi se sonrojó, viéndosele algo turbado, pero íntimamente feliz, como quienquiera que se arruine cegado por su pasión. Al día siguiente, Boemer se dirigió a la embajada de Portugal. En el momento en que iba a llamar, Beauside, el primer secretario, repasaba el rendimiento de cuentas de Ducorneau, el primer canciller, y don Manuel, o de Souza, el embajador, explicaba un nuevo plan de campaña a su socio, el ayuda de cámara. Después de la última visita de Boemer a la calle de la Jusiene, el palacio había sufrido muchas transformaciones. El personal, trasladado, según ya hemos visto, en dos coches de posta, se había distribuido de acuerdo con lo que exigía el momento y atendiendo cada uno la función que le correspondía en la residencia del nuevo embajador. Importa decir que los socios, repartiéndose los papeles que desempeñaban admirablemente bien, con un sigilo digno de la mejor causa, vigilaban por sí mismos sus intereses sin distraerse un instante, sin olvidar las consecuencias que podía traer un error. Ducorneau, encantado de la inteligencia de todos los servidores, admiraba al mismo tiempo que el embajador fuese poco cuidadoso del prejuicio nacional, admitiendo que desde el primer secretario hasta el tercer ayuda de cámara fuesen franceses, refiriéndose a esa grata singularidad, al hablar con Beauside, deshaciéndose en elogios hacia el jefe de la embajada. Los de Souza, como podéis ver, decía Beauside, no son como esos portugueses conservadores que todavía viven apegados al siglo XIV, tan abundantes en nuestras provincias. No, son gentiles hombres viajeros, millonarios, que serían reyes en cualquier parte si se les antojase. Pero no sienten ese deseo, dijo Ducorneau. ¿Para qué, señor canciller? Con varios millones y un nombre de príncipe, ¿no vale uno lo que vale un rey? Sabia doctrina filosófica, señor secretario, dijo Ducorneau. No esperaba escuchar estas máximas de igualdad de la boca de un diplomático. Nosotros somos una excepción, repuso Beauside, un poco contrariado de su anacronismo. Sin ser un volteriano o un armenio a la manera de Rousseau, se conoce el mundo filosófico, se conocen las teorías naturales de la desigualdad de las condiciones y de las fuerzas. ¿Sabéis, exclamó con fervor el canciller, que es una suerte que Portugal sea un pequeño estado? ¿Por qué? Porque con hombres así en su cumbre, se engrandecería rápidamente. Nos lisonjeáis, querido canciller. No, nosotros no hacemos política filosófica. No es aplicable. Olvidémosla. Hay, pues, cien mil libras en la caja fuerte, según decís. Sí, señor secretario. 108 mil libras. ¿Y deudas? Ninguna. Es ejemplar. Dadme la nota del registro, por favor. Aquí está. ¿Cuándo será la presentación, señor secretario? Quiero deciros que en el distrito esto es objeto de curiosidad, de comentarios, casi de inquietudes, diría. Sí, ¿eh? De vez en cuando circulan alrededor del palacio gentes que quisieran que la puerta fuese de vidrio. ¿Gentes? Exclamó Beauside. ¿Gentes del distrito? Y otras. Siendo la misión del señor embajador secreta, comprender que la policía se ocupará bien pronto de saber los motivos. Pienso como vos, dijo Beauside con cierta inquietud. Ve, señor secretario, dijo Ducorneau, llevando a Beauside a la ventana de una esquina del pabellón. ¿No veis en la calle a un hombre con abrigo oscuro y sucio? Sí. ¿Veis cómo mira hacia acá? ¿Quién creéis que es ese hombre? Qué sé yo, quizá un espía de Dekrosne. Es probable. Entre nosotros, señor secretario, os diré que Dekrosne no es un magistrado de la talla de Monsieur de Sartines. ¿Conocisteis a de Sartines? No. Ese ya os habría adivinado diez veces. Claro que vos tomáis unas precauciones, pero se interrumpió al oír la campanilla. El señor embajador llama, dijo precipitadamente Beauside, a quien la conversación comenzaba a fastidiar. Y abriendo la puerta rápidamente, rechazó a dos de los socios, los cuales, uno con la pluma en la oreja y otro con la escoba en la mano, un servidor de cuarto orden y el otro la cayó, encontraban la conversación demasiado larga, y querían participar, o por lo menos oírla. Beauside entendió que había algo sospechoso, y se prometió doblar la vigilancia. Subió a la cámara del embajador, después de estrechar con disimulo la mano de sus dos amigos y con pinches. 43. Don de Ducorneau no comprende nada de lo que pasa. Don Manuel, de Souza para el caso, estaba menos amarillo que de costumbre, es decir, estaba más colorado. Acababa de tener con el señor comendador, su ayuda de cámara, una penosa explicación, y no había terminado todavía. Cuando llegó Beauside, los dos gallos se arrancaban las últimas plumas. Veamos, Monsieur Beauside, dijo el comentador, ponednos de acuerdo. ¿En qué? Preguntó el secretario, adoptando una actitud de árbitro después de cambiar una mirada con el embajador, su aliado natural. Vos sabéis, dijo el ayuda de cámara, que Bohemer debe venir hoy a concluir el asunto del collar. Lo sé. ¿Y qué debe contar con sus 100.000 libras? También lo sé. Estas 100.000 libras son propiedad de la asociación, no es así. ¿Quién lo duda? Beauside me da la razón, dijo el comendador, volviéndose hacia el embajador. Esperemos, esperemos, dijo el portugués, con un ademán apaciguador. Yo no doy la razón más que sobre este punto, dijo Beauside, que las 100.000 libras pertenecen a los asociados. Justo. Yo no pido más. Entonces, la caja fuerte no debe estar en la única oficina que está contigua a la cámara del señor embajador. ¿Por qué? Dijo Beauside. Y el señor embajador, prosiguió el comendador, debe darnos a cada uno una llave de la caja. No, dijo el portugués. ¿Vuestras razones? Sí, vuestras razones, pidió Beauside. Si se desconfía de mí, dijo el portugués acariciándose la barba, ¿por qué no he de desconfiar yo de los demás? Me parece que si puedo ser sospechoso de robar a la asociación, puedo sospechar que la asociación quiera robarme. De acuerdo, dijo el ayuda de cámara, pero justamente por eso tenemos iguales derechos. Entonces, mi querido monsieur, si queréis implantar la igualdad, debisteis decidir que desempeñase cada uno el papel de embajador. Quizá habría sido menos verosímil a los ojos del público, pero los asociados se hubieran sentido seguros. No es así. Y primero, interrumpió Beauside, señor comendador, vos no obráis como buen camarada. ¿Es que monsieur don Manuel no tiene un privilegio irrefutable, el de la invención? Eso, eso, dijo el embajador. Y Beauside lo comparte conmigo. Va, 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 repuso el comendador. Una vez que un negocio está en marcha, se dejan de lado los privilegios. De acuerdo, pero se continúa prestando atención a los procedimientos, dijo Beauside. Yo no vengo por mí solo a hacer esta reclamación, murmuró el comendador, un poco turbado. Nuestros camaradas piensan como yo. Están equivocados, aseguró el portugués. Están equivocados, repitió Beauside. Yo sí que estoy equivocado, replicó el comendador, al pretender que Beauside me dé la razón. El secretario tiene que estar de acuerdo con el embajador. Señor comendador, repuso Beauside con una frialdad asombrosa, vos sois un granuja a quien cortaría las orejas si tuvierais todavía orejas, pero os las han recortado demasiadas veces. ¿Qué es lo que queréis? Preguntó el comendador hirguiéndose. Nosotros estamos en el gabinete del señor embajador, y podemos tratar el asunto pacíficamente. ¿Por qué venís a insultarme diciendo que yo me entiendo con su excelencia? Y también me habéis insultado a mí, dijo desdeñosamente el portugués, acudiendo en ayuda de Beauside. Tenéis que darnos razón de ello, señor comendador. Yo no soy un fiel abraz, gruñó en la ayuda de cámara. Ya lo veo, confirmó Beauside. Y el resultado serán unos cuantos guantazos, comendador. Socorro. Gritó el comendador al verse sujeto por el amante de Olive y casi estrangulado por el portugués. Pero en el momento en que los dos jefes iban a tomarse la justicia por su mano, la campanilla de abajo advirtió que había visita. Dejémosle, dijo el embajador. Y que atienda su trabajo, dijo el primer secretario. Los camaradas sabrán esto, replicó el comendador componiéndose el vestido. Decidles lo que queráis. Nosotros sabemos lo que responderemos. Monsieur Boehmer. Gritó desde abajo el suizo. Todo se va a arreglar, querido comendador, dijo Beauside, soplando cordialmente el cogote de su adversario. Ya no tendremos más disputas sobre las 100.000 libras, puesto que van a desaparecer con Boehmer. Vamos, desempeñad vuestro papel, señora ayuda de cámara. El comendador salió riuniendo y recobró su aire humilde para introducir convenientemente al joyero de la corona. En este intervalo, antes de que entrase Boehmer, Beauside y el portugués cambiaron una segunda mirada tan significativa como la primera. Boehmer entró seguido de Bosange. Los dos tenían una apariencia humilde y recelosa, respecto a la cual los finos observadores de la embajada no se engañaron. Mientras se acomodaban en los sillones ofrecidos por Beauside, este continuaba estudiándolos y acechaba la mirada del embajador, para dirigir convenientemente la conversación. El portugués conservaba su postura digna y oficial. Boehmer, el hombre de las iniciativas, tomó la palabra en esta difícil circunstancia, explicando que razones políticas de alta importancia le impedían proseguir la negociación comenzada. El embajador emitió un gruñido de protesta y el primer secretario roncó un uf. Que coreó su excelencia. Boehmer estaba cada vez más confuso, pero no cedió, ni cuando el embajador, traducido por Beauside, le recordó que la venta se había convenido y que el dinero del anticipo estaba a su disposición. Y agregó que su gobierno debía tener conocimiento de la conclusión de la venta y que romperla era exponer a su majestad portuguesa a una afrenta. Boehmer arguyó que había pensado en las consecuencias, pero que volver al acuerdo inicial era imposible. Beauside no transigía con la ruptura, y advirtió a Boehmer con un lenguaje inequívoco que romper el convenio era de mal negociante y de hombre sin palabra. Bosange tomó entonces la palabra para defender la seriedad, nunca en entredicho, de la casa Boehmer y Bosange. Pero no fue elocuente. Beauside le cerró la boca con una sola pregunta. ¿Vos habéis encontrado un mejor postor? Los joyeros, que no estaban muy fuertes en política y que tenían de la diplomacia en general y de los diplomáticos portugueses en particular una idea excesivamente alta, enrojecieron, creyéndose adivinados. Beauside vio que había dado en el clavo, y como le importaba terminar un asunto que significaba una fortuna, fingió consultar en portugués al embajador. Señores, dijo entonces a los joyeros, os ofrecen un beneficio, y nada más natural. Esto prueba que los diamantes tienen un precio muy elevado. Pues bien, su majestad portuguesa no quiere hacer sino una buena compra que beneficie a los comerciantes honrados. ¿Hay que ofrecer cincuenta mil libras? Bohemer hizo un gesto negativo. ¿Cien mil, ciento cincuenta mil libras? Continuó Beauside, decidido a ofrecer un millón con tal de ganar la parte que le correspondía de seiscientas mil libras. Los joyeros se quedaron durante un momento abrumados, después de haberse consultado entre sí. No, señor secretario. No os toméis el trabajo de tentarnos. La venta se ha efectuado. Una voluntad más poderosa que la nuestra nos ha ordenado vender el collar en el país. Sin duda comprenderéis de qué se trata. Excusadnos. No es que nosotros reusemos, no hubiéramos hecho semejante cosa. Es de alguien más grande que nosotros, más grande que vos, de quien nace la oposición. Beauside y el portugués no supieron qué contestar. Hicieron una demanda cumplido a los joyeros y trataron de mostrarse indiferentes, sin darse cuenta de que en la antecámara el comendador ayuda de cámara escuchaba detrás de una puerta, para saber cómo iba el negocio del cual se le quería excluir. Pero el digno asociado fue tan torpe que al inclinarse sobre la puerta resbaló y cayó, haciendo un ruido que alarmó a Beauside, quien corrió a la antecámara y encontró al desgraciado tratando de levantarse. ¿Qué haces aquí, desdichado? Gritó Beauside. Monsieur, respondió el comentador, traía el correo de esta mañana. Dadmelo todo y salid de aquí. Era la correspondencia de la cancillería. Letras de Portugal o de España, insignificantes la mayor parte para el normal que hacer de Du Corneau, pero que al pasar por las manos de Beauside o de su jefe antes de pasar a la cancillería les habían informado de una serie de datos sobre los asuntos de la embajada. Poco después los joyeros se levantaron, conteniendo el impulso de salir corriendo tras una entrevista tan desagradable. El ayuda de cámara recibió la orden de acompañarles hasta el patio y al quedar solos el embajador y el secretario se miraron significativamente. El golpe, dijo Monsieur de Souza, ha fracasado. Totalmente, reconoció Beauside. Sobre 100.000 libras, tocamos cada uno a 8.400 libras. Una miseria, precisó Beauside. Pero ahí, en la caja fuerte, sí, hay 108.000 libras. 54.000 cada uno. Sí, pero el comentador no nos va a dejar un momento solos desde que sabe que el asunto ha fracasado. Voy a buscar un medio. Yo ya tengo uno, dijo Beauside. ¿Cuál? ¿El comentador va a volver? Sí. ¿Va a pedir su parte y la de sus asociados? Sí. ¿Nosotros vamos a tener la caja en nuestras manos? Claro. Llamemos al comentador y finjamos decirle un secreto. Luego, dejémosle hacer. Me parece que adivino, dijo el portugués. Id por él. Os iba a decir que fuerais vos. Ni el uno ni el otro querían dejar a su amigo solo con la caja. La confianza brillaba por su ausencia. El embajador respondió que su cargo le impedía dar órdenes a un ínfimo subordinado. Vos no sois un embajador para él, dijo Beauside. Pero no importa. ¿Vais a buscarle? No, le llamaré por la ventana. En efecto, Beauside llamó por la ventana al comentador en el momento que se disponía a tener una conversación con el suizo, pero al oír que le llamaban subió, encontrando a los dos cabecillas en el departamento contiguo al de la caja. Beauside se dirigió a él con gesto risueño, diciéndole. Apuesto a que sé lo que decíais al suizo. Yo. Sí, le contabais que el asunto con Bohemera ha fracasado. Os aseguro que no. Estáis mintiendo. Os lo juro. Mejor, porque si le hubieseis dicho nada, habríais hecho una solemne tontería y perdido una bonita cantidad. ¿Cómo? Exclamo el comentador sorprendido. ¿Qué cantidad? No sois tan cándido para no comprender que sólo nosotros tres conocemos el secreto. Es verdad. Y que nosotros tres tenemos las 108.000 libras, pues todos creen que Bohemera y Bosange se las han llevado. Justo, dijo alborozado el comentador. Es verdad. Unas 33.333 libras cada uno, dijo el portugués. Más, más. Exclamó el comentador. Hay una fracción de 8.000 libras. Es verdad, confirmó Beauside. ¿Aceptáis? ¿Que si acepto? Dijo el ayuda de cámara frotándose las manos. Ya lo creo. Esto es hablar bien. Esto es hablar como un granuja, replicó Beauside. Cuando yo decía que vos no sois más que un bribón, embajador, vos que sois robusto, cogedme a este tipo y entreguémoslo a nuestros asociados, diciéndoles lo que pretendía. Por favor, por favor, suplicó el incauto. Yo bromeaba. Pronto, continuó Beauside. Encerrémosle en la cámara negra, hasta que decidamos la justicia que merece. Por favor. Seguía suplicando el comendador. Evitad, dijo Beauside al portugués mientras encerraba al pérfido comendador, tened cuidado de que Ducorneau nos oiga. Si no me dejáis, dijo el comendador, os denunciaré a todos. Y yo te estrangularé, replicó encoderizado Monsieur de Souza, empujando a la ayuda de cámara al gabinete vecino. Traedme a Monsieur Ducorneau, dijo al oído de Beauside. Este no se hizo rogar. Pasó rápidamente al gabinete contiguo del embajador mientras el jefe encerraba al comentador desleal. Pasó un minuto y Beauside no volvía. Y entonces el embajador tuvo una idea. Se había quedado solo, y la caja fuerte estaba a diez pasos. Para abrirla y coger las 108.000 libras en billetes, descolgarse por una ventana y cruzar el jardín, un ladrón que merezca ese título no necesita más de dos minutos. El portugués calculó que Beauside, para traer a Ducorneau, perdería por lo menos cinco minutos. En el acto fue a la puerta de la cámara donde estaba la caja fuerte, y vio que la puerta tenía el cerrojo puesto, pero él era fuerte y hábil. Habría abierto la puerta de una ciudad con una llave de reloj. Beauside desconfía de mí, pensó, porque yo tengo la llave, y ha corrido el cerrojo. Eso es lógico. Con la espada hizo saltar el cerrojo, corrió a la caja y soltó una maldición. La caja era como una enorme boca vacía. Nada, nada, nada. Beauside, que tenía una segunda llave, había entrado por la otra puerta apoderándose del dinero. El portugués corrió como un insensato hasta donde estaba el suizo, al que encontró cantando. Beauside le llevaba cinco minutos de ventaja. Cuando el portugués, con sus gritos y sus juramentos, hubo puesto al corriente a todos de lo ocurrido, y para apoyarse en un testimonio devolvió al comentador la libertad, no encontró más que incrédulos enfurecidos. Se le acusaba de haber urdido la estafa con Beauside, el cual había salido con tiempo, llevándose la mitad del robo. Ya no hubo más fingimientos ni más misterios. El honrado du Corneau no comprendía a aquellas gentes entre las cuales se veía envuelto. Estaba a punto de desvanecerse cuando vio que aquellos diplomáticos se disponían a colgar al embajador, quien ya no podía defenderse. Colgar a Monsieur de Souza. Gritaba el canciller. Eso es un crimen de lesa majestad. No comprenden lo que van a hacer. Y decidieron encerrarle en el sótano, pues gritaba demasiado. Pero en el mismo momento tres golpes dados solemnemente en la puerta hicieron estremecer a los asociados, quienes enmudecieron. Y los tres golpes se repitieron. Después una voz aguda ordenó en portugués. Abrir en nombre del señor embajador de Portugal. El embajador. Exclamaron aquellos granujas, dispersándose por el palacio. Y durante algunos minutos, por los jardines, por los muros vecinos, por los tejados, fue un sálvese quien pueda, el poner los pies en polvorosa. El verdadero embajador, que acababa efectivamente de llegar, no pudo entrar en su casa más que por medio de los arqueros de la policía, quienes derribaron la puerta a la vista del gentío, atraído por un inesperado espectáculo. Desde por los mítos, rígues, Gracias por ver el video